Hubo una terrible tormenta. El cielo se llenó de extraños relámpagos azules y nubes negras. Cuervos y grandes pájaros volaban creando el caos. Uno de estos pájaros grandes y de alas poderosas, posado sobre una lápida, con la ciudad en llamas visible detrás. Sus ojos reflejaban el horror de lo que estaba ocurriendo. Llovía y en el suelo mojado yacía una pila de cadáveres. Agua mezclada con sangre derramada. El espectáculo era sencillamente espantoso. El hombre tosió mucha sangre. Un hombre calvo, cansado y macizo, con un par de cicatrices en la cara. Dijo que ellos, el valle del humo fantasma, siempre habían ayudado a los ciudadanos corrientes a luchar contra la injusticia matando solo a quienes se lo merecían. Ya estaba cubierto de sudor, pero no de miedo. Xiao Jianmin se paró frente a él. Parecía un cuervo. Tenía el pelo largo y negro y ropa negra. Llevaba un gran sombrero negro con un velo en la cabeza. El hombre dijo que como cultivador, Xiao Jianmin debería ser responsable de ayudar a la gente ordinaria de la sociedad. Le preguntó por qué estaba ayudando a estos funcionarios corruptos a destruir su valle. Xiao Jian tenía los ojos azules y una marca dorada en la frente. Respondió que el hombre estaba equivocado. Reveló que no le importaba en absoluto lo que estaban haciendo aquí. El hombre echó una última mirada a su oponente. En ese momento, Xiao Jianmin blandió su espada y el hombre perdió la vida. Su sangre manchada quedó en el parqué. Llovía a cántaros. La sangre electrificaba la espada de Xiao Jianmin. Miró hacia arriba. Solo su sombrero le protegía del agua. Se dijo que solo seguía la ley de la selva. Xiao Jianmin se subió a un alto árbol y contempló el valle. Detrás de él había cuervos y pájaros que custodiaban los cadáveres de la gente. Era una mañana clara. Se divisaba una hermosa ciudad. Una secta de cielo formidable. Había una multitud de gente en la calle. La mayoría se volvió al oír los gritos del chico que pedía a Sir que le aceptara en la secta. Era el pequeño superviviente. Estaba abrazado a las piernas de un hombre bien alimentado, llorando y gritando que una vez perteneció a una familia adinerada pero que los 300 habían sido brutalmente asesinados por un hombre despreciable. El hombre hacía todo lo posible por tirar al niño de su pierna y el niño no paraba de decir que al ser el único superviviente, él débil y solo, tenía que vagar por el barrio de Lampa. El chico miró al hombre con ojos infelices y llorosos y le contó que, cuando se enteró de que pertenecía a una secta tan poderosa, rezó y siguió al hombre, diciéndole que solo quería encontrar un maestro y hacerse más fuerte y que, si se lo llevaba, lo haría. El hombre no le dejó terminar. Le preguntó si tenía una carta de recomendación. Tío y carta tienen la misma pronunciación en chino y entonces el chico contestó que no tenía tío. El hombre pensó que era un mocoso ignorante. El hombre gordo le preguntó si podía ofrecerle algún tesoro. El chico tiró de sus mangas y sugirió al hombre que le diera un poco. Entonces el niño se subió a su cuello. El hombre le preguntó si tenía alguna habilidad especial. Él dijo que podía comer. Entonces el hombre decidió que era un cerdo inútil que había venido a comer. Le tiró del cuello y le preguntó si sabía dónde estaba. El chico sonrió ampliamente y preguntó, ¿no era esta la secta del cielo formidable? El hombre se sorprendió de lo que resultó saber después de todo. Reveló que la secta del cielo formidable había existido en el reino Chu durante tres mil años. Era muy respetada y tenía una poderosa base. Dijo que cada miembro de la secta era un experto. Todos eran guerreros fuertes. Y hace poco, el hermano mayor Xiao había acabado el solo con todos los bandidos del Valle del Humo Fantasma. Había matado a nueve de los diez grandes bandidos. Ahora también miraba enfadado al chiquillo y le decía que como no tenía carta de recomendación, entonces no era más que escoria. Le decía que no tenía ningún tesoro. Así que también era pobre. Al fin y al cabo, no era más que basura sin mucha habilidad. Entonces le dio una fuerte patada al chico y éste salió volando muy lejos hacia un lado. El hombre gritó que eso era una secta del cielo formidable. Ellos no hacen caridad y no aceptarían a un inútil de mierda como él, gritando que se fuera a la mierda la escoria. El chico cayó dolorosamente al suelo, golpeándose la cabeza. Los lugareños lo miraron con disgusto, diciendo que este tipo realmente se atrevía a intentarlo. Un hombre dijo que esta escoria nunca sería aceptada en la secta. El chico se levantó y se alejó, siseando que el hombre era un cerdo gordo y estúpido. Esto enfureció terriblemente al hombre, pero tenía esperanzas de haber oído lo que había oído, y por eso preguntó al muchacho que acababa de decir. El chico se dio la vuelta con confianza y le contestó claramente, diciéndole que era un cerdo gordo y estúpido. Señaló con el dedo al hombre y le dijo que no se atreviera a sermonearle con su hocico de cerdo. Esto ofendió y escandalizó terriblemente al hombre, que preguntó cómo se atrevía. Entonces el chico le pinchó con un fac y gritó que todo estaba bien. Le llamó cabeza de cerdo. Dijo que deberían sentirse honrados de aceptarle en su secta. Gritó que hoy habían actuado de forma muy ignorante y que, por tanto, un día vendría y quemaría hasta los cimientos el templo principal de su estúpida secta. Después de esas palabras al hombre no le quedaban ganas ni fuerza de voluntad para contenerse. Estaba hecho una furia. Gritaba que era un cabrón mezquino y se preguntaba si realmente quería morir. El enorme hombre se precipitó hacia el pequeño, abriéndose paso entre la sorprendida multitud. Le gritó que era un puto cabrón demasiado rápido por su complexión. El hombre corrió bastante y pronto se detuvo. Pensó que el chaval debía ser un burro porque sólo los burros pueden correr tan rápido. El chico le sacó la lengua y volvió a llamar cerdo gordo y estúpido al hombre, diciéndole que lo atrapara si podía. Claro, el hombre se enfadaba cada vez más. Gritó que si alguien lo atrapaba y se lo traía, lo registraría sin cola. Esto asombró al chico que se preguntó si este viejo cretino no podría jugar limpio. Temblaba de miedo y pensaba en el hecho de que ese estúpido cerdo gordo le hubiera hecho una jugarreta tan sucia. Sin perder un minuto, la gente se abalanzó sobre el chico. Algunos gritaban que le habían cogido. Otros decían que eran los primeros. El chico gritaba que le iban a estrangular. Había un número increíble de gente. Un tipo de la multitud gritó que el mocoso se había escapado. El chico sonrió ampliamente y gritó que él sería el primero en salir y que ellos, los chicos, tendrían que esperar en la cola. Corrió muy rápido y aún tuvo tiempo de hacer muecas, pero su felicidad no duró mucho. De repente, alguien le agarró de la pierna. Esto sorprendió mucho al chico y ya estaba volando hacia el suelo. Fue atrapado por un tipo de pelo largo vestido de amarillo, que había levantado al chiquillo desbocado por la pierna y ahora colgaba cabeza abajo. El tipo dijo que sabía algunos movimientos débiles, pero no lo suficiente. El hombre bien alimentado ya volaba hacia él y le daba las gracias alegremente a su hermano. El tipo respondió al hermano mayor, el hombre que era demasiado educado. Luego se presentó como Owen y dijo que sólo necesitaba la punta de sus dedos para atrapar a este mono lindo, y por lo tanto no había necesidad de gratitud. El hombre se frotó las palmas de las manos y dijo que estaba bien, que primero debía darle una lección al asqueroso, y luego guiará a Owen a registrarse. El hombre miró furioso al chico y le dijo que era un discípulo externo de la secta del cielo formidable, preguntándole cómo se atrevía este mocoso a insultarle, diciendo que aunque no pudiera matarle hoy, le daría una lección que recordaría el resto de su vida. De repente, alguien gritó al hombre que no tocara a su joven amo. Era una niña. Voló hacia ellos y gritó que no les dejaría. Los ojos del niño se abrieron de par en par. Por el camino, la chica tropezó y se cayó de bruces. La niña se incorporó deprisa. Ya no tenía tiempo para llantos ni lloriqueos. Intentó cubrir al chico con ella misma. El chico la llamó Xiaoman, preguntándole por qué había venido si le había dicho que se escondiera. La chica llevaba ropa extraña, pero era muy mona. Tenía los ojos verdes y el pelo rojo ondulado. Dijo que no dejaría que le hiciera daño a su joven amo. Llevaba una coleta asomando por debajo de la falda. El hombre preguntó si era un salvaje, y si un pobre hombre como el muchacho tenía un salvaje a su cargo. Owen sacudió al chico, y le gritó a Xiaoman que su joven maestro era mucho más fuerte de lo que parecía y que no necesitaba su ayuda. Le gritó que se fuera de aquí. Inmediatamente, a la chica se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo que si no hubiera venido, ya le habrían pegado. Owen sonrió disimuladamente. Dio una fuerte patada a la niña con el pie y gritó que aquella mezcla de humano y animal no era más que escoria repugnante. Xiaoman cayó al suelo y un gran charco de su sangre se formó a su alrededor. El niño gritó que juraba que lo mataría. Owen respondió qué esperaría. Los lugareños se reunieron alrededor de Xiaoman. Alguien gritó a los demás que miraran al suelo. En el charco de sangre crecía una hermosa hierba verde. La gente se asombraba de que brotara. De repente, un enorme y grueso árbol apareció allí. Todos, especialmente el hombre bien alimentado, se dieron cuenta de que se trataba de una línea de sangre elemental arbórea. Este esclavo salvaje poseía una rara línea de sangre por la que todas las sectas se peleaban. Llegaron muchos pájaros grandes y blancos. En uno de ellos había una chica preciosa con el pelo largo y azul. La gente se fijó en ella y la miró sorprendida. El hombre cayó inmediatamente de rodillas al verla. Y como enseñanzas externas de Yu Sanliang, saludó a la hermana mayor Lin Yun. La chica pisó con cuidado el suelo. Se bajó del gran pájaro y se dirigió hacia Yu Sanliang. En el camino, recogió un poco de la sangre de Xiaoman. Se retorcía en su brazo. Lin Yun miró detenidamente la sangre. Luego levantó a la niña en brazos. Ordenó a Yu Sanliang que pusiera su nombre en la lista de alumnos de nuevo ingreso. El hombre obedeció. A pesar de su grave estado, Xiaoman pidió que no se golpeara al joven maestro Fang Xin. Lin Yun preguntó entonces quién de ellos era Fang Xin. Fang Xin se retorció en los brazos de Houin y le gritó que lo soltara. Al final, Houin lo hizo con una cara de insatisfacción extrema. Fang Xin aterriza ágilmente sobre sus pies. Gritó que era el joven maestro Fang Xin, pidiendo que le devolvieran a su chica. Lin Yun le contestó que a partir de ahora y para siempre, ella ya no es suya. Le tiró una botella azul. Fang Xin la atrapó en silencio. Yu Sanliang se dio cuenta de que se trataba de píldoras innatas de y violeta. Esto le sorprendió terriblemente. Otros preguntaban si era un elixir espiritual que ayudaría al esclavo a quitarse su condición. Algunos decían estar seguros de ello. Se asombraban de que se le diera tal cosa a un mendigo. Gritaban que era demasiado. Fang Xin miró la botella. Entonces dijo seriamente que no necesitaba un elixir espiritual. Esta afirmación sorprendió a Lin Yun y se dio la vuelta. Fang Xin gritó que si no lo aceptaban en la secta también. Lin Yun le observó atentamente. Luego se dio la vuelta y les dijo que le añadieran a él también. Pero tenía un talento normal. Así que Yu Sanliang podía hacer lo que quisiera. Se fue volando en su pájaro junto con Xiao Man. Todos la cuidaban. Yu Sanliang derramó sudor frío y le dijo que seguiría sus instrucciones. Todo estaba listo. Alguien gritaba a otro que estaban aquí. Había una vista increíble del campo y el bosque y una cabaña desde arriba. En el albergue se preguntaban qué demonios era ese otro lugar desaliñado. Fang Xin fue arrojado dentro. Fang Xin se sentó en el suelo y preguntó si realmente se trataba de la secta del cielo formidable. Yu Sanliang gritó que era un idiota ignorante y que este era el jardín de hierbas de la secta cielo formidable. Fang Xin preguntó que otro jardín de hierbas y no se convirtió en un Yeilen de la secta para que fue traído aquí en aquel entonces. Yu Sanliang contestó que por supuesto era para cuidar el jardín, de donde si no iba a sacar el discípulo hierbas espirituales para su cultivo. Fang Xin gritó. Realmente quiere decir que está aquí para convertirse en un trabajador. El hombre se levantó la manga y me dijo que muchos luchan por el puesto. Se sacó de la manga una prenda, un libro y una tableta. Le dijo al chico que la cogiera. Fang Xin cogió la prenda y el libro voló al suelo. Fang Xin lo cogió todo y preguntó qué era ese librito. Yu Sanliang reveló que este era el libro y de la secta del cielo formidable que todos se esforzaban por obtener al entrar en este trabajo. Fang Xin lo tiró y preguntó qué era y para qué servía. El hombre gritó que era un secreto de su secta del cielo formidable. Nadie de fuera podía acceder a él. Le estaba diciendo al chico que lograría el primer movimiento espiritual y podría convertirse en un discípulo oficial de la secta del cielo formidable si tomaba en serio su cultivo. Estudiando de este mismo libro, Yu Sanliang no pudo evitar añadir que con su talento sería extremadamente difícil. Fang Xin fue entonces a buscar el libro desechado. El hombre salió por la puerta y le dijo a Fang Xin que preguntara a sus hermanos mayores si no entendía algo. La puerta se cerró de golpe tras él. Yu Sanliang enojado y en voz baja se dijo a sí mismo que definitivamente serían lo suficientemente amables como para guiarlo. Una sonrisa furtiva apareció en su rostro. Fang Xin se concentró y cerró los ojos. Se sentó en el estrado y leyó un libro, diciéndose a sí mismo que no era nada bueno. Preguntándose si Yu Sanliang tenía razón y realmente no tenía talento. Se echó hacia atrás y dijo que esa perra le engañó. Ella dijo que podía ser un aprendiz, pero al final sólo hicieron un trabajador fuera de él. Él pensó que ella sólo estaba intimidando a la gente honesta. El sol brillaba entre sus dedos y pensó que al infierno con convertirse en aprendiz. Habiendo alcanzado el primer escalón, no estaba seguro de poder alcanzarlo en toda una vida. Tampoco está seguro de si esto del cultivo le ayudará, pero parece que todo eso del alto rango. Se preguntó por qué el tío Noveno no dijo lo que era cuando se lo dio. Tenía el libro en las manos. Entonces Fang Xin notó algo y le interesó. Se sentó y se preguntó qué era. Algo le sorprendió mucho más. Apareció una luz amarilla brillante que envolvió al chico. Además, salía a borbotones de Fang Xin. Sus ojos se pusieron en blanco tras los párpados. No se daba cuenta de lo que pasaba. Todo a su alrededor era dorado. Luego recobró un poco el sentido y sus ojos volvieron a su sitio. Levantó la vista y se preguntó qué sería. La luz penetró en él. El libro de Creary Celestial Formidable es adecuado para las personas que están en las etapas de la etapa espiritual, ya que es una guía para los cultivadores principiantes. La etapa espiritual es la primera etapa del desarrollo espiritual. Cada etapa tiene diferentes niveles. La etapa espiritual incluye nueve niveles. Después de pasar estos niveles, el cultivador pasa a la siguiente etapa. La luz del té penetró en el núcleo de Fang Xin. Fang Xin se dio cuenta de que se trataba de energía y se elevó en el aire. Una ráfaga socavó su cabello. Las pupilas volvieron a rodar en otra parte. De repente, apareció agua de alguna parte y cayó sobre la frente de Fang Xin. La luz se había disipado y ahora el chico volaba de vuelta al suelo. Fang Xin cayó dolorosamente al lugar donde estaba sentado antes. Se miró las manos y se horrorizó al ver que, al parecer, el libro se le había subido a la cabeza. Se sentó y pensó que podría tratarse de un libro de primera clase. Después de todo, no sólo había sentido él y también le habían venido a la cabeza métodos de cultivo. La placa se le cayó de la ropa. Voló hacia abajo. Con el nombre de Fang Xin escrito en él, Fang Xin se agachó para recogerlo. De repente, alguien se lo impidió pisando un trozo de madera. Eran unos tipos raros y crecidos. Uno era muy alto. Otro estaba hinchado. Otro era bajito y gordo. Y el cuarto se escondía detrás de la espalda del segundo. El otro miró a Fang Xin y pensó que era el mocoso que había cabreado al encargado. Vio que aún era muy joven, pero decidió que no importaba. Sólo tenía que cumplir la orden y darle una buena lección. Fang Xin señaló con el dedo y dijo mientras se ponía de pie sobre su placa. El chico lo agarró por el cuello y lo levantó. Se inclinó hacia Fang Xin y le dijo que escuchara aquí, pues sólo lo diría una vez. Le estaba diciendo al pequeño que no se atreviera a darle explicaciones. Los otros tres gritaron que el jefe tenía razón. Fang Xin se dio cuenta entonces de que estaban aquí para intimidarle y lo dijo. El jefe preguntó que sí lo era. Fang Xin tenía lágrimas en los ojos y le preguntó si quería pegarle, diciendo que pediría ayuda. Al principio, el jefe se sorprendió. Y entonces los cuatro se rieron a carcajadas. Y el jefe gritó que el chico lo intentara, diciendo que aquí no había nadie más. Así que al menos podría desgarrarse la garganta gritando. Soltó Fang Xin. Estaba casi histérico, rogándoles que no le pegaran. Gritaba que haría cualquier cosa para evitar que le pegaran. El jefe tiró a Fang Xin. El cuarto le dijo al pequeño que no se preocupara porque se asegurarían de entrenarlo adecuadamente. El jefe habló de lo débil que era Fang Xin. Fang Xin se dio cuenta de que sólo había sentido el y. Por lo tanto necesitaba más tiempo para cultivarlo. Por ahora sería mejor simplemente seguir sus órdenes. Los tres chicos cortejaban al jefe. Mientras Fang Xin trabajaba duro en el campo. Había un enorme montón de ropa sucia y sudada. Fang Xin iba a tener que lavarlo todo a mano. Incluso el cuarto tipo se tapó la nariz de tan horrible olor. El pobre Fang Xin trabajaba duro, cortando leña. Mientras los cuatro chicos almorzaban deliciosos platos en la mesa. Fang Xin tenía un desafortunado plato roto de algo incomprensible. Además no tenía suficiente espacio en la mesa. Fang Xin estaba tramando algo. Miró a los chicos y sonrió malvadamente. Había caído la noche. Con una luna llena flotando en el cielo. La única fuente de luz era una vela. Fang Xin lo sostuvo en sus manos. Se levantó silenciosamente mientras todos dormían. Fang Xin estaba terriblemente complacido. Sabía que estaba oscureciendo y que era hora de callar a esos perros. De darles una paliza. Utilizó el modismo chino que habla de bloquear la ruta de escape del enemigo y luego destruirlo. Fang Xin acarició las mejillas del jefe dormido y le llamó. El jefe se dio la vuelta y, sin abrir los ojos, preguntó entre sueños qué clase de lunáticos buscan la muerte en mitad de la noche. En ese momento, Fang Xin sacó un cuchillo y lo blandió contra el jefe. Este abrió los ojos bruscamente y de par en par. Sin embargo, fue demasiado tarde. Un grito tan fuerte que casi ensordeció incluso a la ardilla del árbol. Se encendió otra vela. Estaba en manos del cuarto tipo. Lo que vio en la luz le golpeó hasta la médula y le asustó. Los otros dos también estaban indescriptiblemente horrorizados cuando vieron a Fang Xin y al jefe con la sangre brotando de él. Y estaba llamando a Fang Xin un bastardo mezquino. El cuchillo de Fang Xin estaba cubierto de la sangre del jefe. Y se dio cuenta de que éste aún podía hablar y dijo que parecía haber fallado. El jefe se levantó de un salto y corrió hacia Fang Xin, deseándole la muerte. Fang Xin estaba completamente tranquilo y confiado. Activó su energía espiritual y dejó atónitos a los tres jóvenes. Fang Xin esquivó inmediatamente el primer ataque del jefe. Su puño. El jefe escupió al suelo. Fang Xin se puso de espaldas. Tenía un aspecto terriblemente intimidatorio y volvió a blandir su cuchillo contra el jefe. Primero, Fang Xin clavó el cuchillo en el culo del jefe. Éste se aterrorizó y gritó de dolor. Al jefe le corrían las lágrimas por la cara y tenía los ojos desorbitados. Y Fang Xin le dijo al despreciable que siguiera gritando. Que nadie le ayudaría. Así que al menos podía gritar. Los tres hacía tiempo que se habían cagado de miedo. Cada uno de ellos tenía los pantalones mojados. Fang Xin limpió la sangre del cuchillo. Se puso victorioso sobre el cuerpo de su jefe. Pidió perdón por hacer demasiado ruido y despertar a sus hermanos mayores. Los tres tipos sollozaban y gritaban que todo era por culpa del jefe. Éste les ordenó que intimidaran a Feng Xin. Pidiéndoles que les dejaran marchar. Diciéndoles que eran ciegos e ignorantes. Diciéndoles que no eran más que patéticos langostinos. Que no les hicieran caso. Fang Xin se rió y estuvo de acuerdo. Para todos. Esta noche sería una noche inolvidable. Era por la mañana. El sol aún no había salido del todo y los chicos ya estaban trabajando duro. Sólo Fang Xin estaba sentado bajo la sombrilla y observándoles. Incluso el antiguo jefe. Aunque con muletas. Estaba trabajando y diciendo a los demás que aceleraran también. Fang Xin se sentó en el asiento del anterior jefe y suspiró. Les vio trabajar duro. Entonces el antiguo jefe le dijo al jefe Fang que ya se habían reunido todas las hierbas. Dio la cesta vacía y se quedó estupefacto al ver que BuzzFan ya lo había utilizado todo. Fang Xin estaba leyendo su libro y preguntó a los chicos cuánto habían avanzado en este libro del cielo formidable y todos prestaron mucha atención a la pregunta. El segundo tipo le dijo a Fang que había estado cultivando según este libro todos los días durante seis años. Pero que nunca había sido capaz de sentir Eli. Dijo que otros sólo cultivaban durante tres años. Por lo que era aún peor. Diciendo que entre las decenas de miles de trabajadores como ellos. Sólo unos pocos se convierten en discípulos siguiendo este método. Extendió el pulgar hacia adelante y dijo que gente como BuzzFan sólo hay una entre mil. Ni siquiera eso. Una entre diez mil. Esto satisfizo a Fang Xin y dijo que podían ir a lavar su ropa. El antiguo jefe pidió que se lo dejaran a él. Fang Xin leyó el libro y reflexionó que ya debería haber suficientes hierbas. Así que porque todavía no hay ningún avance. Se preguntó cuál era el problema. El antiguo jefe era como un perro. Corriendo detrás de Fang Xin y acicalándolo. Ahora le traía una bebida. Yu San Liang se paró en el acantilado y observó lo que sucedía. Estaba más que enfadado. El hombre se secó los ojos. Miró de nuevo. Preguntó si esto era una ilusión. Yu San Liang no podía creer lo que veían sus ojos. Preguntó cómo este bastardo había llegado al punto de comandar a Wang Xin a su antojo ahora. Una pequeña escena. Yu San Liang parecía aterrador e incluso frenético. Alguien que lo estaba filmando detuvo la cinta y gritó. Corten. Yu Xiang Lan estaba sentado en un fondo especial. Sólo que no llevaba una prenda tradicional. Sino unos pantalones cortos que dejaban ver bien las piernas peludas del hombre. Yu San Liang se convirtió en la criatura más mona y le preguntó al director cómo le iba. Si le iba bien. El director replicó que la expresión de la cara del hombre era tan vulgar. Que hasta daba miedo. Mientras tanto en la parte de atrás Fang Xin estaba haciendo piruetas. El director era un chico joven con gafas. Le preguntó a Yu San Liang si pensaba que era un buen actor. Yu San Liang soltó una sonrisa y preguntó cómo podía ser de otra manera. Este tipo de respuesta no le gustó mucho al director. Permaneció en silencio. Entonces Yu San Liang se sintió un poco avergonzado y le prometió que estaría en forma para el próximo lunes. Preguntándole si podía darle alguna parcela. El director no tenía nada que entregar al actor. Añadió que verían si la audiencia ponía likes. Escribía comentarios y se unía a su canal. Ahora Wang Xi estaba trabajando en la masa de agua. Cuando Wang Xi una vez más se agachó para coger un poco de hierba. Chocó con el pie de alguien. Ya empezaba a preguntarse qué cabrón quería morir. Y entonces se detuvo bruscamente y se sobresaltó. Todo porque era el zapato de Yu San Liang. Miró a Wang Xi en silencio. Los otros tres se acercaron y los cuatro se inclinaron ante el hombre. Wang Xi le dijo al encargado que lo sentía. Yu San Liang preguntó a Wang Xi dónde estaba ese bastardo. Wang Xi temblaba de miedo y terror. Contestó que el jefe Fang. Luego se corrigió bruscamente a sí mismo a ese bastardo. Y dijo que todavía estaba dormido en su habitación. Yu San Liang dijo que les había dicho que hicieran de su vida un infierno. Les preguntó si así pensaban que era el infierno. Amenazó a Wang Xi con una espada. Este se acercó y se sentó sobre sus rodillas. Ahora se abrazaba a la pierna del director y hablaba de lo inútil que era y de que el cabrón era demasiado cruel. Le pedía que le mirara la pierna. Le decía que si no le obedecía. La perdería del todo. Yu San Liang le dio un puñetazo en la cara y le llamó basura inútil. Diciéndole que no dijera que ni siquiera podía pegarle. Wang Xi lloró y le dijo al gerente que el bastardo tenía energía espiritual. Gritando que ni siquiera podían acercarse a él. La noticia de la energía espiritual sobresaltó a Yu San Liang y preguntó si estaban seguros. El tipo alto respondió que sí y que lo habían visto con sus propios ojos. Los demás asintieron con aprobación. Yu San Liang se quedó callado y pensó un momento. Entonces les ordenó que lo llevaran a Fang Xin. Y ellos tomaron a Wang Xi bajo sus brazos y accedieron. Yu San Liang sonrió temeroso y les ordenó que fueran también al campo y le trajeran algunas hierbas. Wang Xi respondió entonces al gerente Yu que recoger hierbas sin permiso es un delito grave. Yu San Liang les gritó que hicieran lo que él decía. Diciendo que tenía sus propios métodos. Los chicos tuvieron que volver a ponerse de acuerdo. Fang Xin estaba practicando en sus aposentos. Silenciosamente sentado en la postura del loto con los ojos cerrados. Luego los abrió y pensó en el hecho de que aún no podía pasar al primer nivel de la etapa espiritual. De repente, las puertas se abrieron y entró mucho viento en la habitación. Los chicos y el gerente entraron. Yu San Liang preguntó a Fang Xin cómo se atreve a romper la ley y recoger hierbas sin permiso. Le lanzó una cesta llena de hierba y le dijo que le habían pillado con las manos en la masa. Al preguntarle qué tenía que decir en su defensa, Fang Xin miró la cesta. Entonces levantó la vista y le preguntó a su cerdo si estaba intentando tenderle una trampa. Yu San Liang preguntó que de qué. Después de todo, él es el gerente de este campo de hierba. Diciendo que si iba a la administración con él, se aseguraría de darle un castigo más leve. Pero si se resistía, no debería ser culpado por usar la fuerza después. Fang Xin activó la energía espiritual y le dijo al cerdo que ya no estaba tan indefenso como antes. Sang Liang le gritó al mocoso que no fuera tan engreído solo porque había conseguido desarrollar energía espiritual. Yu San Liang realmente no esperaba que este mocoso pudiera realmente desarrollar energía espiritual. Sabía que apenas habían pasado más de diez días y su progreso ya era alarmante. Fang Xin pensó que este cerdo gordo era un discípulo externo. Al menos está en el primer nivel de la etapa espiritual. El hombre claramente tiene más energía espiritual que él. Se dio cuenta de que necesitaba acercarse a él antes de agotar toda su energía espiritual. Fang Xin voló hacia Yu San Liang. Intentó darle una patada, pero acabó golpeándole con la espada. Yu San Liang estaba asombrado por tal fuerza. Preguntó qué era. Fang Xin se dio la vuelta. Ahora se preparaba para golpear con el otro pie. Yu San Liang logra bloquear un jab y evitar ser golpeado con una patada en la frente. Sin embargo, se rompió el brazo. Fue un dolor de pesadilla. Los ojos del pobre hombre se pusieron azules. Entonces Fang Xin giró hacia atrás. Se puso de pie exactamente a un par de metros del hombre. Su energía dorada voló alrededor del chico como el humo. Yu San Liang pensó que este mocoso sabía cómo fortalecer su cuerpo con energía espiritual. No es de extrañar que fuera doloroso. Yu San Liang se dio la vuelta y gritó a los cuatro chicos que salieran de aquí. A los chicos no les importó en absoluto, por lo que inmediatamente salieron corriendo de la habitación. Entonces el encargado sacó unas espadas. Se sujetó el brazo y gritó que el cabrón le había roto el brazo. Espadas mágicas volaron hacia el chico. Todas ellas cambiaron bruscamente de dirección y ahora no volaban hacia él desde un lado, sino desde arriba. En respuesta, Fang Xin cruzó las manos en un signo especial. Después, los doblaba de forma diferente, en pose de una especie de oración. Entonces apareció un campo protector sobre él. Fang Xin miró a su alrededor y se preguntó qué sería. Yu San Liang dijo que era una matriz de espada que sólo podía ser usada cuando se alcanzaba el primer nivel de la etapa espiritual. Dijo que Fang Xin no sería capaz de escapar con su nivel actual. Luego admitió que no esperaba que realmente desarrollara su energía espiritual. Pero ahora se acabaría. Fang Xin luchó por atravesar el campo construido a su alrededor. Se cansó y cayó al suelo. El campo desapareció también y empezaron a caer espadas a su alrededor. Yu San Liang se rió y le preguntó cómo podía hacer tal cosa. Diciendo que si se inclinaba y se sometía a él, Fang Xin no le dejó terminar y gritó. Este cerdo imbécil sólo sueña con una cosa así. Yu San Liang se enfadó aún más y gritó que lo mataría. En ese momento, seis espadas volaron a la vez hacia el protagonista. Cortan el aire con rapidez. Primero una tanda, luego otra. Las espadas eran afiladas y por lo tanto casi no tenían resistencia con el aire. Era casi imposible rastrearlas. Todo a su alrededor brillaba en azul. Fang Xin cambió de lugar a la velocidad del rayo y de forma caótica. Lo que enfadó a Yu San Liang fue su ingenuidad. Algo asustó al chico. En sus ojos estaba el gerente Yu San Liang. Delante había una ciudad negra y tenebrosa. El protagonista se preguntaba si estaba muerto. Había luna llena, pero las nubes eran grises, como el humo espeso después de un incendio. Un hombre bien alimentado se dirigía a los campesinos ociosos, preguntándoles si creían que no tendrían que pagar impuestos sólo porque este año hubiera habido una catástrofe. Un hombre pequeño estaba sentado en el suelo frente a él, y un saco de grano esparcido yacía a su lado. El hombre dijo que eso sólo ocurriría en sus sueños. Dijo que aunque murieran de hambre tendrían que pagar los impuestos en su totalidad. La gente de allí vivía miserable y hambrienta. Al hombre le contaron que los padres de este mocoso murieron porque se negaron a pagar los impuestos. Y esta cosita incluso se atrevió a esconderles comida. Un hombre bien alimentado y nada agradable gritó que hoy les enseñaría lo que pasaría si no pagaban sus impuestos. El hombre claramente disfrutaba intimidando a la gente pobre. Blandió su espada contra el chico. Entonces la hoja cortó el aire. Al niño se le llenaron los ojos de lágrimas y cerró los ojos. Entonces sintió que algo líquido le salpicaba el pelo. Abrió los ojos con asombro. Fangsin estaba frente a él, y el hombre que quería cortarle la cabeza al chico se quedó sin mano. Se agarró los restos del brazo y gritó de dolor. Sus ayudantes gritaron que los bandidos, los bandidos del valle del humo fantasma estaban aquí. Los bandidos ya volaban hacia la gente. Fangsin preguntó al chico que había salvado por qué estaba de rodillas. Había una batalla detrás de él. El chico se sentó con la boca abierta. Contó lo que había oído sobre ellos. Sobre el valle de humo fantasma. Preguntó si iban a matarlos. Fangsin le contestó que nunca matan a inocentes. Diciendo que solo matan a funcionarios y comerciantes corruptos. Sorprendió al chico. Y también animado. Preguntó si podía unirse a ellos. Gritando que quería vengar a sus padres. Fangsin respondió que todavía no. Pues era demasiado joven. Pero que podría encontrarlos cuando fuera mayor. Y salió corriendo a ayudar al resto de los bandidos. La respuesta del salvador sorprendió aún más al chico. En sus manos había un póster del décimo bandido Sant Masi. Había un hombre adulto aterrador. Con una extraña barba y coletas. Sus ojos estaban dispersos. Sus dientes eran afilados y sus orejas estaban torcidas. Su nariz era como la de un cerdo. El hombre que tenía esta obra maestra en sus manos se echó a reír. Era un bandido calvo. Se estaba divirtiendo y gritó a los demás que ojearan. Diciendo que era un anuncio de búsqueda y que ahora era famoso. El décimo bandido era Fangsin. Y él, a diferencia de los demás, no se estaba divirtiendo. El calvo se rió y dijo. Esta foto está un poco mal. Fangsin intentó quitarle el papel y le pidió a su tío que no se burlara de él. Los bandidos se rieron de que el jefecillo se enfadara. Claro que lo hacían todo en broma. Uno de ellos le dijo al jefecillo que ni siquiera ellos tenían carteles de se busca. Diciendo que ahora era su mascota oficial. El hombre calvo con cicatrices acarició la cabeza de Fangsin y dijo que eso significaba que había contribuido mucho a esta incursión. Un hombre con un corte de pelo raro y un tatuaje en la sien dijo que así era. Y este chico fue tan guay cuando saltó sobre el perro del oficial y lo mató. Decidieron celebrarlo y brindar por ello. Todos le apoyaron y también apoyaron al jefecillo. Grandes bloques de rocas volaron hacia abajo. El hombre calvo estaba claramente asustado. Bateó la puerta del local y la gente que estaba dentro cayó dentro. Todo se hizo humo. Los bandidos preguntaron qué había pasado. Si los funcionarios se estaban vengando. Alguien entró. Era Xiao Jianmin. Los bandidos se asombraron de que un solo hombre hubiera hecho todo esto. El hombre calvo con cicatrices juró y dijo que podría ser un cultivador. Ordenó a todos que retrocedieran. Fangsin también estaba allí. Un tipo preguntó si eso significaba que los cultivadores realmente existían. Otro con un peinado extraño preguntó por qué un cultivador había venido a su valle. El calvo preguntó a Xiao Jianmin si podía encontrar lo que necesitaba en su valle del humo fantasmal. Xiao Jianmin contó en voz alta. Había contado hasta 305. Luego, diciendo que parecía que todo el mundo estaba dentro, sostuvo su poderosa espada en la mano. El calvo se dio cuenta de que las cosas iban mal y le ordenó que parara más deprisa. Algo le sorprendió mucho. Fue porque Xiao Jianmin había dispersado a todos los que estaban a punto de atacarle con un solo movimiento corporal. Luego clavó su espada en el suelo y allí se formó una grieta. Confiaba plenamente en sí mismo y en sus capacidades. Pero por algo era. Destellos de luz brillante volaban por toda la finca. El calvo llamó a Fangsin, que estaba en cuclillas sujetándose la cabeza. Fangsin preguntó a su tío si estaba bien. El tío no contestó nada, pero le dijo a Fangsin que le escuchara atentamente. Le dijo al pequeño que se escondiera y esperara a que él se fuera. Y más tarde se dirigiera al cuarto árbol de la entrada del valle. Allí había algo enterrado para él. Se levantó y dijo que este sería un libro para atesorar. Dijo que Fangsin debía vivir. Cuando su tío partió hacia una muerte segura, Fangsin se quedó sentado detrás de una roca, llorando en silencio. El hombre calvo le dijo a Xiao Jianmin que el valle de la dama fantasma siempre había protegido a los residentes ordinarios de matar a aquellos que merecían morir. Diciendo que como cultivador debía proteger a la gente. Así que ¿por qué estaba trabajando para estos funcionarios corruptos? Fangsin oyó a Xiao Jian responder a su tío que era un iluso. Mientras decía que nunca le había importado lo que hacían aquí, el protagonista se tapó la boca con la mano. Todo su cuerpo temblaba de terror. Entonces Xiao Jianmin mató a su tío. Al final, dijo que los fuertes siempre se aprovecharán de los débiles. Fangsin era consciente de que tenía razón. El protagonista decidió que debería haberlo descubierto él mismo. Recordó lo felices que habían sido cuando mataron al pájaro y se dio cuenta de que era la paz. Recordó la cabeza muerta de un pájaro que estaba definitivamente indefenso junto a ellos. Fangsin sabía que este era un mundo donde los fuertes se cebaban con los débiles. Se sentó junto a los cadáveres de su familia y de los pájaros que ya habían venido a comer. Su rostro era indiferente e inexpresivo, pero de sus ojos brotaban lágrimas y en sus mejillas la sangre de sus hermanos. Yu Sang Liang atacó a Fangsin con espadas voladoras. Todas volaron hacia un niño pequeño. Uno de ellos ya estaba bastante cerca del ojo del protagonista. Entonces hubo una horrible explosión. Yu Sang Liang gritando sobre lo fuerte que era este pequeño bastardo. De repente, algo le sorprendió mucho y se quedó con la boca abierta. La razón de su sorpresa fue Fangsin. Las espadas no le hicieron daño. Hábilmente atrapó la espada que voló hacia su ojo. Yu Sang Liang se dio cuenta de que la energía espiritual de este engendro podía rivalizar con la formación de la espada. Le molestaba terriblemente. Se preguntaba si había quemado sus meridianos. Estaba tan asombrado porque era un refinamiento autodestructivo. Fangsin no se sentía muy bien. Su mano estaba cubierta de sangre. Su boca también la goteaba. El conocimiento del libro apareció en su mente. Su cerebro y su y central parecían arder. Fangsin sabía que el poder no ardía sino que aumentaba. Se preguntaba si todo se debía al demonio Jin Yang y al espejo de los dioses. La espada en manos de Fangsin empezó a resquebrajarse y romperse. Yu Sang Liang estaba ahora tumbado en el suelo y se preguntaba cómo se ha colado este bastardo. Entonces el protagonista se arremolinó en su energía espiritual. Rápidamente corrió a los pies de Yu Sang Liang. Le molestaba mucho. A continuación, se dio cuenta de Fangsin a sus pies. Estaba volando rápidamente en alguna parte. Fangsin se detuvo justo al lado de Yu Sang Liang. Su puño corrió hacia la cabeza del hombre. El rostro de Yu Sang Liang se encontró con el pequeño pero fuerte puño de Fangsin. El golpe fue tan fuerte que el hombre salió despedido hacia atrás, arrancándose un diente y rompiéndose la nariz, de la que ahora manaba un chorro de sangre. Fangsin tuvo una sensación extraña. Sentía que había alcanzado el primer nivel de cambio espiritual. Yu Sang Liang estaba ahora tendido en el suelo y ni siquiera intentó atacar o defenderse. Los cuatro muchachos miraron dentro de la habitación y se quedaron estupefactos. Todos sudaban de terror. Había caído la noche y en el cielo se veía una luna llena y grande. El que solía ser el jefe sostenía un enorme trozo de carne. Llamó a Fangsin jefe y le informó alegremente de que los bocadillos estaban listos. Estaban todos sentados alrededor del fuego y Yu Sang Liang yacía golpeado en el suelo. Entonces Fangsin volvió a prestarle atención y le preguntó al cerdo mayor. ¿Qué pretendía? ¿Sólo quería dar una lección? Yu Sang Liang estaba despierto. Se apresuró a responder a Fang Jr. que era así. Dijo. De lo contrario no habría utilizado la espada de madera y por lo tanto sólo quería desahogarse. Diciendo que no era tan valiente como él y nunca había matado a la gente, Fang Xin se apartó de él y llamó a alguien entonces. Yu Sang Liang atado tumbado en el frío suelo. Los dos chicos empezaron a desatar las apretadas cuerdas del cuerpo del anciano. No fue un trabajo fácil, pero lo consiguieron. Yu Sang Liang fue finalmente desatado y libre. Entonces le dijo a Fang Xin que francamente, ahora estaba plenamente convencido de sus habilidades. Diciendo que había estado cuidando el campo medicinal durante tantos años. Pero todavía no había visto a nadie que pudiera romper a través del primer nivel de cambio espiritual tan rápidamente. Fang Xin respondió con una pregunta. Preguntó. No le importaba no hace mucho tiempo. Dijo que no era mezquino. Y golpeándolo. Estaban a mano. Yu Sang Liang se inclinó ante el protagonista y dijo que su cultivo había alcanzado el primer nivel. Diciendo que mañana necesitaría suerte para tocar la campana de corazón puro y obtener el estatus de discípulo exterior. Reveló que quería felicitar el ascenso por adelantado. Tras estas palabras del hombre, el chico sonrió ampliamente y respondió que aceptaba sus amables palabras y prometió tocar la campana al amanecer. A la mañana siguiente, Fang Xin se despidió de todos y partió. Todos los muchachos, incluido Yu Sang Liang, se pusieron de pie y miraron al chico. El sol iluminaba el campo y todo a su alrededor era dorado. Pasó algún tiempo y Fang Xin ya estaba lejos de los campos. Algo más adelante le sorprendió enormemente. Le impresionó la increíble belleza del paisaje que tenía ante sí. Había una gran campana dorada y un templo pulcro. Pan se acercó al gran objeto. Pasó la mano por encima. Había dibujos e imágenes tridimensionales. Cuando la tocó, la campana emitió un sonido terriblemente fuerte, que resonó en oleadas por todo el barrio. El sonido captó todos los árboles y edificios en la distancia inmediata. Sin embargo, la campana era lo suficientemente grande como para ser oída fuera de la ciudad. En lo alto de las montañas se escuchaban sus voces. Los templos de las montañas también oyeron el repique. Mientras tanto, alguien en un templo en lo alto de las montañas estaba jugando a un juego de mesa. Era un joven de pelo largo y blanco y ojos violetas. Estaba jugando con un anciano. El hombre le preguntó por qué estaba distraído. El tipo le contestó que no importaba, que sólo era una señal del destino. El anciano le preguntó por qué había dicho eso. El tipo del pelo blanco se quedó callado. No sabía qué contestar al anciano. Después de todo, se abstuvo de responder y se ofreció a continuar el juego haciendo otro movimiento. Estaban sentados en un templo que desde lejos parecía bastante pequeño, pero en realidad había espacio de sobra. El sol se ponía en el horizonte, poniéndose lentamente. Uno de los hombres dijo que estaba más allá de su poder cambiar el futuro. Las grandes y pesadas puertas se abrieron ante Fang Xin. El sol se encontró con él. Un anciano ya estaba de pie en la puerta. Se dirigió al muchacho, llamándole joven daoísta, preguntándole si acababa de tocar la campana de los pensamientos puros. Fang Xin respondió al anciano, llamándole anciano Wei, que así era. Wei sonrió amplia y amablemente y le dijo al muchacho que ahora era un discípulo externo de la secta en Yun. Le dijo que entrara, pues pronto sería escoltado a la salida. El núcleo espiritual y Fang Xin de Fang Xin brilló en su abdomen. El chico no se dio cuenta de lo que había pasado. Ahora tenía una nueva placa, o más bien la antigua había cambiado. Decía que Fang Xin era un discípulo externo. El protagonista se alegró de que la placa se hubiera actualizado. Levantó la cabeza y miró a su alrededor. Intentó encontrar al anciano que acababa de pasar por allí. El chico no se dio cuenta de dónde había ido. Al no encontrarle, Fang Xin decidió que no era para tanto. Se estiró y gritó a la puerta interior que le esperaran, pues estaba de camino. La vista desde arriba era de una ciudad uniforme con casas y calles ordenadas. Nada alto en la ciudad. Xiao Jian Min se paró frente a Fang Xin y estudió un papel, comentando algo extraño. Fang Xin reconoció inmediatamente a Xiao Jian Min que había matado a su grupo de bandidos. Su mera visión y presencia hizo que el protagonista se enfadara mucho, pero también esperaba que el propio Xiao no le reconociera. Xiao Jian Min comenzó a irse con palabras sobre cómo su vida era un total dolor de cabeza después de no encontrar a estos diez ladrones. Xiao Jian Min se alejó volando mientras estaba de pie sobre su espada. Fang Xin le dijo para sí mismo que no necesitaba buscarlo ya que estaba justo delante de él. Para sí mismo, el chico decidió que tarde o temprano, sin duda llegaría a ser más fuerte que Xiao Jian Min. Puerta exterior de Injun. Era de día. Fang Xin estaba en la puerta exterior. Era una hermosa mansión. Alguien le preguntó al protagonista si era un nuevo discípulo exterior. Fang Xin no entendía quién preguntaba y de dónde venía, así que empezó a mirar a su alrededor. Tenía una bolsa blanca en la mano. De repente, justo delante de las narices del chico, un joven vestido con una pulcra túnica azul, con el pelo recogido con esmero. Fang Xin llegó a soltar la bolsa de la sorpresa y ésta cayó al suelo. Fang Xin finalmente recobró el sentido y se apresuró a saludar al anciano. Se presentó como Fang Xin Jr. del tercer distrito BIM. El tipo le pidió la etiqueta con su nombre sin más preámbulos ni saludos. Fang Xin empezó a rebuscar entre sus ropas. Pronto lo encontró y se lo tendió al anciano. El tipo solo agitó la mano. Y para sorpresa de Fang Xin, la ficha acabó en la mano del anciano. Lo miró y le preguntó si las habilidades de rango D. Dijo que tenían otra escoria de nuevo. La ficha volvió a las manos del maestro y Fang Xin preguntó qué otras habilidades de rango D había allí. Fue entonces cuando vio la letra D en la ficha. Por detrás, Yu San Liang se acercó corriendo y llamó a Fang Jr. Fang Xin ya había querido llamarle Cerdo Mayor, pero acabó llamándole Yu Mayor. El tipo que estaba controlando a Fang Xin le dijo al hermano San Lang que él estaba a cargo de la distribución hoy, preguntando qué estaba haciendo aquí. El hombre todavía estaba sin aliento después de una larga carrera. Entonces se acercó al tipo y le dijo que Fang Xin era un conocido suyo. Le pidió que le dejara cuidar de él. Puso una bolsa en las manos del tipo como soborno. El tipo se dio cuenta de que había dinero dentro y sonrió. Tales trucos, o para decirlo más exactamente, sobornos, eran claramente de su agrado. Entonces le dijo al hermano San Lang que tenía razón. Sonrisas furtivas y socarronas aparecieron en los rostros de ambos. El tipo se fue y por último dijo que dejaría a los dos viejos amigos en ese caso. Yu San Liang le saludó con una expresión benevolente en su cara, pero en realidad quería que se fuera cuanto antes, que se perdiera. Cuando el tipo dejó de estar a la vista, Fang Xin se dio la vuelta y le dijo al encargado que no esperaba que viniera personalmente a recibirle, disculpándose por las molestias. El hombre se rió y preguntó cuál de los dos estaba allí, diciendo que él y él eran del mismo sexo y que por lo tanto estaba encantado de ayudar. Ambos se rieron. Entonces Yu San Liang se calmó y preguntó al protagonista más seriamente cuáles eran sus habilidades. Fang Xin dudó y respondió que eso era exactamente lo que quería preguntarle. Le preguntó qué significaban las habilidades de rango D. El hombre le dijo entonces que los discípulos externos se dividían en cuatro rangos. A, B, C y D. Según sus habilidades, Fang Xin se sintió terriblemente decepcionado de que sus habilidades apestaran tanto. Estaba horrorizado y el hombre lo calmó diciéndole que no se preocupara, porque incluso él tenía habilidades de rango D, diciendo que había más de mil discípulos externos y una gran mitad de ellos eran de rango D. Entonces Fang Xin se encogió de hombros y dijo que las habilidades se daban desde el nacimiento. Le pidió a Senior Yu que lo llevara a un lugar donde pudiera acostumbrarse. El director tosió. Dijo con voz seria que el albergue era importante. Pero primero, hay una cosa importante que hacer. Fang Xin le escuchó en silencio. Pronto se encontraron en un hermoso templo, o más bien en un pabellón de artefactos mágicos. Al menos eso decía el cartel. Yu San Liang le dijo que después de ser ascendido a aprendiz externo, debía llegar al pabellón de artefactos mágicos y elegir uno que pudiera utilizar. También le advirtió que Fang Jr. solo tenía una única oportunidad, por lo que debía elegir sabiamente. Fang Xin avanzó con paso seguro. Mientras Yu San Liang se quedó esperándole fuera, le dijo a Fang Xin que no confiara en esos vagabundos. Después de todo, él no podía acompañarle todo el camino. Fang Xin dio un paso adelante. De repente, Yu San Liang recordó algo. El protagonista se detuvo y se volvió hacia el hombre. El hombre le miró en silencio. Yu San Liang dijo que la puerta interior podría parecer como algo inaccesible, pero en realidad no era diferente de la puerta ordinaria, diciendo que una vez que entrar en el pabellón artefacto mágico, tendría que concentrarse y... Fang Xin sonrió ampliamente e interrumpió al hombre, pidiéndole que no se preocupara tanto. Quería decir algo más, pero fueron interrumpidos por gritos de lo insolente que era. Yu San Liang y Fang Xin se volvieron sorprendidos. Había tres hombres descontentos, todos ellos notablemente feos. Uno de ellos preguntó cómo podía un forastero invadir el pabellón de artefactos mágicos de la secta en Yun. Fang Xin se apresuró a inclinarse ante ellos y les dijo que el recién ascendido discípulo, externó Fang Xin había venido a obtener un artefacto mágico de acuerdo con las reglas de la secta. Tendió una ficha a los hombres. Uno de ellos cogió la ficha extendida. Aunque el hombre estaba muy cerca, Fang Xin no levantó los ojos para mirarle. Le frustraba darse cuenta de que lo más probable era que estuvieran intentando intimidarle. Un hombre con dientes de liebre miró la placa y dijo que los recién llegados no estaban familiarizados con las normas, diciendo que esta vez le perdonarían por invadir el pabellón. Entonces su cara se volvió terriblemente insatisfecha y dijo que solo Fang Xin no era tan cabeza hueca como para venir por un artefacto mágico sin nada. De hecho, no era una afirmación en absoluto. Era una pregunta, pero con una sola respuesta correcta. Fang Xin se frotó la nuca y preguntó perplejo qué quería decir. El protagonista decidió que significaba que el artefacto mágico era útil después de todo. Tras su pregunta, la liebre macho le señaló con el dedo, le llamó cachorro y le preguntó si no entendía las palabras humanas, gritándole que ahuyentara el dinero antes de que le echaran a él. Fang Xin les preguntó si estaban insinuando el apareamiento de esta manera, preguntándoles si tenían miedo de que los denunciara a la secta. Esto enfadó terriblemente a uno de los hombres, que estaba a punto de regalar algo. Sin embargo, fue detenido. La liebre macho lo detuvo. Le explicó que su hermano era pequeño pero entendía las llamadas reglas. Los otros dos hombres no entendían a dónde quería llegar. Entonces, la liebre macho señaló con la mano el pasadizo hacia el pabellón y le dijo a Fang Xin que el anciano solo le estaba tomando el pelo, diciéndole que podía entrar y elegir un artefacto mágico. Pero había un pero. Dijo que Fang Xin debía ser extremadamente cuidadoso. No se podía esperar nada bueno de esto en absoluto. Fang Xin caminó por el pasillo. Pronto ya estaba dentro mirando los armarios que tenía delante. Estaba asombrado ante tal cantidad de artefactos. Uno de los tres hombres fue a buscar algún objeto. Sacó una hermosa caja y la colocó con cuidado en el suelo. La liebre macho empezó a decirles que a cada alumno se le daba una barrita de incienso para su elección de artefacto mágico. Dijo que ya había empezado a encenderlo. El hombre era terriblemente mezquino. Dijo que tenían que seguir las reglas después de todo. Una sonrisa sarcástica se dibujó en su rostro. Fang Xin miró tranquilamente el incienso ardiente. Comprendió que aquí había al menos dos o tres mil artefactos mágicos. Y no se sabría si era normal o no por su aspecto. Cruzó las manos detrás de la cabeza y caminó tranquilamente hacia adelante. Fang Xin caminó y pensó que el hecho de que este hombre de cara roja estuviera tan contento no le sorprendía en absoluto. El protagonista estaba pensando en el hecho de que si te pones a recoger al azar. Las probabilidades de coger alguna porquería son altas. El chico se acercó a la máquina de espadas. Las miró detenidamente. Alguien le había dicho que eran espadas voladoras de cobre rojo con tres formaciones mágicas grabadas rotas. Esto sorprendió y asustó mucho a Fang Xin, que empezó a dar vueltas y a preguntar quién acababa de decir eso. Dos hombres preguntaron si el pequeño había perdido completamente la cabeza. La liebre macho también le miró con incomprensión. Algo golpeó aún más fuerte a Fang Xin. Fue porque ahora estaba de pie junto a otro artefacto y se le dijo que era un tiempo de llama futuro. Capaz de liberar la intención de llama. Con siete formaciones mágicas también roto. Una espada voladora de bajo rango. El material era de acero de primer grado. Grabado con una formación mágica. La energía espiritual débil. Fang Xin se dio cuenta de que, con solo mirarlo, toda la información sobre artefactos mágicos acababa de aparecer en su mente. Supuso que podría deberse al espejo Jin Yang de dioses y demonios. Era el mismo libro que había devorado. Fang Xin se dio cuenta ahora de que incluso podía ver el nivel de cultivo de los demás. Miró a los tres hombres. El de cara de rata tenía el tercer rango de energía espiritual, mientras que los otros dos no lo tenían en absoluto. Ahora le quedaba claro a Fang Xin por qué era tan descarado. Volvió a mirar los objetos, pensando en que, por lo que parecía, todos los artefactos mágicos estaban rotos. Tenían poca energía espiritual o las formaciones mágicas estaban dañadas. Fang Xin pensó que habían escondido todos los objetos que valían la pena y que solo los conseguirían si los sobornaban. De repente, se fijó en una máscara cercana que no parecía nada atractiva. La tocó y entonces el conocimiento de que era la máscara de un demonio de diez mil caras. Un artefacto mágico de rango medio, que contenía treinta y seis formaciones mágicas. Estaba intacta. También se sabía que era un artefacto mágico transformador. Cuando se usaba cambiaba la apariencia y la circulación de Lee en el cuerpo. Tener treinta y seis formaciones permitía reencarnarse en treinta y seis personas diferentes. Fang Xin estaba increíblemente contento con el hallazgo. Decidió que era justo el artefacto perfecto para el asesinato y el robo. Justo entonces, el hombre con cara de rata le dijo al más joven que se había acabado el tiempo. Cuando notó la máscara en las manos de Fang Xin. Fang Xin le dijo al anciano que la elegía a ella. El hombre, no muy amablemente, le felicitó por haber recibido el tesoro y le dijo que podía irse. Fang Xin se alejó orgulloso y contento, pensando que era una falsa alarma y que eran idiotas. Estaba feliz por la suerte que había tenido hoy. Los dos hombres se reían. Uno gritando que había elegido una máscara rota que se usaba para esconder el polvo después de limpiar. El otro diciendo que solo para mirar qué pseudo tesoro era. Preguntando qué quería. Insultándoles. Gritando que el chico ya estaba soñando. El hombre con cara de rata sonrió amplia y disimuladamente a su manera habitual. Diciendo que cuando Fang Xin volviera con ellos para cambiar su artefacto mágico, lo despellejaría. Yu Sang Liang sostuvo en sus manos la máscara que había adquirido. La miró pensativo. Entonces mostró su sorpresa de que Fang Xin hubiera permanecido tanto tiempo en el pabellón y eligiera esta máscara. Al principio Fang Xin se quedó en silencio. Y después de un rato, le dijo a Senior Yu que no se preocupara. Le aseguró que tenía un plan. Yu San Liang exhaló un suspiro de alivio. Entonces le dijo que estaba claro y que si ya había elegido. Le llevaría a un lugar donde pudiera establecerse. Fang Xin le contestó que había estado esperando a que dijera eso. Yu San Liang estaba agotado. Respiraba agitadamente y dijo que por fin habían llegado. Quejándose de lo mucho que habían caminado. Fang Xin a diferencia del gordito seguía lleno de energía. Ahora estaban en algún bosque de bambú. Más concretamente en una ciudad que estaba rodeada de bosques. La ciudad estaba en las montañas y tenía una belleza y una naturaleza increíbles. Fang Xin dijo emocionado que era un lugar estupendo. Dijo que estaba cerca de las montañas y del río. Por lo que también era inexpugnable. Se regocijaba en el hecho de que para que los soldados pasaran por nada en su vida. Solo era necesario levantar una empalizada. Decía. Yu San Liang le miró como un tonto. Porque no entendía que tenían que ver la valla y los soldados. ¿Qué tonterías estaba diciendo? Entonces Fang Xin, decidiendo no perder ni un minuto de tiempo. Preguntó al mayor de los Yu. ¿Cuál de las casas era ahora la suya? Entonces el hombre señaló con la mano y dijo que había una casa vacía cerca. Diciendo que Fang Xin podía ocuparla. Entonces podrían cuidarse mutuamente. Enfrente había dos casas. Una destartalada y ordenada. La otra todo lo contrario. De repente. Yu San Liang recordó algo y se metió la mano en la manga. Sacó de allí un libro sobre el perfeccionamiento de Lin Yun. Así como una bola roja. Y se los tendió a Fang Xin. Los cogió. El niño estaba más interesado en el globo. Preguntó qué era. Yu San Liang se sorprendió de que Fang Xin ni siquiera supiera esto. Dijo que era una piedra espiritual. Un material de cultivo. Su refinamiento posterior dependía de ella. Diciendo que a ellos. Con habilidades de rango de solo se les da una cada tres meses. Y por lo tanto uno definitivamente debe guardarla. A Fang Xin le llamó la atención que solo dieran una por tres meses. Gritando que esta secta está llena de hombres del saco. Yu San Liang respondió con calma que Fang Xin subestima mucho las piedras espirituales. Dijo que una roja se podía vender por cien monedas de oro en el mundo de los mortales. Dijo que teniendo en cuenta sus insignificantes habilidades. Seguía siendo bueno que a gente sin talento como ellos solo se les diera una cada tres meses. Fang Xin se animó y le dijo a Senior Yu que ya volvería a entrenar. Yu San Liang le dijo que se fuera. Que tenía unos asuntos que atender. Prometió ir a su casa por la noche a beber vino con el chico. Y se despidieron. La puerta de la cabaña se abrió y entró la luz del sol. Estaba bastante limpio por dentro. Pero solo había una mesa y dos sillas. A pesar de esto. Fang Xin estaba más que feliz. Saltaba y gritaba lo increíble que era todo. Por suerte. Había una cama y Fang Xin se tumbó alegremente en ella. Luego se relajó y se dijo. Es cierto. Aquí se está mucho mejor que en el campo de la medicina. Sacó un libro nuevo de su jersey. Fang Xin lo abrió y empezó a leer. Se dio cuenta de que no veía mucha diferencia entre los principios básicos del refinamiento y la forjai. Pero pudo ver que la descripción aquí era mucho más detallada. Reflexionó sobre el hecho de que no solo se hablaba del movimiento de la energía espiritual a lo largo de los meridianos. Sino también de aprender a mejorar con la ayuda de las piedras espirituales. Fang Xin dejó el libro sobre la cama y se sentó a su lado. Luego sacó un globo rojo del mismo sitio. Lo miró y pensó en intentar practicar el método del libro. La dejó frente a él. Se relajó y cerró los ojos. Fang Xin no lo vio. Pero el globo empezó a brillar. Pronto empezó a limitarlo del todo. El globo revoloteó en el aire y compartió energía con su nuevo anfitrión. Llegó la noche. Salió el mes. Fang Xin también seguía sentado en la energía dorada. Y el globo hacía tiempo que se había roto. El protagonista abrió los ojos. Se miró las manos y se puso muy contento. Aún había energía espiritual dorada en ellas y se dio cuenta de que mientras usaba la piedra, su energía espiritual había empezado a crecer rápidamente. Entonces miró la piedra y solo encontró astillas. Se disgustó y se dijo que la piedra servía de poco. No había pasado ni un día y ya había terminado por hoy. Fang Xin se estiró y decidió salir a dar un paseo. Y al mismo tiempo preguntar al gordito dónde conseguir piedras espirituales. Alguien golpeó algo y chilló. Era Yu San Liang. Resultó que estaba de pie debajo de la puerta. Pero Fang Xin no lo sabía y abrió bruscamente la puerta. Golpeando y empujando al hombre. Fang Xin se sorprendió de que Señor Yu estuviera de pie debajo de la puerta. Le preguntó al respecto. Yu San Liang estaba tendido en el suelo sujetándose la cara. Entonces, todavía tapándose la nariz. Preguntó no habían quedado en que vendría a tomar una copa por la noche. Dijo Fang Xin. Por supuesto Fang Xin abrió la puerta a tiempo. Fang Xin ayudó al gordo a entrar y le habló de la piedra espiritual. Diciéndole que estaba terminada y que quería entrar a ver al anciano. Preguntándole cómo sabía que vendría tan pronto. Yu San Liang finalmente se quitó la mano de la nariz. Había bastante sangre. Lo hizo porque estaba muy sorprendido por la afirmación de que Fang Xin ya había utilizado la piedra. Ahora estaban sentados a la mesa y el protagonista les decía que, en su opinión, se gastaban muy deprisa. Una sola no le bastaría. Evidentemente, parecía muy descontento mientras decía que iba a preguntar a Yu San Liang cómo obtenerlos. Yu San Liang se quedó atónito. Explicó que a él le había llevado 10 días y 10 noches limpiar semejante piedra. Y Fang Xin lo había hecho en menos de 24 horas. Tales declaraciones agradaron y halagaron enormemente al protagonista, que sonrió y dijo que pensaba que todo el mundo se las arreglaba así. Yu San Liang sacudió vigorosamente la cabeza y le dijo que nunca había oído a nadie tan rápido. Dijo que había un lugar donde Fang Xin podría encontrar más piedras espirituales. Pero ahora mismo le resultaba inútil. Fang Xin empezó a llorar por el anciano y le gritó que se lo dijera antes. Yu San Liang tomó un platillo de vino y dijo que entre los discípulos exteriores, muchos eran de familias ricas. Dijeron que carecían de materiales de cultivo y tesoros, por lo que estaban dispuestos a desembolsar una gran suma para comprarlos. En consecuencia, algunos de los miembros de la secta reciben materiales a través de diversos canales. De vez en cuando abren un mercado fantasma en lo profundo del bosque de bambú, la secta es consciente de su existencia, pero sigue siendo un negocio ilegal, por lo tanto no se publicita. Por lo tanto los participantes del mercado fantasma se disfrazan y acuerdan hacer intercambios por el dinero o las cosas de los demás, independientemente de su identidad. En el mercado fantasma, mientras tengas mucho dinero, conseguir piedras espirituales no es un problema. Dijo, salvo que era inútil saber de él ya que Fang Xin no tenía dinero. A Fang Xin le entusiasmó la idea, así que le preguntó al anciano si sabía la próxima vez que abriría el mercado fantasma. Yu San Liang se preguntó por qué preguntaba el chico. A la noche siguiente, un mes y dos guardias del mercado fantasma se apostaron en la puerta. Uno de ellos vio a alguien, pararon a un tipo de pelo largo y traje azul y le preguntaron al más joven a que había venido, el que respondió que por sí mismo, para intercambiar algo, resultó ser Fang Xin en su máscara, solo que ahora parecía mucho más viejo que de costumbre. Los guardias se miraron entre ellos. Entonces uno de ellos dijo que el más joven parecía un hombre razonable. Le dieron indicaciones. Fang Xin pasó y pensó en el hecho de que, como era de esperar, la máscara ayudó a cambiar no solo la estructura externa del cuerpo, sino también la voz. Y la propia máscara era capaz de cambiar su apariencia. Delante había una multitud de gente y mesas de mercancías. Fang Xin saludó al mercado fantasma. La gente estaba sentada en las mesas y de pie, eligiendo, mirando, pensando, cambiando, preguntándose por el precio. Algunos sin mostrador, solo vendiendo mercancías. Fang Xin caminó por el mercado y se dio cuenta de que había mucha más gente de la que había imaginado. No llevaba muchas cosas en la mochila. La jarra humeante que le había regalado su cuarto tío podía hacer que la gente se durmiera durante al menos dos horas si se usaba adecuadamente, pero el protagonista no sabía qué hacer todavía con tanta gente aquí. De repente, alguien habló en voz alta a todos los hermanos, pidiéndoles que le escucharan. Era un hombre enmascarado con un saco en las manos. Gritó que cada uno de ellos había venido aquí a comerciar. Sugirió que no se demoraran y que hicieran las cosas justas. Dijo que, en realidad, muchos de ellos acababan de unirse a la secta, y que lo que más necesitaban ahora mismo eran piedras espirituales. Afirmando que casualmente llevaba consigo unas cuantas docenas de piedras espirituales. Y que pensaba repartirlas también entre todos. Abrió el saco y, efectivamente, una montaña entera de piedras espirituales rojas asomaba de allí. El tipo dijo que fuera del mercado el olín costaría 100 oros. Él cobraba 80. Dijo que si alguien quería comprarse lo dijera enseguida. Fang si notó que la voz le resultaba familiar. El protagonista decidió mirar con el espejo de dioses y demonios yin yang. Pero los demás estaban muy interesados en la oferta. Sobre todo les atraía la cantidad. Y el hecho de que el precio era 20 monedas más bajo. El enmascarado fue el primero en decir que quería comprobar las piedras espirituales. El tipo que los vende estuvo de acuerdo. El tipo lleno tomó las dos piedras en sus manos, que empezaron a brillar casi al instante. Entonces abrió los ojos y, al verlo, gritó que eran reales y que quería cinco de ellos. Después de tal inspección todos querían piedras para ellos. Algunos tres, otros dos, inmediatamente empezaron a contar su dinero. Los ojos de Fang si brillaban en rojo mientras miraba al vendedor de piedras espirituales y se daba cuenta de que su energía espiritual se parecía a la del hombre con cara de rata del pabellón de artefactos mágicos. El protagonista se dio cuenta de que el hecho de que tuviera tantas piedras espirituales no era sorprendente. Le parecía que el hombre con cara de rata iba a ganar mucho dinero con ellas. El vendedor levantó la mano y volvió a dirigirse a los hermanos. Le dio la vuelta a la bolsa y la frotó, mostrando que estaba vacía. El tipo se disculpó y dijo que había vendido todas las piedras espirituales. Muchos, los que no consiguieron comprar y apedrear, se angustiaron mucho, diciendo el hombre con cara de rata que hoy no sería posible comprar nada y que vendría la próxima vez. De repente, un tipo con una máscara negra sobre los ojos dijo que él también tenía algo que lo cambiaría por piedras espirituales o un artefacto mágico. El tipo llevaba una túnica negra, un anillo verde y una máscara sobre los ojos, y dijo que no sabía si alguien que viniera podría permitírselo. Estiró la mano con el anillo hacia adelante y la energía espiritual se arremolinó allí. De repente, para todos, una espada dorada comenzó a emerger de la palma de la mano del tipo. Pronto el muchacho tuvo una hermosa arma en sus manos. Todo el mundo estaba sorprendido, de pie con la boca abierta preguntando cómo recuperó la espada. Realmente lleva un anillo dontian en la mano. Un anillo dontian es un anillo morada o un anillo guardián. Uno de los chicos dijo que emite energía espiritual aterradora, claramente inusual. El tipo de negro dijo que era una espada voladora de rango medio, diciendo que era la espada de la llama dorada de las nueve serpientes. Un artefacto mágico que compró cuando se unió a la secta, diciendo que ahora no le servía para nada, pero que los más jóvenes bien podrían necesitarlo. Les dijo que había comprado este artefacto por diez mil horos, así que aceptaría al menos cien piedras espirituales por él. La gente ya estaba decepcionada. Uno preguntó quién de ellos podía permitírselo. Pidió al anciano al menos un pequeño descuento, explicándole que temía que nadie pudiera permitírselo. El tipo de negro estiró el brazo hacia adelante y aceptó. Dijo que sólo había venido a probar, que por eso no creía que pudieran comprarlo. Entonces alguien pidió un momento de atención. Era el enmascarado Fang Xin dijo que tenía un artefacto mágico de ninguna manera inferior a esta espada. Sacó una bolsa delante de él y dijo que se preguntaba si había atraído a un anciano. Aparentemente atraído y el tipo de negro preguntó si era verdad. Fang Xin sacó una jarra, se lo entregó al tipo de negro y se ofreció a comprobarlo por sí mismo. Entonces el tipo le dijo al más joven que la jarra era suya. Un verdadero artefacto mágico, pero no de alto rango. Escudriñó el objeto. Fang Xin respondió que creía que el anciano estaba equivocado. Dijo que en respuesta a sus palabras, mostraría a todos los presentes lo que era un artefacto real. Y energía espiritual dorada se arremolinó alrededor. Fang Xin dijo a todo el mundo que abriera bien los ojos. Podría parecer débil sólo por vuestra falta de atención. Todos miraron atentamente la jarra. Algo comenzó a suceder. Humo púrpura brotó de la jarra. Sorprendió a todos los presentes. Algunos se quedaron sorprendidos y otros intentaron cubrirse del humo. Fue entonces cuando el tipo de negro se dio cuenta de lo que era y se quedó muy sorprendido. Levantó la vista, pero más para ver el humo. El tipo empezó a caer hacia atrás. Pronto, todos estaban profundamente dormidos y Fang Xin adoptó su forma habitual. Los chicos se tumbaron en el suelo y durmieron profundamente. Sin embargo, un hombre con cara de rata seguía despierto. Vio a Fang Xin en su verdadera apariencia y le señaló con el dedo. Sin embargo, no duró mucho y, al cabo de unos segundos, ya se había dormido. Fang Xin sonrió ampliamente y se dijo que los discípulos eran en cierto modo demasiado confiados. Los miró y les aconsejó que consideraran que les había dado una lección. Oí que alguien pedía que le siguieran, pues algo había ocurrido allí. Fang Xin empezó a ponerse nervioso. Decía que todo era una mierda y que no debería haberse relajado tanto. Se daba golpes en la cabeza y se preguntaba cómo podía haberme olvidado de los guardias. Luego lo pensó. Por lo que recordaba, su nivel de cultivo era superior al suyo y, por lo tanto, estaba claramente en una situación de mierda. El protagonista decidió que era hora de volver. Dos guardias se acercaron corriendo al lugar donde antes estaba el mercado. Ahora solo era una graja. De repente, notaron algo. Era una jarra azul que se interpuso entre ellos. Estaban muy sorprendidos. Uno le preguntó al otro si era solo una jarra. Entonces Fang Xin se plantó frente a ellos, pero por supuesto no en su forma habitual. Volvió a ponerse la máscara y se convirtió en un adulto. Los guardias le ordenaron que se pusiera en pie y le preguntaron qué les había hecho a los demás. ¿Quién era y por qué había venido aquí? Fang Xin se presentó como el décimo ladrón del Valle de la Niebla Fantasmal, diciendo que venía a contactar con ellos para ganar algo de dinero. Uno de los guardias le preguntó al otro si el Valle de la Niebla Fantasma no había sido destruido por el hermano Xiao. El otro le dijo que primero lo matara, diciendo que valía la pena que la secta lo supiera. Todos estarían acabados aquí. Los guardias se arremolinaron hacia Fang Xin. El protagonista esquivó hábilmente el primer ataque. No estaba nada contento con el hecho de no haber conseguido ganar tiempo. Una afilada hoja de espada ya volaba hacia él. Fang Xin volvió a esquivar a pesar de que el guardia le puso la espada justo debajo de la garganta. Sin embargo, el protagonista no llegó muy lejos, por lo que la hoja le cortó la piel. Ahora no podía moverse, porque si lo hacía. La espada se clavaría en su cuello, tan profundo que sería demasiado tarde para tomar aliento. Fang Xin decidió que estaba acabado, y aquí encontraría la muerte. Luego levantó las manos en señal de retirada, pero todo fue bien. Los guardias se vieron afectados por la jarra después de todo y cayeron en letargo. La jarra estaba cerca. Fang Xin se secó el sudor de la frente y se dijo que por fin había funcionado. Esta vez se había salvado. Los guardias yacían a sus pies. Entonces el protagonista dijo que era hora de ver el tesoro que habían recogido para él. Ahora estaba muy satisfecho de sí mismo. Iba a registrar a fondo a cada uno de ellos. Era por la mañana. Los pájaros cantaban y los chicos seguían durmiendo en el lugar del mercado fantasma. Pero muchos de ellos ya habían perdido sus máscaras. El tipo de negro se despertó. Abrió los ojos y no se dio cuenta en absoluto de lo que pasaba ni de dónde estaba. Se levantó. Le dolía ligeramente la cabeza y se la flotó con la mano. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no tenía nada en el brazo. Se horrorizó al comprobar que el anillo no estaba allí. El chico gritó tan fuerte que hasta los pájaros que se posaban en lo alto de los árboles se dispersaron aterrorizados. Fang Xin se sentó tranquilamente en su casa. Se dijo que le había parecido oír la voz de alguien. Luego estiró hacia adelante la mano con el anillo y dijo, no me importa. Tenemos que ver lo que ha conseguido. Una espada, muchas piedras espirituales, monedas y otras cosas aparecieron frente a él. Fang Xin se miró la mano, especialmente el dedo con el anillo y dijo que era un anillo conveniente. Llevarlo todo en una bolsa sería mucho más sospechoso. Al protagonista le hacía mucha ilusión poder llevar otros objetos en él. A continuación, cogió su espada, la extendió frente a él y cerró los ojos. La energía espiritual se arremolinaba a su alrededor. Se apagó y Fang Xin abrió los ojos y volvió a mirar la hermosa arma. Dijo que parecía que no sería capaz de usar esta espada con su nivel de cultivo actual, lo que le entristeció un poco. Sin embargo, vio que era algo bueno y que sería útil en el futuro. Fang Xin desvió su atención hacia las piedras espirituales. Las había obtenido, lo que significaba que el cultivo podía comenzar. Tres meses después, Yu Sanlian llamó a la puerta y llamó a Junior Fan. Su casa ya estaba limpia y ordenada. Yu Sanlian siguió llamando y llamando, llamando y llamando, pero nadie le contestó. Al principio, el protagonista no reaccionó de ninguna manera a los gritos del exterior. Estaba claramente muy ocupado con algo. Fang Xin seguía sentado en su habitación como hace tres meses, con los fragmentos de piedras espirituales frente a él. Se dijo a sí mismo que el ritmo de mejora era cada vez más lento y que la última piedra ya había pasado. Dice que lleva más de un mes en la cúspide del primer nivel del cambio espiritual, pero sin avanzar. Ahora oyó que un hombre llamaba a Fang Junior y le preguntaba si estaba aquí. Fang Xin le dijo que debía encontrar tiempo para ir al mercado fantasma de nuevo a por piedras espirituales. Finalmente, Fang Xin abrió la puerta de Senior Yu y le pidió que no gritara, mintiendo que estaba dormido. Yu Sanlian dijo a Fang Junior que sólo había salido a comer unas pocas veces en los últimos meses y dormía el resto del tiempo. Obviamente, Fang Xin no quería escuchar nada, así que cerró los oídos desafiante y dijo que empezaba de nuevo. Yu Sanlian le siguió y siguió diciendo que no podía hacer tal cosa. Dijo que iba a llamarle al director de la sucursal para que le diera trabajo y así Fang Xin podría conseguir una piedra espiritual cada mes, pero no quiso. Yu Sanlian le preguntó cómo iba a vivir el joven si era un vago a tan temprana edad. Nadie le contestó, y entonces por fin dejó de lamentarse y dijo que de todas formas no le escucharía. Entonces le dijo que hoy era el día de la distribución de piedras espirituales a los discípulos de rango D. Se ofreció a ir con él, al menos su, pero Fang Xin debe conseguir. Esta noticia ya ha complacido al protagonista, que le respondió que el hombre ya había hablado de ello, y le sugirió que no se demorara. Yu Sanlian se sorprendió de que, a juzgar por el tono de Fang Xin, tuviera muchas piedras, pero sabía que una piedra espiritual ya estaba muy bien. Fang Xin se dio cuenta de que era mejor no contarle al gordito lo de las piedras espirituales porque con unos mofletes así, estaba claro que no podía mantener la boca cerrada. Yu Sanlian le estaba diciendo al más joven que conseguir una piedra espiritual ya era bueno, y por lo tanto valía la pena darse prisa. El pabellón Qingmu estaba lleno de discípulos. También había cuatro personas importantes sentadas bajo diferentes letras. Bajo la letra A se sentaba un anciano señorial, lleno de fuerza, con una hoja de papel milimetrado y una bolsa de piedras espirituales delante. Los estudiantes hacían cola delante de él, algunos simplemente, otros charlando entre ellos. La cola para verle no era grande en absoluto. El grupo de discípulos de rango D, por otro lado, estaba lleno de gente. Fang Xin y Yu Sanlian también estaban de pie en sus filas. El protagonista le dijo a su compañero que en esta secta, incluso las piedras espirituales se distribuyen por orden de llegada, separados por habilidad, diciendo que los de rango A estaban vacíos y tuvieron que acalambrarse. Yu Sanlian estaba sudando por el calor. Se secó la cara con el pañuelo y preguntó quién sabía que había tantos terrains aquí, tal multitud. Luego le susurró al más joven que creía que se debía al incidente del mercado fantasma de hace tres meses. Fang Xin se sintió un poco avergonzado y preguntó qué había pasado allí. Yu Sanlian dijo que había oído. Hace tres meses, una persona misteriosa apareció en el mercado fantasma y limpió a todos los involucrados al suelo. Dijo que nunca había oído hablar de tal cosa que sucede en el mercado fantasma. Esto era más probable que la primera vez que tal cosa había sucedido. Dijo que como ese tipo aún no había sido capturado, el mercado fantasma seguía sin poder reabrir. Resulta que muchos discípulos de rango D de familias ricas dependían de la compra de diversos artefactos. Ninguno de ellos había hecho nunca tanta cola por una sola piedra y ahora que el mercado fantasma se había suspendido, tenían que venir aquí a esperar. Pero no eran demasiados. Fang Xin reflexionó. Se dio cuenta de que si suspendía su trabajo, tendría que encontrar otro camino. Pronto le llegó el turno al discípulo de Fang Xin de dar las gracias al anciano por la piedra. Y así lo hizo. El anciano era un tipo joven con el pelo largo blanco como la nieve. Le dijo al joven que eligiera un camino menos sinuoso y se centrara más en el cultivo. Fang Xin respondió que tenía razón, prometiendo que los discípulos redoblarían sus esfuerzos para elevar la secta en Yun. El anciano dijo que estaba vertiendo dulcemente y le dejó marchar. Fang Xin esperaba sinceramente que ese anciano no supiera lo que había hecho. Yu Sanlian voló hacia él y le dijo al protagonista que le escuchara y se diera prisa en esconder la piedra espiritual, diciendo que debían regresar rápidamente, que no debían quedarse aquí. Fang Xin le mostró la piedra al anciano y le preguntó por qué estaba tan nervioso. Yu Sanlian cogió al chico por el hombro y le preguntó ¿no sabe que hay matones que se llevan las piedras? Dijo que si iban más despacio y les paraban. Les darían una paliza y se lo llevarían todo. Preguntó si Fang Xin quería enfrentarse a eso. Preguntó Fang Xin preguntándose si la secta estaba mirando más allá de esto. El hombre respondió que en realidad estaba prohibido, pero que en realidad a nadie le importaba, diciendo que aunque les robaran, los ancianos lo verían como una pequeña escaramuza entre los discípulos de fuera. Dijo que además, Fang Xin acaba de unirse a la secta y no tiene apoyo. Podría ser golpeado hasta la muerte. Como resultado, la secta dirá que hubo un error y castigará al atacante con un año de prisión. Soltó Fang Xin, sonrió ampliamente y habló de lo asustado que estaba. De hecho, eso es lo que quería. Alguien llamó a Senior Yu y le dijo que hoy llegaba un poco temprano. Esto sobresaltó a Yu Sanliang. Un joven alto e intimidante se plantó frente a ellos. Yu Sanliang se inclinó delante del tipo y dijo, Junior Yu Sanliang saludando a Senior Yu. El tipo le preguntó dónde había perdido sus respetos. Yu Sanliang ya estaba acobardado por el miedo. Le contesta que ya le había honrado con una piedra espiritual durante el último encuentro. Le pide al mayor que muestre indulgencia y le deje la piedra al más joven. El hombre mayor preguntó si el más joven estaba negociando con él. Entonces Yu Sanliang respondió que no se atrevería y le tendió su piedra espiritual roja. El anciano cogió la piedra, sonrió y respondió que el hombre estaba haciendo lo correcto. Ahora se acercó a Fang Xin. Le dije al pequeño que era su turno. Le preguntó dónde estaba su piedra espiritual. El pobre Fang Xin temblaba de miedo. El hombre mayor sonrió satisfecho. Le llamó mocoso y le dijo que se lo pedía. Yu Sanliang decidió intervenir. Le dijo suavemente a Senior Lu que este junior había entrado recientemente en la secta y no estaba familiarizado con las reglas. Dijo que podía por respeto a él. Esta vez el mayor Liu, la pierna del hombre mayor se levantó. Le dio un fuerte puñetazo en el estómago y el hombre voló al suelo. Y Senior Liu preguntó qué otro respeto y quién era Yu Sanliang para reconocerlo. La cabeza de Yu Sanliang golpeó el suelo dolorosamente. El protagonista tendió la piedra espiritual al anciano Liu. Le sonrió ampliamente y le dijo que el Senior Liu es una buena persona con un profundo autocultivo y una fina rectitud. Le dijo que acababa de unirse a la secta y que le gustaría conocer a los ancianos de la secta. Fang le pidió al Senior que no se negara y aceptara esta piedra espiritual. El anciano Liu estaba realmente sorprendido. Le tendió la mano para que le diera una piedra y dijo que el pequeño era más listo que aquel cerdo gordo del suelo. De repente, la piedra no estaba en las manos de Fang Xin. Se resbaló y voló rápidamente al suelo. La piedra espiritual cayó y retrocedió. Fang Xin cayó al suelo para recogerlo. Oedi dijo que casi lo rompió. Senior Liu sonrió y pensó en el hecho de que un recién llegado que acababa de unirse a la secta nunca había oído hablar de piedras espirituales que se rompen. Fang Xin discretamente sacó un cuchilló para el Senior Liu. Yu Sanliang se dio cuenta y se horrorizó. En este momento, el protagonista estaba volando hacia Senior Liu. Antes de que pudiera objetar, Fang Xin le apuñaló directamente en el estómago y muy profundamente. El rostro del anciano se torció por el impacto y su cabeza se mareó de inmediato. El mayor de los Liu se retorció de dolor. Quiso atrapar al pequeño, pero se le escapó hábilmente de las manos. Sacó bruscamente el cuchillo del estómago del agresor. Era un dolor intenso como una pesadilla. Fang Xin se apresuró a saltar. El Senior Liu estaba terriblemente enfadado. Se preguntó cómo este pequeño bastardo se atrevía a atacarle de repente. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Fang Xin preguntó entonces al anciano Liu. Siendo un ladrón, no debería ser más vigilante. El protagonista estaba completamente tranquilo y confiado. Tras esta pregunta, Liu llamó gilipollas al chico y le preguntó si creía que estaba a la altura. El mayor de los Liu, a pesar de su deplorable posición y condición, seguía siendo igual de arrogante y orgulloso. Buscó algo en el jersey de su túnica, prometiendo que ahora se lo enseñaría al Fan más joven. Sin embargo, al no encontrar nada en el lugar, le horrorizó. El hombre bruscamente, casi rasgándose las vestiduras en busca del objeto adecuado. Fang Xin ya había conseguido lo que el anciano necesitaba. Sostenía en su mano una daga hermosa y limpia de brillo. Dijo que era un artefacto mágico de bajo rango. Una espada voladora con siete formaciones mágicas talladas. Le dijo al anciano que lo disculpara, pero de todas formas ya la había tomado. Esto enfureció mucho más al señor Liu, y se le hincharon las venas de la frente y las sienes. Fang Xin no tuvo tiempo ni ganas de esperar mucho. Con una pequeña sonrisa en la cara, se lanzó contra su oponente. Ahora era cuando Liu estaba realmente asustado. El protagonista no utilizó inmediatamente el arma fría del hombre, solo le dio una fuerte patada. La nariz de señor Liu sangró y voló al suelo. Ahora yacía en el suelo sucio y miraba fijamente al pequeño adversario, maldiciendo todo lo que le rodeaba. Fang Xin puso su pie en la espalda de Firfe Liu, a propósito humillándolo aún más. Liu pensó que este pequeño bastardo había perforado su dantian. No puede liberar energía espiritual. Yu San Liang decidió intervenir. Pensó que las cosas no se podían dejar como estaban. El hombre bien alimentado corrió hacia Fang Xin, gritando que sería mejor devolverle la espada voladora, pues la había obtenido del pabellón de artefactos mágicos. Dijo que no puedes llevarte los artefactos que los discípulos consiguieron en ese pabellón. Si decides robar, los ancianos de la secta vendrán por tu alma. Señor Liu entonces gritó al hombre cabeza de cerdo que se callara. Después de todo, estaba aliado con este pequeño, gritando que tan pronto como sus heridas sanaran, vendría por el alma de Yu San Liang. Después de decir eso, Fang Xin presionó su cabeza contra el pavimento aún más fuerte. El chico le dijo al anciano que temía no tener ninguna oportunidad. Estas palabras aterrorizaron terriblemente a Liu, que preguntó con voz temblorosa si se atrevía a matarlo. Le gritó a Fang Xin que no dijera tonterías, que estaban en una secta. Fang Xin sonrió y dijo que así Liu aún entendía dónde estaban. Le dijo que no se preocupara, pues tendría cuidado y trataría de no matarlo. Se oyó un fuerte grito de dolor. Lo bastante fuerte como para que los pájaros se asustaran y alzaran el vuelo. Fang Xin ahora tenía cuatro piedras de energía espiritual en sus manos. Preguntó y lo que sólo Liu estaba cagando. Dijo que el anciano tenía cinco piedras espirituales. También dijo que la espada voladora era una cosa útil, pero no había manera de usarlo. Yu San Liang caminó junto a Fang Xin y le preguntó al más joven si lo había convertido en escoria. Fang Xin respondió que no se preocupara. Después de todo, sólo había destruido a Du. Dijo que sólo le estaba dando una buena paliza para que su anillo se recuperara lentamente. Dijo que tardaría de tres a cinco meses en recuperarse del todo. Yu San Liang entró en Seok. Preguntó no viene a vengarse después de este periodo de tiempo. Fang Xin respondió que aunque apareciera, le daría otra patada en el culo. Luego le tiró dos piedras y le dijo que las cogiera, que le serían útiles. Le dijo que, después de todo, ahora era como su amigo, así que no dejaría que se hiciera daño. Fang Xin fue más allá, diciendo que según había podido observar. La secta es como una guarida de bandidos. O intimida si robas o eres tú. Tal es la ley de la selva. Ahora ambos se dirigieron al subcampo con paso tranquilo. Yu San Liang dijo que no esperaba escuchar tales palabras de un hombre a tan temprana edad. Dijo que había empezado a gustarle mucho más Fang Xin. Fang Xin le preguntó si quería decir que antes le había tratado mal. El hombre se apresuró a contestar que no era así. Dijo que se había dado cuenta de que Fang Xin no era una persona fácil ni siquiera en el campo de la medicina. Yu San Liang abrió la boca, pero guardó silencio. El cielo era azul con nubes blancas. Y un solo templo en las montañas se podía ver por delante. Dos hombres estaban sentados dentro del templo jugando a un juego de mesa. Un anciano de la secta le dijo al otro que había oído que el tío mentor había bajado hoy de la montaña y estaba distribuyendo personalmente piedras espirituales a los discípulos exteriores. El tipo respondió que simplemente había decidido dar un paseo. El anciano, haciendo otro movimiento, le preguntó si lo había hecho para entrar en contacto con aquel alumno. El tipo sugirió no hablar de ello, solo jugar. Algo le llamó la atención y levantó la vista hacia alguna parte. Tuvo que entrecerrar los ojos para ver. Entonces aún más fuerte. Y luego un poco más. Miró al cielo. Los nueve ataúdes que volaban en el espacio por encima del planeta, con energía espiritual encantada girando a su alrededor. Fang Xin estaba practicando en su habitación como de costumbre. La energía espiritual dorada volaba a su alrededor. Y la piedra roja ya se había roto. Pronto, Fang Xin abrió los ojos y se alegró de haber alcanzado el segundo nivel de cambio espiritual. El protagonista se levantó de la cama y se estiró. Reflexionó sobre el hecho de que, incluso sin la liberación de energía, se sentía mucho mejor. También recordó que ese tipo, el señor Liu, tenía un cambio espiritual de nivel 3. Si no hubiera apuñalado a Don Tian en ese momento y bloqueado su poder espiritual, habría sido extremadamente jodido. Fang Xin comprendió maravillosamente que, cuando llegara el momento de vengarse, valía la pena temer que no hubiera tal oportunidad y, por tanto, no habría más remedio que luchar de frente. Estiró la mano anillada hacia adelante y sacó una espada dorada. Fang decidió que para entonces ya debería ser más fuerte. Fang Xin se puso dos dedos delante de la cara y cerró los ojos. Con la otra mano sostenía su espada. Todo a su dedor se iluminaba con energía dorada. Rayos y descargas comenzaron a envolver la espada. Fang Xin se sintió incómodo y frunció el ceño. Fue tan duro que ya se estaba empapando del séptimo sudor. El chico abrió los ojos y vio lo que le ocurría a la espada. Lo que vio le sobresaltó y chilló. Entonces sus ojos se abrieron de par en par al ver la espada. Ocurrió lo inimaginable. Enormes y terroríficas serpientes surgieron de la espada. Fang Xin incluso tuvo que cubrirse de la luz brillante. La espada cayó estrepitosamente al suelo y se oyó el tintineo del metal. Fang Xin exhaló y dijo que con su cultivo. Era extremadamente difícil para el manejar esta espada. Se oyeron algunos ruidos fuera de la ventana. Fang Xin se dio cuenta de que era el gordito que venía otra vez. Ahora mismo no le gustaba nada. Y tenía razón. Yu San Liang ni siquiera tuvo tiempo de llamar a la puerta ni siquiera de llamar a Fang Junior. El propio héroe fastuoso abrió las puertas delante de él. El hombre se quedó un poco sorprendido. Sin embargo, no le prestó mucha atención. Inmediatamente comenzó a decirle que había venido a llamarlo. Al ver el estado en el que se encontraba Fang Xin, le preguntó si había dormido algo hoy. Fang respondió que realmente no había dormido ya que quería terminar su entrenamiento. Entraron en casa. El chico dijo que si el anciano no le traía vino y carne todos los días, ni siquiera se abriría a él. Yu San Liang le pidió que no hablara así, que debían alternar el descanso y el cultivo. Pero eso no venía al caso ahora. Le ofreció un trago. Chocaron los platillos con el vino ya servido. Dijo Yu San Liang, sin entender en absoluto cómo Fang Xin se las arregla para beber tanto. Fang Xin dio un sorbo a su vino y contestó que, de alguna manera, decía que en su valle podía beberse unos cuantos barriles con la estatura de un anciano. Después de beber, el hombre se sintió mejor y le preguntó al más joven si recordaba a Houing. Fang Xin se puso tenso y preguntó si este era el tipo que les había echado a él y a Xiaoman. Golpeó la mesa y, sin esperar respuesta a su pregunta, le contestó que por supuesto que se acordaba, prometiéndole que, en cuanto volviera a encontrarse con él, le daría una patada tan fuerte que no se sorprendería. Yu San Liang respondió seriamente que esto era completamente inaceptable, diciendo que Junior ni siquiera sería capaz de imaginar quién era. El hombre dijo que Houing era uno de los pocos que habían obtenido habilidades de rango A en los últimos años, y los ancianos creían que Houing sería capaz de atravesar el cuarto nivel de cambio espiritual este año y obtener el título de discípulo interno. Dijo que hace unos días, tres discípulos de turno de tercer nivel habían detenido a Houing en el Valle Ixia. Dijo que probablemente pensaron que como estaba solo, serían capaces de luchar contra él, pero quien iba a esperar que matara a tres personas con un solo golpe de espada. El rumor ya se había extendido por toda la secta. Fang Xin sirvió más vino para su compañero y le dijo que, hasta donde podía recordar, él, Yu San Liang, tenía una buena relación con él. Le ahorró la molestia de hacer cola y le ayudó a registrarse en la secta. Fang Xin dijo esto con una cara tan seria que Yu San Liang se sintió incómodo. Se frotó la nuca y le pidió al chico que no se burlara de él. Dijo que antes de entrar en la secta Houing era muy amable con él, pero una vez que entró, Houing cambió inmediatamente. Dijo que no hace mucho se encontró con él en el departamento de trabajadores. Ni siquiera le miró. Fang Xin respondió que, a juzgar por su voz, Yu San Liang se sentía ofendido y preguntó si el hombre adulaba delante de él en público. Preguntas como esta le caían cada vez peor a Yu San Liang. Tosió y sugirió no hablar más del tema. Entonces recordó que Fang Xin parecía haberle pedido que se lo contara la próxima vez que abriera el mercado fantasma. Este recordatorio interesó mucho más al protagonista. Fang se preguntó si quería decir que volvería a trabajar. Tres días después fue la apertura del mercado fantasma. Como de costumbre, era de noche. La gracia luna ondeaba en el cielo e iluminaba la naturaleza nocturna envuelta en espesa niebla. Había muchos más guardias en la puerta ahora y probablemente estaban mejor entrenados en caso de peligro. Los guardias estaban de pie en un llamado círculo y estaban discutiendo algo acaloradamente. Una hermosa chica de largo cabello oscuro, con un hermoso vestido púrpura subía los escalones de segunda mano. Pensaba que parecía que los miembros del mercado fantasma habían aprendido mucho desde aquel incidente. Llevaba en la mano una bolsa pequeña pero bastante pesada. Pronto la chica llegó a la cima de la escalinata y se encontró con los guardias. Todos la miraron. Después, uno de los guardias la detuvo y pidió a la anciana que esperara, que tenía que averiguar cuál era el motivo de su visita. La chica tenía una venda en la cara, pero era tan transparente que todos los rasgos de su pulcro rostro eran claramente visibles incluso en la oscuridad. Se apresuró a responder que ya que estaba aquí, necesitaba materiales de cultivo. Preguntando qué clase de tonterías estaban pidiendo en tal caso. Su respuesta no satisfizo al guardia, que seguía con el arma delante de ella y le dijo que había oído hablar del robo en el mercado fantasma de hacía tres meses. Por culpa de ese hombre tenían que aumentar la seguridad. El otro guardia, el que estaba a su lado, le pidió a la chica que le enseñara lo que había traído y se lo diera para evaluarlo. La chica cogió su bolsa y contestó que todo estaba claro y que ya que había venido seguiría las normas, pero advirtió a los guardias que tendría que revisar cuidadosamente todos sus objetos. Lo que vieron dentro de la bolsa horrorizó a los guardias y a todos ellos. No esperaban ver tal cantidad de monedas de oro delante de ellos. La chica les dijo que venía a comprar una espada voladora que pudiera usar. Por eso venía con el dinero. Uno de los guardias le respondió que, puesto que era tan rica, debía tener cuidado de no dejarse robar. La chica era increíblemente guapa. Los guardias se alinearon en dos filas, cediéndole el paso. Uno le dio las gracias al mayor por intervenir y le pidió que pasara. La chica tal y cual les perdonó. Dijo que todo era culpa del maldito ladrón. Por último les deseó un buen servicio a los chicos. Los dos guardias la miraban. Uno comentaba lo jugoso que era el cuerpo de la chica, mientras el otro se apresuraba a callarlo para que no la oyera de ninguna manera. Había un hombre en el mercado vendiendo artefactos, gritando para que la gente se acercara a mirar. Tres tipos de negro discutían algo. Entonces se fijaron en una chica preciosa con un vestido morado. Se quedaron impactados por su belleza. La chica vio que había mucha más gente aquí que la última vez y todos ellos estaban en el segundo nivel de cambio espiritual y algunos en el tercero. De hecho había muchos discípulos enmascarados al frente. Esta chica resultó ser Fang Xin. Esta vez la máscara le había convertido en una chica y le resultaba terriblemente incómodo. También se dio cuenta de que por lo que parecía, el incidente anterior había asustado mucho a los recién llegados y ahora había veteranos merodeando. Fang Xin se dio cuenta de que no sería como la última vez. Avanzó y oyó las voces de la gente. Una preguntando cuánto por él. Otra diciendo que había una amplia gama. Una amplia selección. Entonces Fang Xin desvió su atención hacia algo. El hombre que fue ignorado y les gritó que no pasaran. Sólo recibió una mirada. Un tipo se le acercó y le puso un precio de treinta piezas de oro. Diciéndole al anciano que tuviera cuidado en el camino de vuelta. Fang Xin se arrodilló y miró los objetos. Los chicos empezaron a discutir que ella tenía buen ojo. Dijeron que esta espada voladora tenía una poderosa formación mágica en ella. Se podía coger de fuera por al menos mil horos. Él la cogería. Fang Xin preguntó si esta espada era auténtica. El vendedor le preguntó al anciano de qué estaba hablando. Él le dijo que había venido al mercado fantasma a comerciar. Y por lo tanto porque iba a venderle una espada falsa. Entonces Fang Xin, disfrazado de chica, repitió lo que le estaba preguntando. Tanto si su espada era auténtica como si no. El vendedor se inquietó. Era de noche. El mes era la única fuente de luz en el mercado. Una chica estaba sentada sobre sus rodillas y sosteniendo una espada. Dijo que la formación mágica en la espada voladora parecía estar intacta, pero en realidad estaba dañada. Dijo que era apenas utilizable. Esta chica era Fang Xin. Dijo que si alguien decidía probarlo aquí, no pasaría nada, pero que con un uso a fondo seguro que se rompería. Aparte de la espada, había piedras espirituales rojas y un cuenco azul en la cama delante del vendedor. Fang Xin le preguntó al vendedor cómo hacía estas piedras espirituales. Mientras que normalmente las piedras eran perfectamente redondas. Estas estaban aplanadas. Sin embargo Fang Xin dijo que eran tan buenas como las reales en color y olor. Preguntó si el vendedor sabía lo que le harían por vender falsificaciones en el mercado fantasma. El vendedor estaba cubierto de sudor frío. Dijo que el mayor tenía un ojo tan agudo. Resulta que había conocido a un experto. Se inclinó ante ella y le explicó que el subalterno se había confundido durante un rato y le pidió al mayor que hiciera la vista gorda. Fang Xin le miró directamente a los ojos. Entonces contestó que lo haría fácilmente, diciendo que era un hombre que valoraba el talento. Sólo perdía el tiempo utilizando sus habilidades para crear falsificaciones. Fang Xin ofreció al vendedor un trato en el que él le diría su verdadero nombre y le haría algunos favores. Y sus travesuras permanecerían en secreto. El vendedor tenía una ficha en la mano. Y Fang Xin tuvo que explicarle que no necesitaba la que estaba colgada, sino la auténtica, la que se escondía tras la ranura. Tal observación por parte de la chica asombró al vendedor. Tuvo que darle una ficha. Fang Xin lo cogió. Ahora sabe que el nombre del vendedor es Hua Qian Xi y es un discípulo de rango B exterior. Hua Qian Xi le preguntó qué quería que hiciera por ella. Fang Xin le devolvió la ficha y le contestó que aún nada, pero que se lo haría saber en cuanto se le ocurriera algo. Fang Xin miró de reojo a los demás visitantes. Se dio cuenta de que algo pasaba allí. Se levantó y le dijo a Hua Qian Xi que la esperara aquí. Hua Qian Xi a su vez se sentó en el suelo y se quedó mirando a la chica con asombro. Él aceptó y prometió esperarla. Hua Qian Xi miró al anciano y no pudo apartar la mirada. Resultó que había un Houin enmascarado sentado bajo uno de los árboles. La gente se chocaba y preguntaba a los que estaban de pie hace tiempo por qué había tanta gente aquí y qué vendía. Alguien respondió que era una píldora espiritual demoníaca. Dijo que la píldora espiritual demoníaca valía 100 piedras espirituales. Dijo que era la primera vez que veía a este tipo. Houin se sentó en silencio y los miró a todos. Entre la multitud había una chica. Fang Xin. Los chicos decían que era el único que insistía en cambiarlo por polvo de piedra refinado. Pensaban que era exagerado. Después de todo, no entendían cómo podían cambiarlo por algo de su mutuo deseo. Fang Xin pensó en el polvo de piedra. Una píldora púrpura demoníaca yacía delante de Houin. La esencia de un gran número de piedras espirituales, purificada con el neta mediante un método especial, es una materia prima importante para la píldora de avance. En las primeras etapas de cultivo, es muy difícil obtener los niveles cuarto y séptimo, así como el nivel de espíritu perfecto. Es increíblemente difícil alcanzar estos niveles, por lo que muchas personas se quedan en cualquiera de ellos durante toda su vida. Con la píldora es mucho más fácil romper las tres etapas. Ya se trate de la propia píldora de avance o del polvo de piedra refinado. Todo está estrictamente custodiado por la secta. No son fáciles de sacar. Este es el tipo de control que tienen las sectas y las grandes familias para decidir el destino de los cultivadores. Si quieres recibir, regala tu riqueza o quita la recompensa por un gran logro. Fang Xin comprendió que aparentemente el cultivo de Houin está en la cima del tercer nivel de turno. Quiere probar suerte y abrirse paso hasta el cuarto nivel con la píldora de ruptura. La secta puede hacer la vista gorda ante la existencia del mercado fantasma, pero si el polvo de piedra refinada aparece aquí, el mercado tendrá que cerrar de nuevo. Fang Xin reflexionó. Reflexionó que si estaba intentando pasar del tercer nivel al cuarto nivel, podría ser. Houin cerró los ojos. Cuando los abrió, parecía beligerante y fuerte. Fang Xin se acercó a Houin y le susurró al oído que no dijera nada y la siguiera. Fang Xin se acercó corriendo y Houin llamó al anciano. Después de llamarla, Fang Xin se convenció definitivamente de que era la voz de Houin, que era él. Houin estaba de pie detrás de él. Fang Xin avanzó tranquilamente disfrazada de bella muchacha. Aca Houin tuvo que correr tras ella. Tan interesada estaba en él. Finalmente la alcanzó y preguntó a la anciana si tenía polvo de piedra refinado. Fang Xin se detuvo. Luego se dio la vuelta bruscamente y golpeó a Houin en la cara. Houin se quedó muy sorprendido y enfadado por esto. Incluso se puso azul de rabia y gritó un fuerte tú. La chica le preguntó qué era. Ella gritó que nunca había conocido a un idiota como él, diciendo que aunque fuera un mercado fantasma, quien comerciaría con esas cosas al aire libre. Fang Xin gritó que si la secta se enteraba de esto, iniciarían una investigación exhaustiva con respecto a cada visitante, diciendo que ella, él y todos los presentes serían el fin. A Houin le temblaban las manos. Todavía estaba terriblemente enfadado, pero se contuvo y dijo que el anciano había enseñado que no había que ser demasiado impaciente e includente. Le pidió que le dejara preguntar. Houin empezó a hablar del polvo de piedra refinado. Fang Xin se dio la vuelta y respondió que, en efecto, podía conseguirlo, pero que los honorarios serían muy elevados. El protagonista miró a Houin con el rabillo del ojo y le advirtió de que si se chivaba y se corría la voz. No solo ella, incluso su padre. Se dio cuenta de que le había mordido la lengua y le dijo a Houin que se olvidara del asunto, justificándose diciendo que una mocosa como Houin no lo entendería, aunque se lo dieran todo masticado. Houin se inclinó ante la muchacha y pidió al anciano que no se preocupara, diciendo que él, el subalterno, también provenía de una familia noble, gritando que una vez que lograra un gran avance, diría que se debía al objeto entregado por su clan. Sin perjudicar al anciano, Houin lo tuvo claro. Pensó que era arrogancia, y el padre del que había hablado. Pensó que esa chica provenía de una de las familias más ricas del mundo. Su padre debía tener un alto cargo en la secta. Entonces se dio cuenta de que tenía mucho sentido, porque solo esa gente podía permitirse cosas tan raras. Fang Xin levantó la cabeza con orgullo y dijo que estaban de acuerdo, que el hecho de que entendiera la situación era bueno, pero una píldora demoníaca no sería suficiente. Houin se sorprendió un poco. Se levantó y le dijo que estaba siendo refinada a partir de una píldora interna de un monstruo de tercer grado. Su energía espiritual era equivalente a cien piedras espirituales. Le preguntó si podía añadir otra, o un par. En ese momento, Fang Xin puso un precio de cuatro píldoras demoníacas. Houin negó enérgicamente con la cabeza, gritando que era imposible que Junior consiguiera tanto. En ese caso, Fang Xin le envió un beso al aire y le dijo que, ya que habían terminado, fingiría que nunca le había visto. Houin se quedó boquiabierto. La cogió por el hombro y le dijo que se tomara su tiempo. Houin dijo que estaba de acuerdo con cuatro. Aparentemente así de mal estaba su avance. Dijo, excepto aquí, necesitaría unos días para prepararse. Fang Xin contestó que era algo natural, diciendo que después de todo, también le llevaría algún tiempo conseguir la arena de piedra refinada. Fang fijó una fecha dentro de nueve días. Al mediodía, cuando iría a la montaña del valle de Houin, le dijo a Houin que le esperara allí, y aparecería en cuanto diera la señal dando tres palmadas. Le recordó que se acordara de traer lo que habían acordado. Houin aún no había contestado nada cuando la bella muchacha desapareció. Sin embargo, estaba de acuerdo. Más adelante estaba la señal de entrada al mercado fantasma. Fang Xin volvió al vendedor. Ya no había nadie en el mercado. Todos se habían marchado así a tiempo. Hua Kiansi se sorprendió de que hubiera venido después de todo. Entonces Fang le dijo al joven Houin que mañana le enviaría a alguien, que le diría lo que fuera necesario. El protagonista le aseguró que no se preocupara, pues estaba en buenas manos. Hua Kiansi preguntó al anciano si aún podía averiguar lo que necesitaba todo. Miró a la chica a través de la máscara con interés. Fang Xin no quería decirle nada ahora, así que empezó a avanzar hacia la salida, diciendo que lo averiguaría cuando llegara el momento. Hua Kiansi permaneció en silencio. Uno de los guardias se fijó en una hermosa chica con un vestido morado y se sonrojó mucho. Entonces le dijo a la mujer mayor que se iba un poco antes. Los guardias la rodearon por todos lados. Fang Xin les respondió que tenían razón. Después de todo, había comprado lo que necesitaba. La noche envolvía la ciudad. Los alrededores estaban silenciosos y vacíos. La niebla se asentaba sobre la fría hierba. Hua Kiansi estaba sentado en la cama de su casa. Aún no podía dormir. El tipo estaba claramente muy nervioso y miraba a las puertas. Aún no había nada. Nadie había intentado molestarle. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que alguien llamó a la puerta. Aunque Hua Kiansi había esperado y se había preparado durante mucho tiempo, temblaba de miedo. El vendedor se acercó al pasillo y preguntó quién estaba allí. Hua Kiansi se sorprendió aún más cuando abrió la puerta y oyó que alguien le llamaba desde abajo hermano mayor. Era Fang Xin con su aspecto habitual. Le entregó al señor un sobre y le dijo que alguien le había pedido que le diera esta carta. Hua Kiansi miró a su alrededor para ver si había algún testigo. Luego arrastró al chico a la casa a la velocidad del rayo. Ahora, dentro de Hua Kiansi levantó al protagonista, que era cuatro veces más pequeño que él, por el pescuezo y le preguntó qué otro alguien era, dónde vivía. Le gritó al chiquillo que lo contara todo, advirtiéndole de que, si decía tonterías, le haría sufrir. Fang Xin gritó que no sabía nada, diciendo que mientras estaba acarreando agua, se dio cuenta de que una anciana se acercó. Ella dijo que esta carta era para Hua Kiansi. Fang Xin se cagó de miedo y contó que ella también le dijo que le daría una recompensa cuando entregara el mensaje. Hua Kiansi miró en silencio al chico. Aún así le tiró al suelo y le dijo que había enviado carne de cañón, gritando que no le daría ninguna recompensa, y que el chico debía salir de aquí y darse prisa. Fang Xin cayó dolorosamente al suelo y aulló. Hua Kiansi se marchó, y Fang Xin solo se puso en pie. Le dolía mucho el coxis, por lo que caminaba como un anciano. Fang Xin recordó algo y se lo contó a su hermano mayor. Este le dijo que su hermana le había pedido que le transmitiera algo. En la mano de Hua Kiansi había un sobre. Esta información le interesaba mucho más. Fang Xin le dijo que si hacía todo como se indicaba en la carta, no se quedaría sin negocio. Si fracasaba, ella recurriría a otra persona. Inmediatamente después de decir esto, Fang Xin se marchó. Hua Kiansi miró hacia el lugar donde se había parado antes y, al no encontrar a nadie allí, se asombró de lo rápido que había huido el pequeño. Hua Kiansi decidió que, puesto que así era, debía hacer todo lo que estuviera en su mano para ayudar a aquella chica. Por fin dejó de tener miedo. Releyó una vez más el papel que le había entregado el niño. Ahora que leía con más atención, la escritura le llamó la atención. La chica quería que él produjera polvo de piedra purificada para ella. Esto conmocionó a Hua Kiansi preguntó en voz alta, que estaba pensando. Nueve días más tarde, la bolsa ya estaba en manos de Fang Xin. La arena de su interior brillaba intensamente. Le dijo a Hua Kiansi que el trabajo no estaba mal y que ella no se equivocaba con él. Ella dijo que era obviamente solo polvo de piedra recubierto con líquido espiritual, pero en color y olor bastante como refinado. Fang Xin estaba realmente satisfecho con su trabajo. Hua Kiansi también se alegró por sus palabras. Dijo que solía trabajar en el barrio de las píldoras y tuvo la suerte de saber cómo era el polvo de piedra refinado, diciendo que había visto muchos métodos de procesamiento que hacían que la arena pareciera de verdad. Sus mejillas se enrojecieron cuando dijo que Strachey tenía buen ojo, talento para ver a través. Entonces la muchacha lanzó a Hua Kiansi otra bolsa, la que se merecía, y dijo que cumpliría su palabra. Al abrir la bolsa, Hua Kiansi quedó gratamente sorprendido y encantado. Dijo, el anciano es tan educado, que el vendedor ya quería decir algo. Sin embargo, la chica desapareció de inmediato, y Hua Kiansi no entendía en absoluto cómo se había escabullido tan rápidamente. Fang Xin, disfrazado de bella muchacha, dio una palmada, y luego un poco más. Y además, el protagonista se encontraba ahora en el bosque de bambú, en el camino donde había estado ayer con Houin. Algo se deslizó entre el verdor de la noche. Fang Xin sacó un cuchillo y se dirigió hacia la fuente del sonido. Alguien saltó bruscamente de la espesura. Resultó ser un gato negro con ojos amarillos. Fang Xin, disfrazado de mujer, exhaló aliviado. Estaba a punto de irse. De repente, justo detrás de la espalda de Fang Xin estaba Houin. Miró a la chica y le dijo que llevaba una hora de retraso y que ya la estaba esperando. Fang Xin se apresuró a retroceder. Dijo que ella le había pedido que fuera sobre las diez. Pero no dijo que ella misma estaría allí para entonces. El protagonista pensó en cómo ni siquiera se fijó en él cuando estaba tan cerca. Parece que la brecha de cultivo es mucho mayor de lo que imaginaba. Además, es despiadado. Debería tener aún más cuidado. Houin le preguntó si había traído el polvo de piedra refinado. Fang Xin no iba a concederle nada, así que le preguntó dónde estaban sus píldoras espirituales demoníacas. En ese momento, muchas espadas mágicas aparecieron alrededor de Houin. Se arremolinaron a su alrededor, mientras que el propio tipo miraba hacia arriba, levantando más y más espadas. Entonces las mismas espadas apuntaron sus afiladas puntas hacia la chica, Houin. Aunque llevaba una máscara, pero se notaba en sus ojos que sonreía amplia y sarcásticamente mientras le preguntaba a la anciana si creía que podría hacerle frente con su cultivo. Dado que esto no era un mercado de fantasmas, Fang Xin le llamó niño y le dijo que no jugara con ella, diciéndole que si decidía pasar al ataque, se preparara para las consecuencias. De hecho Fang Xin empezó a ponerse nerviosa, llamando cabrón a H.U.W.I.N. y preguntándose si iba a robar a un ladrón. Houin le preguntó a la muchacha qué pasaba, diciendo que había miles de discípulos en la secta, que trataran de encontrarlo. Aconsejó a la anciana que supiera cuál era su lugar. Fang Xin era muy consciente de la diferencia de fuerzas y por eso seguía pensando qué hacer. Y Houin seguía diciéndole que le entregara el polvo de piedra refinado y no se hiciera daño. Fang Xin guardó silencio. Entonces decidió dárselo después de todo. Fang le tendió a Houin una bolsita en la que brillaba polvo de piedra dorada refinada. Houin le tendió la mano, pero aún no la cogió. Sólo miró atentamente dentro de la bolsa. Fue entonces cuando Fang Xin se dirigió a Houin por su nombre y le preguntó si creía que no le reconocía. Esta pregunta dejó al chico estupefacto. Houin retrocedió bruscamente. Ahora él y la chica estaban a cierta distancia, pero la bolsa seguía en manos del protagonista. Houin seguía en estado de shock. Comenzó a atacar a la chica. Las mismas espadas volaron hacia ella. Se precipitaron rápidamente hacia el cuerpo de la chica. Sin embargo, Fang Xin seguía inmóvil mientras todo a su alrededor se sumía en el caos. Lo que Fang Xin consiga al revelar la identidad de Houin, como Fang Xin hará frente a que Houin le supere en todo un nivel, lo descubriremos en el próximo capítulo. Fang Xin activó su energía espiritual y extendió el dedo directamente hacia la primera hoja de la espada. Sin embargo, no una, sino una docena de espadas encantadas volaron hacia la chica a la vez. Para gran sorpresa de Fang Xin, no entró en pánico. Simplemente se quedó allí. Las espadas se clavaron en el brazo de Fang Xin e inmediatamente brotó sangre de allí. Pero, a pesar de estar heridas, las espadas volvieron a blandirse. Todo a su alrededor era de color azul y amarillo. No era tan sencillo, ya que otra tanda de espadas voló hacia Fang Xin desde el lado de Houin. Houin gritó preguntando cómo sabía quién era. Él seguía sin entender nada. Fang Xin se agarró el dedo sangrante y dijo que ya que quería una batalla. Le preguntó si aún debía responder. Empezó a soltar que con sus contactos. Averiguar quién era él era lo más fácil del mundo. Fang le preguntó si de verdad creía que no lo era. El protagonista advirtió que si la tocaba hoy, irían a buscar la mañana. Y entonces, terriblemente, pero Houin llegaría demasiado tarde para arrepentirse. Fang Xin hablaba completamente en serio. Esto sobresaltó de nuevo a Houin, que abrió mucho los ojos. Fang Xin decidió que probablemente tendría que echar más aceite al fuego. Volvió a reunir su energía espiritual en el dedo. Allí parecía un sol con una docena de rayos. De allí apareció la espada robada, y con ella las terribles serpientes que la envolvían y ciseaban ruidosamente. Houin se asustó y se sintió incómoda, gritando que no podía hacerle esto. La chica respondió que sólo quería hacer un trato, diciendo que como él había dicho, su cultivo era superior al de ella. Y lo que le faltaba ahora mismo era un arma mágica. Fang Xin sonrió y dijo que si empezaban a pelearse ahora, Houin sólo se traería problemas a sí mismo. Juntó las manos formando un círculo. Houin seguía en estado de shock. Se limitó a permanecer en silencio con los ojos muy abiertos. Se dio cuenta de que había sido descuidado porque pensaba que sólo era una mujer rica e ignorante de una secta, por lo que no esperaba que revelara su identidad. Ya había un montón de grandes serpientes detrás de él, y un mago mágico. Debido a la energía espiritual dorada, todo parecía como si estuviera cañoneando el bosque. Houin se dio cuenta de que ella también empuñaría un arma mágica. Supuso que estaba bien preparada. Luego envió sus espadas de vuelta de la chica. Se inclinó ante ella y le dijo a la anciana que había sido innecesariamente impaciente. Le corrió el sudor por la cara y no dejaba de pedirle perdón. Houin agachó la cabeza y dijo que se disculpaba por su error. Espero que ella olvide esta ofensa y decida hacer un trato con él. Fang Xin le contestó para no causar confusión. El protagonista, disfrazado de chica, dijo que le estaba dando a Houin polvo de piedra refinado, y él le estaba dando a ella píldoras de espíritus demoníacos. Le lanzó a Houin, que estaba a una distancia considerable, una bolsa, y le lanzó a la chica píldoras demoníacas. Houin la atrapó con destreza y ahora estaba en manos del tipo. Cuando Houin por fin la abrió él mismo, la chica le preguntó si aún tenía miedo de hacer un trato. El polvo de piedra refinada brilló con un resplandor dorado, incluso a través del vendaje de su cara. Se podía ver que Houin estaba sonriendo. Se inclino ante la chica y le contestó. Naturalmente créela. Además el polvo de piedra refinado es rico en energía espiritual. Definitivamente una verdadera mercancía. Tras decir esas palabras, Fangsin cogió su bolsa roja con las píldoras demoníacas prometidas. Houin dijo que se dejaría llevar por la corriente. Le pidió a la mujer mayor que no se lo tomara como algo personal. La chica se lo pensó al principio y luego dijo que él sabía cuál era su lugar. No la engañó con las píldoras espirituales demoníacas y ya que quería hacer un trato desde el principio. No debería haber complicado tanto las cosas. Entonces Fangsin bajo la apariencia de una bella muchacha dio media vuelta y le dijo a su hermano que su hermana le daría un consejo para el final. Le aconsejo a Houin que dejara de ser tan serio en el futuro. O tarde o temprano se traería problemas a sí mismo. Houin se frotó la nuca y le dio las gracias al anciano por la instrucción. El tipo estaba incluso un poco avergonzado. Prometió que definitivamente cambiaría y tomaría el camino recto. Fangsin comenzó a alejarse. Houin observaba los pasos de la muchacha, que pisaba cuidadosamente con sus delicados zapatos el camino de piedra. En cuanto Houin parpadeó, la anciana ya no estaba allí. Había desaparecido, lo que volvió a asombrar a Houin. Por fin pudo quitarse la venda blanca de la cara, pensando que ella tenía una base de cultivo bastante ordinaria, pero cada vez desaparecía con evasivas. Su rostro se tornó ligeramente azul y el sudor goteó por su frente mientras se preguntaba quién era ella. Si ella no sólo podía obtener el polvo de piedra refinado sino también reconocer su identidad. Houin decidió que cuando regresara, debería preguntarle a su hermana mentora para averiguar su identidad. La espada voladora dorada que utilizaba era muy llamativa a los ojos de Houin. Recordó cómo las llamas envolvían el cuerpo de la chica y las nueve pequeñas serpientes enroscadas alrededor de la espada. Todo parecía un infierno. De repente, Houin pensó que había oído hablar de esta espada en alguna parte. Fue entonces cuando recordó que la hermana mentora había mencionado que hace unos meses, había un ladrón en la secta que había robado una espada voladora del mercado fantasma. Enterró la mano en el pánico y refinó el polvo de piedra, preguntándose si lo sería. El polvo se posó en la mano de Houin y brilló con intensidad. Sin embargo, cada vez era más pequeño. Ocurrió algo terrible. Houin se puso azul y preguntó si el polvo de piedra estaba desapareciendo. No podía creer lo que veía en sus ojos. Entonces le gritó a voz en cuello que era una maldita ladrona. Le preguntó cómo se atrevía a engañarle y le gritó que la mataría. Píldora espiritual demoníaca de tercer grado. Refinó con éxito su píldora interna de bestia demoníaca de tercer grado con nueve tipos de elixires. Contiene energía espiritual, adecuada para cultivadores en la etapa de cambio espiritual. La cabaña de Fangsin estaba envuelta en la noche. El propio Fangsin se sentó en su cama y escrutó la píldora púrpura demoníaca. Sabía que muy bien podría atravesar el tercer nivel de cambio espiritual con ellas, pero no sabía cómo usarlas en absoluto. El protagonista también sabía que estos elixires no se refinaban igual que las piedras espirituales, pero al fin y al cabo eran lo mismo que las piedras. Decidió intentar devorarlas. Fangsin se metió cuatro píldoras en la boca a la vez. Pensó en el espejo de los dioses y demonios del yin yang. Entonces, ante Fangsin estaba el método de consumo, colocar en la punta de la lengua, ajustar la respiración, y de ninguna manera tragar. De lo contrario se haría difícil contener la energía espiritual, después de lo cual el cuerpo podría explotar. Pero era demasiado tarde. Fangsin tragó las píldoras y cansado sostuvo su estómago lleno. De repente, se sintió mal, cerró la boca y sus ojos se abrieron de par en par. Se le saltaron las lágrimas y tuvo que agarrarse la garganta. El chico se estaba ahogando. Todo a su alrededor empezó a volverse negro y azul, y el protagonista intentaba sacarse las pastillas de la garganta. Maldijo al libro por no haber sido capaz de decírselo antes. Al chico le pasaba algo dentro. Poco después, un rayo empezó a volar en la cabina y a quemar el cuerpo del pobre Fangsin. Todo alrededor estaba hecho un terrible desastre. Sus pupilas rodaron detrás de los párpados de Fangsin, y su piel se puso roja y empezó a soltar vapor. También tenía el pelo chamuscado, que yacía en onda sobre la cama. Entonces el mismo cayó dolorosamente hacia atrás. El protagonista tenía un calor de pesadilla. El sudor goteaba por su cuerpo y el aire caliente ascendía. Fangsin maldecía todo y a todos. Los ojos de Fangsin comenzaron a cerrarse lentamente. Todavía estaban abiertos, pero solo un poco. La conciencia de Fangsin estaba cayendo en algún lugar hacia abajo. El pobre protagonista se preguntaba cómo podía haber cometido un error tan estúpido. Había varios ataúdes sobrevolando el planeta. En el espacio, todos rodeados de auras, pero solo uno. En el centro, brillaba con una luz roja. El ataúd era suntuoso, con muchas tallas, y el aura roja contra el cuento de constelaciones y la vía láctea parecía un milagro. De repente, algo empezó a sucederle. Los otros ataúdes fueron arrojados a un lado por la onda expansiva que se produjo desde el ataúd con el aura roja. Entonces ese mismo ataúd perdió la ingravidez y voló hacia la Tierra. Parecía un meteorito y voló con una fuerza y velocidad increíbles. Por fin, el ataúd atravesó la atmósfera y voló por los aires de Asia, dejando tras de sí un penacho de fuego. Abajo había un pequeño templo. Las hojas de todos los árboles que lo rodeaban crujieron por la onda expansiva del ataúd volador. Dentro del templo, el anciano, el tipo que repartía piedras espirituales al grupo del protagonista, el grupo D, estaba sentado meditando tranquilamente en silencio. Cuando sintió la onda expansiva, el anciano abrió los ojos y se alegró en silencio de que la historia por fin hubiera hecho de las suyas. Fang Xin sintió como si cayera una vez. Caía cada vez más profundo hacia abajo. Fang Xin llegó a pensar que se moría, lo que entristeció mucho al protagonista. El pueblo en el que vivía estaba envuelto en la noche. Un modesto mes era visible en el cielo e iluminaba todo el pueblo. El protagonista seguía tumbado en su cama. No estaba consciente, pero su cuerpo temblaba y emitía vapor. El pobre estaba terriblemente acalorado. El sudor aparecía en su cara y su cuerpo estaba todo rojo, como quemado. El ataúd se precipitó hacia la ciudad como un meteorito, dejando tras de sí el mismo penacho ardiente. Un estudiante estaba sentado en su habitación en medio de la noche leyendo revistas. Su ventana estaba abierta y cuando vio algo volando y llameando fuera de su ventana, se sorprendió y confundió. El chico, atónito, se asomó a la ventanilla para ver mejor. Vio fuego y una velocidad increíble. El tipo preguntó con voz temblorosa que más era. Fang Xin también seguía tumbado en la cama, solo que ahora su energía espiritual aparecía a su alrededor. El pobre chico se acurrucó y gimió de dolor. Entonces, Fang Xin aún se dio la vuelta y se tumbó en la cama, con el cuerpo aún tembloroso y ardiente. Tenía los ojos firmemente cerrados. Le pareció ver sus manos frente a él, pero no fuego ni calor, sino algo suave y rosado, pétalos. Todo a su alrededor era de color rosa, tranquilo y apacible. Fang Xin estaba sentado en los brazos de una mujer de pelo largo. Él se sintió igual de mal, y ella le acarició suavemente la cabeza. Tranquilizándolo, Fang Xin abrió por fin un ojo y miró a la mujer. Hasta ahora, todo estaba borroso en sus ojos. La mujer también. Se volvió hacia el chico. Dijo que tres mil canas sang, un signo de su transformación espiritual. Dijo que al invertir las venas espirituales, templar el espíritu y transformar el y, consumiendo la tierra y comiendo los cielos. Fang Xin se preguntó acerca de la última transformación espiritual. Volvió a cerrar los ojos, entornándolos con fuerza. Luego la abrió y suspiró sorprendido. Con una expresión de asombro en el rostro, Fang saltó sobre su cama y llamó a su madre. Aquella mujer era su madre. El sol ya había salido por la ventana. Era por la mañana. Fang Xin se examinó a sí mismo y preguntó a su madre con voz temblorosa. Realmente no se había muerto. El protagonista estaba en un verdadero estado de desconcierto. Poco después, Fang activó su energía espiritual y se dio cuenta de que estaba en la cima del segundo nivel de cambio espiritual. Luego lo pensó y se dijo. Parecía que no solo no había explotado ni muerto, sino que había absorbido con éxito las cuatro píldoras espirituales demoníacas. Se preguntó si todo había sido gracias al espejo yin yang de dioses y demonios. Había un enorme charco de sudor en la cama debajo y alrededor de él. Fang Xin también pensó en aquella mujer. No podía verle del todo la cara. Se preguntó por qué la llamaba mamá. ¿Es realmente su mamá? De repente, Fang Xin oyó que le llamaban por su nombre, preguntándole si aún dormía, gritando que había venido a tomar algo. Fang Xin puso la cara más contrariada posible y se dio cuenta de que era el gordito el que había venido. Fang saltó de la cama y gritó que ya venía y que dejara de gritar. Entonces, un ceñudo Fang Xin abrió la puerta y preguntó a Senior Yu por qué demonios había venido de nuevo. Dijo que habían estado bebiendo ayer mismo y preguntó si Yu Sanliang había perdido la cabeza. Yu Sanliang se sorprendió y preguntó a qué se refería ayer. Dijo que Fang Xin no había salido desde hacía unos días. Preguntando si el pequeño estaba completamente loco de sueño, Fang Xin se frotó la parte superior de la cabeza y respondió que lo había olvidado por completo, diciendo que lo más probable era que todo se debiera a la intensa concentración en el cultivo, diciéndole que se había dormido tan profundamente que había dormido durante días. Ambos entraron. El hombre mayor llevaba comida y bebida en las manos. Entonces Yu Sanliang se puso azul de disgusto y dijo que era un hedor terrible. Preguntó si Fang Xin estaba mojando la cama. El hedor de Yu Sanliang le hizo sentir como si hubiera vomitado un arco iris. Se sentía horrible en esta habitación. Fang Xin no podía oler nada, así que preguntó por el hedor y olfateó. Ya quería decir algo. Sin embargo, al oler ese olor de pesadilla, se sintió tan horrible como Yu Sanliang. La vista que teníamos delante era impresionante. El sol se ocultaba tras las montañas. Las nubes surcaban el aire. Un fuerte río atravesaba las montañas y las colinas. Una niebla descendió sobre la selva. Todo parecía el más auténtico cuento de hadas. Fang Xin se bañó en el río claro. Por fin se sintió bien. Se sintió vivo. Fang escupió un poco de agua y se dio cuenta de que era cierto después de todo que el cultivo saca todo lo impuro. Decidió que probablemente era porque había estado estudiando mucho. Pensó en el hecho de que esa técnica de refinamiento llamada la transformación espiritual suprema se había incrustado automáticamente en su mente. Fang decidió que debía probarla de nuevo cuando regresara. Gracias a ella había escapado de las garras de la muerte. A Fang Jr. le gritaron que habían limpiado la habitación tres veces y lavado su ropa, por lo que ya podía volver. El río al atardecer tenía un aspecto increíble. El desnudo Fang Xin corrió inmediatamente hacia su casa. Acordándose de coger su capa, él y Yu Sanliang chocaron los platillos de vino. Yu Sanliang ya estaba bajo los efectos del halcón. Abrazó el hombro de Fang y gritó que no creía que el pequeño niño demonio mojara la cama. Este se rió y dijo que no tenía nada de malo. Él solía hacer pis todos los días cuando tenía la edad de Fang Xin. Fang Xin contestó que ya le había dicho a su mayor que no mojaba la cama. Yu Sanliang sirvió otra ración de vino y le dijo a Junior que no se preocupara, porque de todos modos no se lo diría a nadie. Era conocido por mantener la boca cerrada. Fang Xin preguntó insultantemente si el propio Yu Sanliang lo creía. Miró a su camarada con desdén. Yu Sanliang no le contestó nada a eso, pero recordó que quería decirle que mientras Fang Junior dormía la siesta en la habitación, ocurrió algo importante. No es que a Fang Xin le gustara mucho estar en brazos del borracho Yu, pero preguntó si se trataba de algo importante al menos relacionado con Houin, de quien el anciano había hablado recientemente. Yu Sanliang se sorprendió de que Fang Xin hubiera adivinado tan rápido, gritando que el subalterno había adivinado con tanta precisión. El anciano dijo que hace unos días, una de las víctimas del ladrón del mercado fantasma había informado a Houin de que ese ladrón estaba escondido entre los discípulos exteriores. Ahora Houin estaba recorriendo cada uno de ellos. Yu Sanliang dijo que al oír esto, Houin se enfadó mucho y decidió defender la justicia, utilizando sus propios recursos para encontrar al ladrón entre los discípulos exteriores. Fang Xin no contestó nada al principio, pero se dio cuenta para sus adentros de que definitivamente la justicia no tenía nada que ver con Houin y que era un farsante. El gerente dijo que Houin creado dos retratos de los ladrones y comenzó a mostrar en cada esquina, pero la búsqueda no produjo nada. También dijo que había oído que el ladrón puede cambiar su apariencia, y él piensa que su verdadera identidad es una chica. Houin pensó que al ladrón le gustaba disfrazarse, así que reunió a la gente y empezó a llevarla a las casas del interior del valle en busca de pistas. Yu Sanliang añadió que la casa de Fang Xin también fue registrada, pero en ese momento, él estaba durmiendo como un cerdo muerto y no sabe nada. Yu Sanliang también pensó que la habitación todavía apesta terriblemente. Tomó su platillo de vino de nuevo. Las palabras de Yu Sanliang horrorizaron al pobre Fang Xin. Se dio cuenta de que no dejaba de pensar en lo que faltaba en la casa. Faltaba una bolsa, una hermosa bolsa roja que contenía píldoras demoníacas. Había dos cabañas más adelante, la de Fang Xin y la de Yu Sanliang. Aún eran muy diferentes en pulcritud, pero Fang Xin ya lo estaba haciendo mejor. En casa de Fang Xin, había un montón de cosas, ropa y otros accesorios tirados en el suelo junto a la cama. El propio Fang Xin estaba sentado debajo de la cama, sosteniendo el pesado y gran mueble sobre un solo hombro pequeño. Miró a su alrededor y debajo de sí mismo, diciéndose que tampoco había nada debajo de la cama. El protagonista finalmente salió de debajo de la cama y exhaló pesadamente. Dijo que había calculado mal famosamente. Sin embargo, todavía esperaba que no lo hubieran encontrado. Luego se fijó en algo. Howing golpeó fuertemente la mesa junto con aquella bolsa muy roja con la mano, gritando que eran basura, que todos eran basura. El tipo estaba claramente muy enfadado. La bolsa estaba llena de algo. Howing se puso azul de rabia. Gritó que no importaba cuántas veces les dijera que inspeccionaran todo cuidadosamente. Todo fue en vano. Ahora estaba sentado en su trono de madera y sosteniendo un saco en sus manos. Al decirle que acababan de encontrar la pista y que no recordaban de dónde la habían sacado, los tres chicos se quedaron sonrojados. El más humilde de ellos se inclinó ante el joven señor y le dijo que les había dicho que se centraran en encontrar la espada voladora. Y esta bolsa estaba fuera de lugar. Y además, la habían cogido por casualidad. Dijo que sólo estaba mezclada entre los artefactos mágicos que habían encontrado y que no tenían ni idea de por qué le daba tanta importancia a una bolsa corriente. Howing gritó con fuerza que ya era suficiente. Luego se recompuso y les dijo que se fueran. Los hombres obedecieron al joven maestro. Ya habían empezado a salir por la puerta abierta. Los chicos casi habían cruzado el umbral de los aposentos de Howing cuando éste les gritó que esperaran. Se dieron la vuelta y Howing les dijo que ya no le llamaran así. Diciendo que aunque habían sido enviados por el clan, se habían unido a la secta y se habían convertido en discípulos oficiales. Y por lo tanto no sería bueno que alguien les oyera dirigirse a él, sugiriéndoles que le llamaran hermano mayor. Esto sorprendió y no es que gustara al trío. Pero permanecieron en silencio. Entonces se cruzaron de brazos como es debido. Y dijeron bien. Primero llamándole joven caballero. Y luego corrigiéndose bruscamente. Después, Howing volvió a ordenarles que se marcharan. Sólo que esta vez lo hizo con un gesto. Alguien salió por detrás y se colocó a espaldas de Howing. Los chicos ya se habían marchado. Y este alguien le preguntó por qué estaba tan enfadado. Ese alguien resultó ser una chica indescriptiblemente hermosa con un vestido igualmente precioso. Decía que apenas se trataba de esa bolsa. La chica sonreía como si estuviera radiante. Y el propio Howing se miraba su propia mano apenado. Llamó a la chica Kingsway y le dijo que entendía muy bien lo que le preocupaba. Le dijo que acababa de recibir un talismán con la orden de la secta. Kingsway se sorprendió y preguntó de dónde. También añadió que él debería saber que un talismán con una orden era una muerte segura con pocas posibilidades de sobrevivir. Y mucho menos ese monstruo. Howing la miró con ojos desencajados y le contestó que era muy consciente de lo peligroso que era. Pero que era la única forma de conseguir la píldora de ruptura. Kingsway se acercó y acarició la cabeza del tipo. Diciendo que porque no pensaban en otras formas. Que aún debía haber una salida. Howing miró a la chica. Luego le puso la mano en los brazos y le dijo que tenía miedo de que su familia no le diera más tiempo. Howing estuvo a punto de llorar. Prometiendo que, una vez acabado, tendría que abrirse paso lo antes posible. Kingsway se disculpó con Howing. Diciendo que todo había sido por su culpa. Howing sonrió con suficiencia y se adelantó un poco. Le dijo que no se preocupara. Que él tenía sus propios métodos y que volvería sano y salvo. Por encima del horizonte podíamos ver un sol rojo increíblemente hermoso. Lo iluminaba todo con luz naranja. Creando una hermosa vista de la naturaleza. También había acantilados altos y afilados. Los pájaros volaban al atardecer. Buscando un lugar para dormir. Una niebla descendía sobre la selva nocturna. Fang se rebuscaba de nuevo entre sus cosas. Buscaba algo con insistencia. De repente, alguien llamó a su puerta. Fang se giró al oírlo y gritó preguntando quién estaba allí. Fang Xin hizo una pequeña hendidura y al ver quién estaba allí, entró en Seok. Se preguntó cómo estaría. Ahora el protagonista abrió de par en par las puertas de entrada. Y un hombre con uniforme de aprendiz se plantó frente a él. El protagonista se volvió hacia Liu Mayor. Preguntándole si había venido a vengarse de él antes de que se curaran sus heridas. Fang Xin sonrió ampliamente y con suficiencia. Entonces el señor Liu sonrió también. Le dijo que no era él quien le buscaba. El señor tenía asuntos que atender con Fang Xin. El señor Liu señaló con el dedo a su espalda. Fang Xin no tenía ni idea de quién hablaba el señor todavía. Entonces, de detrás de la espalda de Liu, Hoin salió. Dijo, queriendo decir que él es Fang Xin. Fang Xin empezó a sentirse un poco preocupado de que Hoin le hubiera encontrado tan rápidamente. Ya había agarrado el cuchillo que siempre llevaba clavado en el cinturón a la espalda. Fang Xin estaba listo para atacar y defenderse. Hoin miró amablemente a Fang Xin y le preguntó cuál era su nivel de cultivo. El señor Liu también sonrió en silencio, pero de pie y con muletas. Fang Xin no contestó y entonces Hoin tuvo que decirle al mocoso que le estaba preguntando. El protagonista se quedó con la cabeza gacha. Confirmó que era Fang Xin y mintió diciendo que ahora mismo estaba en el primer nivel de cambio espiritual. Hoin entrecerró los ojos y volvió a ponerse azul, diciendo que el nivel era bajo. Después de eso, el señor Liu le susurró a Hoin que si iba a tomar a alguien como asistente, sería alguien con un nivel bajo. Además, quiso decir algo más, pero Hoin no le dejó terminar y dijo que Liu tenía razón al decir que se llevaría a ese chico. Ahora miraba a Fang Xin con ira. Hoin lanzó al protagonista un saco con algo dentro y le dijo al chico que había recibido un talismán con la orden de la secta. Se marchará mañana por la mañana y Fang Xin irá con él. Fang Xin cogió el saco. Cuando lo abrió, dio allí dos piedras de energía espiritual. Hoin le dijo que no se preocupara, que no habría perdedores. Le prometió que Fang Xin recibiría una recompensa aparte de él. Fang Xin volvió a colocar el cuchillo en su sitio con alivio y pensó que, después de todo, parecía que no le habían descubierto. Y al ver ahora a Hoin, el protagonista pensó que se había olvidado por completo de lo que había fuera de la secta. Fang Xin agradeció al anciano su amabilidad pero dijo que el más joven aún era demasiado débil y por lo tanto solo sería un estorbo en el viaje. De hecho Fang Xin solo pensó que a pesar de todo, debía haber una razón por la que le llamaba específicamente. Pensó que tal vez se debía a las restricciones de la secta. De repente, Sr. Liu agarró al pequeño por el pescuezo y le gritó a Junior Fang que Sr. Ho le había prestado atención, que ya debía considerarse afortunado. Sr. Liu le sacudió con todas sus fuerzas y le aconsejó que no fuera insolente. Fang Xin temblaba y Liu sudaba. Le preocupaba que ese bastardo de Fang Xin no incomodara al anciano. Fan esbozó una amplia sonrisa y dijo que, ya que había sido elegido, estaba bien. Dijo que iría. Por supuesto que iría. Fang Xin se paró frente a los dos ancianos y sonrió. Liu finalmente lo dejó ir. Liu miró a Fang Xin con desdén e incomprensión. Hong Xin se cruzó de brazos y dijo, así está mejor. Ahora volvía a sonreír. La ciudad estaba envuelta en la puesta de sol. Todo a su alrededor era dorado. El Sr. Liu se paró con Hong Xin en un lugar vacío de visitantes y contó las monedas de la bolsa. Hong Xin le dijo que esperaba que pudiera mantener la boca cerrada si no quería convertirse en el asmerreír de todos. Lo dijo con frialdad e indiferencia. Liu respondió que el anciano no tenía nada de qué preocuparse y que él era solo un muchacho sin habilidades ni conexiones. Nadie lo echaría de menos. El anciano sonrió ampliamente, todo por las monedas de oro que brillaban en el saco que tenía en las manos. Al caer la noche, todo el pueblo pudo oír como le preguntaban a Fang Jr. si había tomado el talismán de órdenes de la secta como una broma, gritando que aunque se aceptaran tres discípulos de turno espiritual de tercer nivel, la probabilidad de fracaso sería extremadamente alta. Y además, fracasar en la tarea era la muerte. Era Yu San Liang. Estaba sentado en la casa del protagonista y llevaba mucho tiempo borracho. El hombre mayor le preguntó cuánto tiempo llevaba Fang Xin en la secta. ¿Por qué ese tipo se lo llevaría con el justo después de recibir el talismán? Yu San Liang pensó que obviamente había algo mal. Fang Xin estaba tranquilamente bebiendo su vino. Entonces Sr. Yu se enfadó un poco o simplemente se puso más serio. Le dijo a Junior Fang que le escuchara, diciendo que no debería ir con Houin. De lo contrario definitivamente no huiría de los problemas. El protagonista finalmente respondió que ya entendía que Liu Feng había traído a Houin para utilizarlo para sus propios fines nefastos. Diciendo que sólo él nunca se atrevería a seguir a Houin dada su base de cultivo. Aunque dijera que no iría. Realmente pensaba Yu San Liang que habrían dejado las cosas como estaban. Fang Xin era completamente consciente y serio en sus declaraciones. El platillo de vino de Yu San Liang mostró su cara contrariada y triste. Yu San Liang sabía muy bien que no había nada que pudieran hacer al respecto. Eran el eslabón débil en este momento. Fang Xin se animó. Se levantó y dijo que esa gente le estaba obligando literalmente a ir con ellos. Preguntó si a la secta no le importaba en absoluto. Yu San Liang contestó que la secta sólo quería que se reuniera el mayor número de gente posible a sus órdenes. Le pidió a Fang Xin que le dijera por qué la píldora de avance estaba tan retenida aquí. Preguntándole si no era para obligar a los discípulos a esforzarse en beneficio de la secta. El anciano le dijo que aunque Fang Junior muriera fuera. Todo el mundo asumiría que había ocurrido durante una misión. El platillo del anciano ya estaba vacío. Y seguía diciendo que no tenían apoyo ni experiencia. Y por lo tanto nadie se preocuparía por sus vidas. Fang Xin parecía terriblemente triste y decaído. Y Yu San Liang recordó algo más. Yu San Liang comenzó a hablar más bajo. Dijo que había una manera. Que era que Fang Xin pudiera escapar y si no lo encontraban, sólo tendrían que rendirse. Esto sorprendió e interesó a Fang Xin, que preguntó con los ojos muy abiertos cómo escapar. Señor Yu dijo que, de hecho, conoce un pasadizo secreto que conduce directamente a la libertad. Se encuentra en el bosque de bambú en el lado este del valle. Dijo que fue a través de este canal secreto que transmitió elixires. Dijo que fue durante su tiempo como jefe del departamento de manitas. Yu San Liang dijo todo esto con un rostro terriblemente serio. Fang Xin escuchó atentamente a su compañero mientras seguía hablando. Reveló que Hou y Nilou podían poner vigilancia para evitar que escapara esta noche. Pero no saben de este pasadizo secreto. El protagonista pensó profundamente en escapar. Un poco más tarde, agradeció a Sr. Yu por su ayuda, pero dijo que no iba a huir. Ahora Fang Xin parecía alegre y confiado de nuevo. Su afirmación dejó atónito a Yu San Liang, que replicó sorprendido que no era el momento de ser un temerario. Fang Xin le dijo entonces que él y él eran de orígenes diferentes y que, por lo tanto, simplemente no le entendería. El protagonista le dio la espalda a su compañero. Miró por la ventana diciendo que en este mundo los fuertes se comen a los débiles. Así que no tiene sentido esconderse. Un gran pájaro de enormes alas surcó el cielo. Fang Xin sabía que la esperanza sólo aparece cuando nos encontramos cara a cara con ella. Se trataba de un águila con una vista increíblemente clara y buena. Miraba a través de todo con sus ojos amarillos. Por fin llegó la mañana. El aire seguía fresco después de la noche, pero el sol empezaba a calentar. Un caballo fuerte y vigoroso corría hacia alguna parte, levantando una nube de polvo por el camino. El caballo no estaba solo. Eran cuatro. Howing se sentó en uno de ellos y sus sirvientes en los otros. Todos estaban muy animados. Los otros dos discípulos los miraban alejarse. El uno le dijo al otro que efectivamente el señor Bertahou había aceptado la orden de la secta. Se merecía ser el líder de los discípulos exteriores. El otro añadió que había oído que había llegado para llevarse a algún niño con él. El discípulo se preguntó quién había tenido tanta suerte. Poco después, Howing y su equipo llegaron a su destino. El caballo frenó bruscamente, levantando una nube de polvo. La puerta del camarote de delante se abrió de golpe. Era la cabaña de Fang Xin y de allí salió el protagonista. Ahora de pie justo delante de Howing, Fang Xin lo observó con calma. El chico no se sentía viejo en absoluto, o no lo demostraba. Howing miró al chico y le dijo que se preparara y encillara el caballo porque se marchaban. Fang Xin sintió de alguna manera que ese chico había cambiado desde ayer, pero no entendía cuál era la razón. Howing miró atentamente a Fang Xin. No muy lejos de ellos había un grupo de personas. Uno de los chicos del grupo preguntó incrédulo si el hermano mayor How iba a traer al chico. Howing estaba sentado en lo alto de un caballo, y el protagonista tenía como mucho la longitud de la pata de un caballo. Otro chico preguntó si el chico tenía algún apoyo en la secta, diciendo que no había oído hablar de nada parecido. Yu Sanliang también observaba a Fang Jr. y estaba terriblemente preocupado por su compañero. Por detrás, Liu Sr. comenzó a acercarse a Yu Sr., lo que asustó un poco a Yu Sanliang. Liu se volvió hacia el gordito. Le dijo que el pequeño se había ido y que él era el siguiente, diciéndole que no se preocupara, pues se reiría mucho con él. Pronto, todos los chicos estaban ya en sus caballos. Fang Xin estaba sentado detrás de algún hombre. Howing estaba delante de todos. Estaba cogiendo algún libro amarillo de uno de los discípulos de la secta. El tipo que le entregó el libro le dijo que Junior había venido a desearle un buen viaje a Senior Ho y a su empresa. Howing respondió fríamente que era algo natural y se marcharon, mientras el discípulo permanecía de pie en su asiento y miraba tras ellos. Poco después, ya se apresuraban a montar a caballo. Fang Xin decidió preguntar al hermano mayor How por qué abandonaron la secta en primer lugar. How respondió con confianza que por supuesto para exterminar a los demonios. Preguntó si Junior tenía miedo. Howing se dio cuenta de que Fang Xin era todavía un niño, y por lo tanto no le costaría nada engañar al chico. Menos mal que no sabía que no era así en absoluto. Fang Xin puso unos ojos infelices y asustados y preguntó qué clase de demonios. Entonces el hombre que lo llevaba decidió intervenir. Preguntó si el hombrecillo sabía por qué nadie se había atrevido a llevar el talismán con la orden este año. El hombre tenía una cicatriz sobre un ojo que ya no le funcionaba, así como una larga barba y el pelo espeso. No esperó a que Fang Xin respondiera, por lo que simplemente contestó que era porque el objetivo de la expedición punitiva en este Go. El hombre hizo una pausa por un momento, y luego dijo que el objetivo era un monstruo de clase 4, una aterradora pitón macilenta. Ahora estaban viajando a través de las hermosas montañas rocosas. Ya había oscurecido. El mes había entrado en el cielo. Ahora el grupo de Howing estaba sentado junto al fuego en el bosque, y los cuatro caballos estaban de pie junto a ellos. Se agacharon para descansar. La hoguera ardía con llamas amarillas y hacía fuertes ruidos. Repitando, el hombre de la cicatriz bebía algo de una gran jarra. Fang Xin se sentó a su lado, pensando en algo. Levantó la vista. El hombre de la cicatriz se dio cuenta de que le pasaba algo, así que le preguntó qué le pasaba. ¿Tenía miedo de luchar contra las serpientes y las ranas? El protagonista sacudió activamente la cabeza y gritó que el respeto y el honor se consiguen en el riesgo, y que él no tenía ningún miedo. De hecho, era una mentira descarada. De repente, la jarra de un hombre voló hasta las manos de Fang. Para su sorpresa, el hombre sonrió y explicó que el vino era algo estupendo. Le dijo al aficionado que bebiera un par de sorbos y el miedo remitiría de inmediato. Fang Xin se incorporó un poco sorprendido y miró al hombre. Luego cerró los ojos y se recompuso. El tipo tomó un par de sorbos de vino después de todo. Fang Xin se sintió ensartado por el acre sabor del vino. El hombre le dio una palmada en la espalda y todos los demás se rieron de él. Entonces Hong Xin dijo que mañana irían a las montañas, así que no debían beber demasiado y debían acostarse temprano. Los dos muchachos quisieron decirle bien y llamarle señorito, pero volvieron a corregirse bruscamente sobre el hermano mayor. Pronto, Fang Xin ya estaba durmiendo en el suelo, cubierto por algo. Oyó a uno de los chicos preguntar al joven maestro Hoin realmente no hay otra salida. Otro tipo le preguntó a Liu San, el hombre de la cicatriz, si se estaba ablandando por un mocoso. Fang Xin se despertó para oírlo todo con más claridad. Liu San respondió que Junior Fan acaba de llegar a la secta y parece que también está siendo intimidado allí. Ahora los considera como sus patrones. Dijo que le gustaba este chico. Si hay otra salida. Fue interrumpido por Hoin diciendo que no había otra manera. Un enorme monstruo de rango 4. Estaba diciendo que si no preparaban un señuelo para él, ni siquiera tendrían oportunidad de ganar. Otro tipo se dirigió a Liu San. Le señaló con el dedo y dijo que se había vuelto más indulgente. Dijo que no creía que siguiera siendo el mismo después de unirse a la secta. Dijo que sacrificó a este demonio. Podrían evitar el riesgo. Preguntó por qué no entonces. Gritó que Liu San debería tratarlo como a un muerto. Liu San se sintió mal. Pero dijo que tenía razón y se disculpo por su blandura. Hoin preguntó a Sao Si si había preparado lo que le había pedido. Sao Si tendió al caballero un cuchillo delgado y hermoso con una forma interesante. Le dijo al joven maestro que todo estaba listo. Le dijo que este cuchillo podía dispersar el mar de I y hacer que la energía espiritual se filtrara. Sao Si sonrió disimuladamente. Dijo que mañana le perforaría 18 puntos de acupuntura. Después de lo cual su sangre se mezclaría con la energía espiritual. Fang Xin escuchó todos los planes relativos a su cuerpo. El sudor brotó en la frente del protagonista. Alguien dijo que al monstruo le gustaba devorar más a los humanos y especialmente a los cultivadores vírgenes. Otro dijo que cuando el mocoso empezaba a gritar de dolor. El monstruo mordía el anzuelo. Todos se sentaron también alrededor del fuego. Hoin dijo que era estupendo. Pero aconsejó no tomárselo tan a la ligera porque la montaña no era tan fácil. Todos los muchachos coincidieron con el joven caballero. Delante había una montaña rocosa misteriosa y algo sobrecogedora. El sol comenzó a salir de detrás del horizonte e iluminó todo a nuestro alrededor. Fang Xin recibió una fuerte patada y gritó para que el pequeño se levantara antes. Al protagonista no le gustó este despertar. Sin embargo, tuvo que sentarse, estirarse un poco y frotarse los ojos para despertarse antes. Mientras tanto, Hoin y los demás ya se estaban preparando para salir, doblando sus sacos de dormir. Fang Xin finalmente se levantó y preguntó al hombre de la cicatriz si montarían a caballo. Liu San contestó que había una montaña de miasmas de bestia más adelante y sería inconveniente montar en ella. Así que iban andando. Fang Xin preguntó qué otras montañas de miasmas de bestias eran. Liu San le dijo que no era más que un niño y que, al parecer, no sabía que ella era muy famosa. Dijo que se decía que hace cientos de años, un enorme monstruo se había asentado aquí. Más tarde fue asesinado por un practicante en la cueva Failing. Pero ese practicante también había muerto. Después de esa batalla, abundante poder espiritual comenzó a acumularse. Por lo que monstruos de tercer y cuarto rango de la etapa de transformación comenzaron a aparecer continuamente aquí. Y se formó una montaña. La pitón era realmente de un tamaño increíble. Solo su cabeza era tan grande como cuatro humanos adultos. Liu San me dijo que las pitones y la rana que habían hecho recientemente eran algunos de ellos. Todos los monstruos son terriblemente enormes. Dijo que la montaña de miasmas de bestia junto con las criaturas errantes eran increíblemente peligrosas. Si cometes un error, estás condenado. Fang Xin escuchó al hombre con atención y luego respondió que era simplemente increíble. Ahora mismo el protagonista no parecía asustado en absoluto. Al contrario, involucrado, Liu San se sorprendió un poco de su reacción. Se volvió hacia el chico, mientras Fang Xin por el contrario miraba hacia la montaña. De repente, una jarra de vino voló de nuevo a sus manos. Ante lo que Fang Xin volvió a sorprenderse, Liu San le dijo que guardara la bolsa de alcohol en su casa, diciendo que si volvía vivo, aprendería a beber. Dio media vuelta y se marchó. Sao si grito el nombre de Liu San y luego preguntó que estaba atrapado allí. Él y el tercer chico y Houin ya habían empacado para el camino y estaban esperando a Liu San y Fang Xin. Liu San ya se había alejado un par de metros y luego le dijo al más joven que era hora de irse, y que aún quedaba un largo camino por recorrer. Fang Xin seguía de pie y con la jarra en la mano. Luego sonrió sinceramente y dio las gracias a Liu Senior. El sol iluminando su pelo maravillosamente, el protagonista corrió hacia los demás. Su ánimo se había levantado mucho. Ahora el bosque no parecía tenebroso y peligroso como la noche anterior. Ahora era luminoso y verde. Cayeron volando huesos ensangrentados. Eran huesos de diferentes partes del cuerpo, vértebras y rodillas. Junto con los huesos volaron jirones de ropa, todo volando en una pila aterradora, un aura púrpura volando alrededor. De la boca de una gran pitón salían huesos volando. Ya se había comido a un buen número de personas. También había cráneos por ahí. Una gran pitón envolvía con su cuerpo una afilada esquina del acantilado. Era perfectamente visible desde la cima de la montaña. Entonces la ya enorme pitón fue aplastada por una rana aún más grande. Una de sus patas era suficiente para acabar con la vida de un mamífero de sangre fría. La rana era de color amarillo y emitía un aura increíblemente fuerte de color violeta. Por el impacto la pitón abrió la boca y ciseó fuertemente. La rana tenía los ojos rojos y unas cinco protuberancias rojas en la frente. Ahora sentada tranquilamente sobre el cadáver de la pitón, algo empezó a pasar con los bultos de mi frente. De hecho, se sentían igual que los bigotes de un gato. Alguien había cortado hábilmente las pesadas, afiladas y gruesas enredaderas. Era Howin y su equipo. Había muchísimas enredaderas, por lo que las espadas eran excelentes para ayudarles a abrirse paso. Volvía a ser una mañana despejada. Había muchas nubes en el cielo, pero eran blancas como la nieve y el sol las atravesaba con facilidad. No había ni un atisbo de lluvia. Los muchachos se morían de calor. Les agotaba terriblemente. Sao si intentó ayudarse cubriéndose la cara con las manos. Sólo el propio Howin y Liu San seguían sintiéndose más o menos. Fang Xin también se sentía mal. Howin seguía pisoteando su camino con su poderosa espada. La espada retumbó en el suelo seco. Era la espada del tercer tipo. Se estaba levantando, apoyándose en su arma ya no tan fría. Preguntó por qué hacía tanto calor en este agujero. El sudor le corría por la cara. De repente Sao si se volvió hacia él, llamándole Qian Tong. Le señaló con la mano algún lugar más adelante y le dijo que mirara hacia allí. El río aparecía delante. El agua era clara y brillante reflejando el cielo azul y la luz del sol. Sao si se volvió hacia el joven maestro. Le dijo que llevaban ya unos días escalando la montaña miasma bestia. Estaba bastante cerca. Le preguntó si podían descansar aquí. Howin permaneció en silencio por el momento. Mientras Sao si se colocaba detrás de él y vertía otra tanda de sudor. Algo crujió entre las hojas de los árboles. Entonces se accedió. Se ofreció a parar. Howin estaba pensando en algo. Sao si se sintió terriblemente complacido por la indulgencia del joven maestro y se lo agradeció profusamente. El cansado Fang Xin escupió al suelo y agitó las manos para refrescarse un poco. Liu San se detuvo a su lado y sonrió. Qian Tong y Sao si corrieron alegremente hacia el agua, gritando que este tiempo era el mejor para bañarse y lavarse el sudor apestoso. Inesperadamente para Qian Tong, alguien le detuvo con la mano. Se volvió sorprendido para ver qué había pasado. Antes de que pudiera hacer nada, un puño voló hacia su cara. Ahora estaba tumbado en el suelo con Liu San sentado encima de él. Sao si estaba atónito y se quedó allí con la boca abierta. Qian Tong no podía entender en absoluto lo que estaba pasando después de todo. Entonces por fin se dio cuenta de que le habían dado un puñetazo en la cara y se enfadó mucho. Levantó la cabeza y preguntó si Liu San se había vuelto loco. Liu San le miró seriamente y le dijo que era el quien estaba loco, preguntándole si Qian Tong quería morir. Qian Tong gritó que no se dejaría intimidar por él, preguntando que podía ser peligroso en un río tan claro. Liu San finalmente se levantó de la espalda de Qian Tong y le llamó matón. Qian Tong aún permanecía tumbado en la hierba también. Liu San agarró su espada. Lo sacó con fuerza de la bolsa que llevaba en el cinturón. Luego la blandió bruscamente y asestó un tajo a algo vivo que muy probablemente quería atacarles. Ahora este algo verde de pequeño tamaño yacía en la mano de Liu San. Sólo había una mitad de él. Tenía ojos azules sin pupilas y algo que parecía una cáscara verde. Liu San arrojó el animal muerto al agua y le dijo a Qian Tong que observara atentamente. El animal escupió en el agua clara. Pronto salió a la superficie y un líquido rojo comenzó a formarse bajo el agua. Poco después, el animal se había disuelto por completo en el agua y sólo quedaba una mancha roja brillante. Qian Tong dijo que no pasaba nada. Finalmente se levantó del suelo y perdió el brazo que se había golpeado fuertemente. Liu San le miró y sonrió. Resultó que Qian Tong había hecho su anuncio antes de tiempo. Un montón de pirañas habían pululado sobre el charco de sangre de la bestia. Todos ellos tenían la intención de despedazar los restos de la bestia y comérselos. Qian Tong se puso azul del horror de lo que vio. No podía encontrar las palabras para describir esta pesadilla. Pronto el agua salpicaba en todas direcciones. Las pirañas eran crueles y despiadadas con la desafortunada bestia. El agua estaba teñida de rojo brillante por la sangre derramada. Sao Che y vio todo esto junto con los demás. El pobre hombre estaba sumido en el más puro terror. Gritó y preguntó qué era. Fue entonces cuando Liu San explicó que eran monstruos peces imbuidos de un aura demoníaca. Diciendo que normalmente sus cuerpos eran transparentes y por lo tanto no se podía notar a simple vista. Sao y Qian escucharon al hombre con asombro. Liu San seguía diciendo que una vez que entrasen en el agua, estas cosas empezarían a cazar inmediatamente. Sus cuerpos se volverían así de rojo sangre. Los pescaderos parecían pesadillescamente intimidantes. Liu San dijo que los peces en sí no eran tan temibles. Su fuerza estaba en el número. Eran muy crueles. Diciendo que incluso los humanos y los monstruos con alto cultivo tenían dificultades para escapar de sus ataques en enjambre. En cuestión de minutos, sólo quedaban huesos del animal. El hombre de las cicatrices gritó que si entraban en el agua, sólo quedarían huesos de ellos. Sao Si y Qian Tong estaban realmente atónitos y conmocionados. El sudor frío bañaba ahora sus cuerpos. Hoin se sentó tranquilamente apoyado en un grueso árbol. Dijo que antes de que Liu San fuera aceptado en el clan, fue el único cazador que regresó con vida de la montaña del miasma de las bestias. Dijo que por eso el clan envió a Liu San a ayudarle. Ho también dijo que si no querían morir en un lugar como este sin una buena razón, deberían escuchar a Liu San. Sao Si y Qian Tong se inclinaron y se apiadaron del joven maestro. Después de eso, Hoin le pidió a Liu San que se acercara a él. Liu San se sentó a su lado, cerca de Hoin. Le dijo al hombre que pronto llegarían al lugar y que debía vigilar de cerca al pequeño. Le dijo que intentara no fallar en el último momento. Liu San se giró hacia Fang Xin. Le dirigió una mirada y le dijo al joven maestro que aquel chico era un niño normal y corriente. Por eso se preguntaba el por qué de tanta vigilancia durante todo el camino. El protagonista bostezaba perezosamente en el fondo. Hoin le contestó seriamente que el asunto era de especial importancia, por lo que la cautela no venía mal. Así que Liu San debía vigilarlo. Dijo que además, entendía por qué Liu era tan blando con él, pero que no hiciera nada que resultara malo para su misión. Ahora Hoin realmente parecía intimidante. Estaba claramente amenazando a Liu San. Hoin también le dijo que no se olvidara de su hermano menor. Liu San se entristeció un poco, pero le contestó al joven maestro que se acordaba de todo. Ahora no miro a los ojos a Hoin. La mañana era clara y limpia. Los árboles se mecían con la brisa y los pájaros surcaban el cielo. Fang Xin seguía sentado junto al árbol también. Se dio cuenta de que Liu San se le acercaba y le sonrió ampliamente. Le preguntó al hermano mayor Liu de qué estaba hablando con el senior Ho. Liu San se apartó de él y le contestó que no era nada de eso. Diciendo que estaban cerca de su objetivo. Él caminaría el resto del camino, cuidando de Fang Xin. Luego dio la espalda por completo al protagonista y le dijo que el tiempo de descanso pronto llegaría a su fin. Y que por lo tanto Fang debía prepararse para el camino. Dijo que partirían al atardecer. Liu San temblaba por todas partes. Y un aura púrpura volaba a su alrededor. Fang Xin notó algo raro. Todos los árboles aura translúcida de color púrpura. El grupo de Hoin caminaba por el bosque llave espertino. Podían ver que todo estaba impregnado de un aura. Fang Xin caminaba suavemente y pensó que una vez que llegaran a su destino, podrían abordarlo. Liu San estaba justo detrás de él. Fang Xin se dio cuenta de que tenía que pensar en una forma de escapar. Pronto. Ya estaban caminando por una pequeña llanura. Sao Xi y Qian Tong ya estaban muy cansados. Hoin se dio la vuelta para ver cómo estaban. Luego le dijo que se preparara. Que la batalla iba a empezar pronto. Sao Xi sonrió ampliamente y, a hurtadillas, sacó un afilado cuchillo y le dijo al joven maestro que no se preocupara. Pues hacía tiempo que estaba preparado. Seguía sonriendo ampliamente y miró al objetivo. Fang Xin. Fang Xin pensó en el hecho de que ni siquiera se esconden. Es tan obvio. Todos se detuvieron bruscamente y Hoin dijo que había un pantano más adelante. Así que debían dar la vuelta. El pantano era grande y de alguna manera agrietado. Tenía un color marrón pantanoso. El grupo de Hoin comenzó a rodear el gran pantano. Qian Tong incluso tuvo que taparse la nariz con la mano de tan horrible hedor. Fang Xin caminaba bastante cerca del pantano, pero no se sentía tan incómodo como Qian Tong. De repente, el asa que colgaba del hombro del protagonista y sujetaba la lata, se rompió en pedazos. La cantimplora, junto con Fang Xin, voló hacia el fangoso pantano. Un trozo de suelo, sobre el que seguía de pie el protagonista, se separó del resto de la pieza debido a la humedad. Los ojos de Fang Xin se abrieron de par en par. Horrorizados. Ahora estaba volando directamente hacia el pantano, y aún no podía comprender del todo lo que había sucedido. Sao Xi y Qian Tong, asombrados y ofendidos, gritaron al joven maestro Hoin que el mocoso había caído. Fang Xin ya estaba medio sumergido en el pantano. Llamó en voz alta al hermano mayor Ho y al hermano mayor Liu, pidiéndoles ayuda. El protagonista no quería quedarse en este pantano para nada. Hoin estaba furioso. Apretó los dientes y ciseó en un momento tan crucial. Inesperadamente, la mano de Fang Xin fue agarrada. Al ver al hermano Liu, Fang se alegró mucho. Liu San estaba tumbado en el suelo, para que no se agrietara tanto como debajo de Fang Xin, y así poder repartir su peso en un área mayor. El hombre gritó a Fang que se quedara quieto, explicándole que cuanto más se moviera, más lo succionarían. Luego se volvió hacia Sao y Qian, preguntándoles por qué estaban allí de pie como escollos. Les gritó que le sujetaran las piernas y le sacaran de allí. Aquellos aceptaron a regañadientes. Pronto, todas sus bolsas estaban ya tiradas en el suelo alrededor. Liu San seguía haciendo el mismo papel. Mientras Sao Xi y Qian Tong tiraban de él por una pierna. Liu San gritó a Fang Jr. que se agarrara a él. Finalmente, el cuerpo de Fang empezó a salir del pantano. Pronto estuvo tumbado en la hierba, en la orilla, frente al hombre de las cicatrices. Muy cansado después de tanta actividad, Sao Xi y Qian Tong volvieron a taparse la nariz por el desagradable olor. Les molestaba lo mucho que apestaba el pequeño. Hoin guardó silencio por el momento. Se limitó a mirar a Fang Jr. con tristeza. Fang Xin aún intentaba recuperarse y recobrar el aliento mientras permanecía a cuatro patas. Y Hoin estaba a su lado. Entonces el protagonista levantó la cabeza. Sonrió con sus últimas fuerzas y dio las gracias al anciano Liu por haberle salvado la vida. Algo cortó el aire con una ráfaga de pesadilla. Fang Xin recibió una generosa bofetada en la mejilla. El pobre chico ni siquiera se dio cuenta de lo que había pasado. Recibió un puñetazo del mayor de los Liu, preguntándole al más joven qué estaba haciendo y si se daba cuenta del peligro que corría. Gritando que si él no estuviera cerca, Fang Xin ya estaría muerto. A Fang Xin se le llenaron los ojos de lágrimas. Se frotó la cabeza y se disculpó. Dijo que sólo una bolsa de alcohol estuvo a punto de caer allí abajo. Diciendo que había sido un descuidado, Fang Xin prometió que tendría más cuidado la próxima vez. Cogió la bolsa de alcohol. Liu Xin se quedó en silencio frente a él. Luego se dio la vuelta y dijo que no habría próxima vez. Las palabras entristecieron incluso a él mismo. Sao Si y Qian Tong estaban sentados en el suelo, en algún lugar entre los árboles, mientras Hou In permanecía cerca y miraba hacia algún lugar en la distancia. Entonces habló. Dijo que esto era el final y que les quedaba poco tiempo. Así que era hora de seguir adelante. Sao Si y Qian Tong se levantaron perezosamente. Liu San estaba cerca de Hou In, y Fang Xin estaba muy por detrás. Algún tiempo después, llegaron a una orilla de aguas cristalinas. La vista habría sido hermosa de no ser por el montón de huesos y restos abandonados en la orilla. Hou In dijo que han llegado. Están en su lugar. Se giró hacia su grupo y pidió a Sao Si que viniera. Bruscamente, alguien les pidió que esperaran. Era Fang Xin. Les dijo a los ancianos que tenía que ir al baño, y les preguntó si podían esperarle. Fang presumió con su jarra. Hou In fue indulgente con el niño y le dijo que era la primera vez que se enfrentaba a un monstruo, por lo que era normal que estuviera nervioso. Le dijo a Fang Xin que podía hacerlo junto al río, pero que tuviera cuidado de no caerse deliberadamente al río. De lo contrario iría a alimentar al pez monstruo. Fang Xin sonrió ampliamente y dio las gracias al anciano, prometiendo volver pronto. Entonces Hou In le recordó a Sao Si que él también quería ir al baño y que podía acompañar a Fang Xin. Le dijo en voz más baja y mucho más en serio que era el momento oportuno y que no podía meter la pata. Le preguntó si lo entendía. Sao Si se puso de espaldas a Hou In. Sonrió ampliamente con su habitual estilo y respondió al joven maestro para asegurarse. Sao Si se acercó al más joven Fang Xin y le dijo que quería preguntarle algo. Le preguntó si tenía padres, o tal vez hermanos. Fang Xin le dijo que no y le contó que era huérfano desde pequeño. Le preguntó qué pasaba con el mayor. Le dijo que tenían la misma situación y que él estaba en la misma situación. Ahora se pusieron de espaldas a los demás y se desataron los cinturones. Sao Si sonrió y dijo que de hecho, pensaba que Fang Xin era un buen tipo. Era mejor que los otros mocosos que sólo sabían gritar, diciendo que si se quedaba más tiempo en la secta, podría hacerse un nombre. Fang Xin se sonojó y sonrió. Sao Si le dijo a Junior que Liu San se preocupaba mucho por Junior. Le preguntó si sabía por qué. Fang Xin respondió que no. Entonces Sao dijo que Liu San tiene un hermano menor, más o menos de la misma edad que Fang Xin, pero está gravemente enfermo y nadie puede curarle. El mayor dijo que cree que Fang le recordaba a un ser querido. Fang Xin le preguntó por qué de repente había decidido contárselo. Sao Si levantó la cabeza hacia el cielo y preguntó, ¿realmente por qué? Luego agarró su cuchillo y replicó que probablemente era porque Fang Xin estaba a punto de morir. Miró con rabia al hombre más joven. Sao Si sonrió disimuladamente y con suficiencia. Todo porque aún no se había dado cuenta de que Fang Xin ya no estaba cerca. Cuando se dio cuenta, se sorprendió mucho y no entendió nada. Antes de que Sao pudiera hacer nada, Fang Xin le clavó el cuchillo directamente en la espalda. El cuerpo de Sao Si se arqueó violentamente por el agudo e inesperado dolor. Gritó con fuerza. Fang Xin parecía frío y despiadado mientras la sangre brotaba a borbotones. Sao Si desplazó su cuchillo en la mano y estaba muy tenso. Intentó atacar al chico, gritándole que se preparara para morir. Fang Xin bloqueó el ataque del tipo con la mano, sujetando el brazo con la mano. Fang Xin levantó bruscamente el pie y fracturó el brazo de Sao Si. Era simplemente un dolor insoportable. Sao Si abrió mucho la boca y achinó los ojos. Pronto, Sao Si ya estaba tendido en el suelo y retorciéndose de dolor, sujetándose el brazo roto, con un charco de sangre formándose a su alrededor. Mientras Fang permanecía tranquilamente de pie junto a él, los otros tres se sobresaltaron. Hohin se enfadó mucho y Qian Tong desenvainó su espada. Hohin activó su energía espiritual. Un aura azul apareció a su alrededor. Espadas mágicas voladoras se arremolinaron alrededor de su maestro. Luego se dirigieron directamente a Fang Xin. El protagonista se dio la vuelta brusca pero silenciosamente. Las espadas se clavaban en el suelo alrededor de Fang, pero ninguna le había herido aún. Hohin estaba realmente asombrado de haber esquivado la espada voladora. Grito y pregunto cómo lo había hecho. Gotas de sudor aparecieron en su cara. La energía espiritual dorada de Fang se arremolinó a su alrededor. Saltó y golpeó el suelo bajo él. Se produjo una pequeña explosión acompañada de una luz brillante y una onda expansiva. Fang Xin voló hacia Sao Si, que ya se había puesto en pie, y lo agarró. Levantándose una nube de polvo detrás del protagonista, Fang Xin levantó a Sao Si y lo llevó con él. Cayeron al agua y se oyó un fuerte chapoteo. Qian Tong y Liu San se quedaron atónitos. El hombre de la cicatriz preguntó si había saltado al río, gritando que iba a morir junto con Sao Si. Sao Si salió a la superficie y miró a su alrededor. A su alrededor. Debido a la herida de su espalda, el agua estaba teñida de rojo. Desde el fondo del río, los peces monstruos ya se precipitaban hacia Sao Si. Decididos a despedazarlo cuanto antes, Sao Si estaba realmente asustado, porque ya había visto lo que esos peces le habían hecho a la pobre bestia. Pidió ayuda. Ya no se podía hacer nada. Los peces monstruosos se abalanzaron sobre el tipo. Eran muchísimos. Qian Tong miraba horrorizado el cuadro. Y Liu San empezó a decir que el hermano mayor de Sao, Hoin estaba callado. En el cielo sobre Sao Si. No pocos pájaros grandes volaban. Sao extendió su mano herida y pidió ayuda. Pronto, el agua se calmó. Solo quedaban allí un montón de sangre. El esqueleto de Sao Si y trozos de su ropa. Hoin estaba muy tenso. Se preguntaba, ¿sabría realmente este pequeñajo lo que le iban a hacer? Liu San se dio cuenta bruscamente y preguntó por qué solo estaba allí el cuerpo de Sao Si. Después de decir eso, dieron un espectáculo al otro lado del río. Fang Xin salió a la superficie y escupió mucha agua. La falta de oxígeno le hizo sonrojarse. Qian Tong señaló con la mano al chico y gritó que no estaba muerto. Estaba horrorizado por esto. Fang Xin casi había llegado a la orilla. Se apoyaba en las manos, pero sus pies seguían en el agua. Después de todo, el protagonista había tocado tierra y ahora estaba de espaldas a la otra orilla. Su puño se balanceó bruscamente en el aire. Fang sonrió ampliamente e hizo un gesto de aprobación al resto de los chicos. Hoin estaba más que enfadado. Su cara se puso azul de rabia. Preguntó cómo sobrevivía este maldito mocoso. El sol ya se ponía en el horizonte. Toda la naturaleza alrededor se doraba y se divisaba una alta montaña rocosa. Ataron a Liu San. Le apuntaron con la hoja de una espada y le ordenaron que hablara. Era Qian Tong. Estaba preguntando a Fang Xin por qué los peces no atacaron a este mocoso. Liu San estaba en silencio. Y Qian Tong gritó aún más fuerte y le preguntó cómo sabía de su plan. Gritando que era Liu San quien se lo había contado todo. Preguntando si no era así. Hoin se sentó detrás de él y miró en silencio a Liu San. Fang finalmente gritó que simpatizaba con Fang Xin. Pero nunca traicionaría a su familia. Pero porque los peces no lo tocaron. A él mismo le gustaría saberlo. Qian Tong le gritó con fuerza que se callara. Todo lo que se le ocurría empezó a salir por su boca. Levantó la espada en alto y preguntó si pensaba que el joven señor creería sus falsas palabras. La espada voló hacia Liu San a la velocidad del rayo. Liu San se tensó mucho. Pero aún así no fue alcanzado por la espada. Hoin detuvo el ataque de Qian Tong. Sus espadas voladoras volvieron a dar vueltas a su alrededor. Qian Tong no entendió en absoluto la acción del joven maestro. El propio Liu San también estaba extremadamente sorprendido. Ya se había preparado para lo peor. De ahí que hacía tiempo que se había bañado en su propio sudor. Cerca de su cara estaba la espada voladora de Hoin. Hoin dijo entonces que Liu San ve realmente no traicionó a la familia. Fueron ellos los que subestimaron al chico. La cuerda que Liu San había envuelto alrededor de Liu San estaba ahora tirada en el suelo. Liu San fue finalmente capaz de ponerse de pie. Él y Qian Tong se dio cuenta de algo. Miraron la mano del caballero. Había algunos trozos de suciedad. Hoin también se centró en ellos. Dijo que los había encontrado cerca de donde el chico había saltado al lago. Estos trozos de tierra brillaban de color púrpura. Qian Tong se dio cuenta entonces de que se trataba de idemoníaco. Lo que le sorprendió enormemente. Hoin respondió que tenía razón. Era un trozo de tierra con el idemoníaco del sapo pitón. Diciendo que como la energía demoníaca estaba contenida en la tierra. Normalmente era difícil de detectar. Solo se podía ver con energía espiritual. Dijo que al ser una bestia demoníaca de rango 4. El idemoníaco del sapo pitón es muy capaz de ahuyentar a las criaturas más débiles. Hoin supuso que así fue como Fang Xin se sentó bajo el agua y permaneció intacto. Dijo que como el cuerpo del chico estaba cubierto de este barro. Todos los peces se asustaron y prefirieron no tocarlo. Liu San pidió a los dos que esperaran. Dudó y dijo que Fang Xin estaba cubierto de barro cuando saltó al lago. No quería creer eso. Hoin le interrumpió y apretó con fuerza el puño con rabia. Dijo que cierto. Este lago es el lugar donde se concentra la energía del sapo pitón. Dijo que cegaramente el chico debía saber de la existencia de energía demoníaca en el lago y por eso saltó a él a propósito. Hoin dijo. Parece que Junior había pensado en todo de antemano. Liu San yet estaba horrorizado y asombrado al mismo tiempo. Gritó que sólo pensar que un niño podría tener un pensamiento tan escrupuloso. Hoin dijo que se dejaron engañar por su apariencia mediocre y bajaron la guardia. Liu San bajó los ojos en silencio. Recordó al chico que sostenía su bolsa de alcohol mientras se paraba frente a él. Fue entonces cuando le dijo al joven maestro Hoin que temía que el chico ya hubiera escapado. Le preguntó qué harían a continuación si ya no le servía de cebo. Hoin respondió que tal vez no fuera tan sencillo. Ho probablemente sospechaba algo. Algo le confundía enormemente sobre toda esta historia. Kiantong no entendía de que hablaba el joven maestro. Y Liu San se alegraba en cierto modo de que el chico hubiera escapado. De ahí que cualquier especulación por parte de Hoin no le agradara demasiado. Hoin respondió a Kiantong que todo se debía a la expresión de su cara en el último segundo. Preguntó si los chicos no lo habían visto. Ho dijo que no parecía que fuera a escapar en absoluto. Recordaba muy bien la furia con la que Fang Xin apretó el trozo de ropa entre los dientes. Ho dijo que Fang Xin tenía el aspecto de una bestia vengativa. Y era cierto que en aquel momento, a pesar de su corta edad, Fang Xin daba miedo. Mientras tanto, Fang Xin amasaba tranquilamente sus manos en la orilla. Se decía a sí mismo que el idemoníaco se disolvía en el agua más rápido de lo que pensaba. Diciendo que si no podía nadar rápido, esos malditos peces le arrancarían el brazo. Cuando Fang y los demás pasaron por el pantano, se enteró de que los restos de las excreciones del sapo pitón contenían idemoníaco y repelían a las bestias demoníacas por debajo del cuarto rango. El protagonista pensó para sí que, sin embargo, esta vez todo había salido bien gracias al libro sagrado del yin yang. Hacía tiempo que había oscurecido. Un mes era visible en el cielo. Fang Xin miró a lo lejos. Pero en realidad, su atención no estaba en el cielo nocturno en absoluto. Vio un alto pilar de humo y luz por delante. El protagonista sonrió ampliamente con socarronería, relucientes dientes blancos, y se dijo que debían esperar, pues nadie quedaría impune. La fuente del humo y la luz era el refugio del grupo de Houin. Liu San y Kiantong ya dormían en sacos de dormir alrededor del fuego. Houin estaba sentada apoyada en un árbol. Fang Xin estaba sentado en una gran rama de un gran árbol en medio de un montón de hojas, sosteniendo un cuchillo brillante. El protagonista echó un vistazo más de cerca y alegre pero en voz baja dijo, como era de esperar. Se relajaron. En ese momento, Fang Xin bajó del árbol, aterrizó hábilmente en la hierba. Fang confiaba en sus intenciones. Se precipitó directamente hacia el objetivo. Sin embargo, no era tan sencillo. Había una cuerda ensartada entre los arbustos justo por donde corría Fang Xin. Cuando el protagonista lo descubrió, ya era demasiado tarde y se dio cuenta. De repente, algo apuñaló al chico en la mejilla. Apareció un pequeño arañazo y la sangre brotó. Fang Xin se dio cuenta de que no era Houin la que estaba sentada cerca del árbol, sino un espantapájaros muy ordinario. Fang se dijo que había sido el quien se había descuidado. El chico se culpaba terriblemente por ello. En el bosque de esa zona, un aura púrpura volaba en esa zona. Resultó que las bolsas tampoco eran chicos sino animales disecados. Fang Xin estaba triste de que esta trampa fuera tan obvia y no se diera cuenta. En ese momento, Houin se posó cerca del protagonista, con su energía espiritual y un par de espadas voladoras girando a su alrededor. Houin estaba claramente enfadado con Fang Xin. Ordenó a alguien que bloqueara la ruta de escape del chico y él mismo se encargaría de él. Liu San y Qian Tong salieron de detrás de él, el último sonriendo furtivamente, el otro mirando amenazadoramente al chico. Liu San estaba de acuerdo con su joven maestro mientras le infundía un miedo terrible. Qian Tong le dijo a Houin que tenía razón. Este chico realmente está buscando su muerte. Tras pronunciar esas palabras, Houin apuntó con sus espadas voladoras al protagonista. Se precipitaron hacia el objetivo. Fang Xin estaba asustado pero era muy consciente de que si intentaba escapar, sería inmovilizado por los tres hombres. Su única salida era romper hacia adelante. Apretó los dientes con fuerza, pensando que sí se limitaba a huir. Ni siquiera Houin sería capaz de alcanzarle. Las espadas volaban hacia Fang Xin a la velocidad del rayo, pero aún así tomó la decisión de correr. Hasta el momento había esquivado absolutamente todas las espadas. Su energía espiritual dorada centelleaba alrededor del chico. Houin seguía lanzando y lanzando ataques contra él. Fang se impulsó con fuerza contra el suelo y, con la energía espiritual activada, fue aún más fácil hacerlo. Pronto el chico estaba justo delante de la cara de Houin. Sostenía un cuchillo y Hou una espada larga y afilada. Houin arrojó a Fang Xin lejos de él. La onda expansiva hizo añicos la espada del protagonista. La sangre le salió por la boca. No se esperaba una fuerza tan grande. Fang Xin voló lejos, de vuelta al punto de partida, y el pequeño cuerpo del protagonista se desplazó dolorosa y rápidamente por el suelo. Houin dijo que parecía que Fang Xin había mentido sobre su nivel de cultivo, diciendo que ahora mismo debía estar en la cima del segundo nivel de movimiento espiritual, diciendo que Fang Xin era capaz de alcanzar tal nivel de cultivo a tan temprana edad, y su perspicacia, diciendo que si Fang Xin hubiera pasado otro par de años en la secta, no podía ni imaginar las alturas que habría alcanzado Fang Xin. Dijo todo esto con un rostro completamente tranquilo. Sin embargo, Houin no pudo evitar añadir que, por desgracia, ya no tenía esa oportunidad, del dolor y hasta cierto punto miedo. El pobre Fang Xin estaba temblando. Escuchó a Houin ordenarle a Qian Tong que lo atara, pero no muy fuerte. Después de todo, estaba a punto de convertirse en carnada de monstruos. Escuchó a Qian Tong estar de acuerdo con el joven maestro. Fang no pensó que la diferencia entre un ápex de segundo nivel y uno de tercer nivel sería tan grande. Ni siquiera podría defenderse. El protagonista fue agarrado brusca y firmemente por el brazo. Obviamente era Qian Tong. Ahora estaba sentado en la espalda del chico, rompiéndole el miembro. El tipo se reía y le decía al mocoso que no se preocupara, que pronto sería solo un montón de carne. Fang Xin apoyó en silencio la cabeza en el suelo. En su mano libre, brillaba la espada de Sao Si que pretendía matarle. Fang Xin lo agarró con más fuerza. Qian Tong se dio cuenta de esta hazaña, y no le gustó nada. La afilada hoja del cuchillo en manos de Fang Xin volaba ahora directa hacia la cien del hombre, que se ponía azul de terror y odio. Antes de que Qian Tong pudiera hacer nada, la hoja penetró profundamente en su garganta. Una gran cantidad de sangre apareció inmediatamente en la boca del tipo, pero aún más brotó del agujero. Qian Tong estaba terriblemente enfadado con Fang Xin. Liu San y Houin estaban de espaldas a ellos, por lo que no se dieron cuenta inmediatamente de lo que ocurría. Pero cuando lo hicieron, se sobresaltaron. El protagonista ya se había escapado de las garras de Qian Tong, y el propio Qian estaba a cuatro patas y sujetándose la garganta. Fang Xin corrió lejos y rápido. Ya no había forma de atraparlo. Houin se sorprendió enormemente por su agilidad. Liu San literalmente corrió de inmediato hacia Qian Tong y le preguntó de dónde demonios había salido este chico. Le dijo a Qian Tong que aún podía salvarse. La herida estaba a solo un par de centímetros del punto vital. Dijo que primero sellaría las arterias con y espiritual. Qian Tong ya estaba tendido en el suelo en su propio charco de sangre y le dijo al joven maestro que este mocoso estaba gravemente herido y ahora había perdido su brazo. Dijo que no se preocupara por el sino que corriera tras él. Houin respondió que no le alcanzarían, diciéndole que el chico era astuto y despiadado, y que no sabían cuándo volvería a utilizar sus trucos. Hou dijo que primero había que curar la herida de Qian Tong, y que ya discutirían todo lo demás más tarde. Le pidió a su compañero que se relajara. Al fin y al cabo, seguro que atraparía a Fang Xin. Qian Tong seguía tumbado, cobarde y enfadado cuidando del protagonista. Qian Tong ya se sentía un poco mejor, pero seguía acobardado, tumbado junto al fuego. Su herida ya no sangraba, pero los efectos secundarios estaban definitivamente ahí. Houin se sentó al lado de Liu San. Pregunto cómo estaba el estado de Qian Tong. El hombre de la cicatriz en la cara dijo que sus órganos vitales no habían sido golpeados. Dijo que lo había curado y que sin duda viviría. Pero había una cosa. Houin, con toda probabilidad, sabía lo que Liu San estaba a punto de decir. En las manos de Liu San estaba el cuchillo con el que Fang había atacado a Qian Tong. Houin preguntó si era la daga de Sao Si, aunque la respuesta ya era obvia. Liu San en respuesta dijo que la sacó del cuello de Qian Tong, diciendo que cuando esta hoja atraviesa el cuerpo humano, sella los puntos de acupuntura con y espiritual. El hombre escudriñó la hoja en sus manos. Houin se terrorizó al oír la respuesta del hombre. Preguntó si significaba. Liu San inmediatamente respondió que eso era correcto. Por un tiempo, Qian Tong no sería capaz de usar su y. Qian Tong estaba despierto, maldiciendo al maldito mocoso, gritando que se había atrevido a herirle con la daga de Sao Si, diciendo que le despellejaría vivo cuando se recuperara. Liu San le dijo al joven maestro que no les quedaba cebo y que Qian Tong estaba gravemente herido. Le sugirió que volviera a la secta para reagruparse. Y luego, quiso decir algo más. Pero Houin le interrumpió sin dejarle terminar. Diciendo que si se iban ahora, la secta decidiría inmediatamente que habían fracasado. Y no tendrían una segunda oportunidad. Liu San exhaló y volvió a recordar que no tenían cebo. Y sin él, no tendrían forma de matar al sapo pitón. Houin preguntó a Liu si podía averiguar dónde estaba el chico ahora. Estaba sentado apoyado en el grueso tronco de un árbol. No se le veía la cara por las sombras. Liu San cerró los ojos. Movió la cabeza negativamente y explicó que había muchos monstruos en el bosque del miasma demoníaco y su aura de desorden. Si decidía huir o esconderse, no podrían encontrarle. Qian Tong intervino en su conversación. Le dijo al joven maestro que nada, diciendo que el chico definitivamente volvería a la secta y tendrían muchas oportunidades de tratar con él. Qian todavía temblaba y se agarraba la garganta. Houin clavó su espada en el suelo. Se enfadó. Se acercó al hombre de las cicatrices y le preguntó si era cierto que no podría seguir al chico. Con la cara azul de ira, Liu San no tuvo más remedio que responder con sinceridad. Dijo que sí, que era cierto. Houin guardó silencio, pero miró al hombre con aquellos ojos lánguidos de pesadilla. Se levantó y dijo que si su memoria no le fallaba. Liu contrató con la familia para curar la tuberculosis de su hermano. Preguntó si eso era cierto. Tal pregunta asustó a Liu San, pero él dijo que sí. Dijo que gracias a la medicina que le proporciona a la familia, su hermano aún aguanta. Pero la tuberculosis es una enfermedad incurable. Así que sólo ellos lo mantienen con vida. Houin se puso de espaldas a él y dijo con propiedad. Para horror del hombre con cicatrices. Howe dijo que si fracasaban en el encargo. La familia rompería su contrato con él. Liu San gritó que no podía ser. Diciendo que durante el contrato habían llegado al acuerdo de que mientras siguiera al joven amo y acatara sus órdenes. Su hermano siempre tendría medicinas. Houin dijo fríamente que decía la verdad. Dijo que la familia sólo contrató a Liu San para el encargo del talismán. Diciendo que si fallaba. Liu ya no tendría ningún valor en la familia. Diciendo que los ancianos nunca apoyarían un contrato inútil. Esto aterrorizó a Liu San. Inesperadamente, Houin clavó su espada en la pierna de Qian Tong. Diciendo que no se trataba sólo de Liu San. Si fracasaban, tendría que aceptar la condición de la familia. Cosa que no quería aceptar. Qian Tong se sorprendió y sobresaltó por el repentino ataque del señor. Estalló y preguntó qué pasaba. Liu San también se puso en pie de un salto horrorizado. Qian Tong estaba ahora preocupado por otro dolor. Liu San se sorprendió. Preguntó al joven maestro qué estaba haciendo y le agarró la mano. Houin explicó con calma que necesitaban un señuelo y Qian Tong era el único que podía desempeñar ese papel. Dijo que se había lesionado la pierna izquierda para no huir. Le dijo a Liu San que se diera prisa y lo atara. Empezarían a cazar al sapo pitón en cuanto amaneciera. Qian Tong se retorcía de dolor cortante, preguntándole a Hou cómo podía ser tan cruel y utilizarle en sus planes. Gritándole que le había servido como un esclavo y que así era como le trataba ahora. Liu San estaba horrorizado. Observó toda la despiadada escena y quiso decirle algo al joven maestro. Sin embargo, Houin le interrumpió con un grito de ánimo, preguntándole si aún no entendía nada. El hombre de las cicatrices se puso azul. El sudor frío le chorreaba por la cara y las pupilas se le enroscaban detrás de los párpados. Hou le dijo que no había vuelta atrás. Ni él ni Liu San. Se pusieron al lado del desafortunado Qian Tong. Liu San ya estaba más que enfadado y aterrorizado. Se defendió consigo mismo, apretando la mandíbula con fuerza. Fue entonces cuando obedeció al joven maestro. Los grandes pájaros habían acudido al olor de la sangre fresca. Ahora sobrevolaban el refugio del grupo a la espera de algún cebo. No tardó en llegar la mañana. El sol saliendo lentamente por detrás del horizonte, iluminando el frío bosque tras la noche. Hou Hin dormitaba ligeramente sobre una gran rama en lo alto del árbol, aunque ahora tenía los ojos cerrados. Qian Tong seguía tumbado en la hierba y temblando, solo que ahora tenía la boca amordazada y las manos y los pies fuertemente atados. Qian Tong se sintió fatal. Estaba dolorido y asustado. De repente, dirigió su atención hacia algo y abrió un ojo. Vio a Liu San yendo a alguna parte. Pronto Hou Hin también se bajó de su rama. Entonces Liu San le dijo a Fang Xin que saliera. Pues sabe que está aquí. Inesperadamente, Fang Xin salió, sonrió y dijo que, que era de esperar del hermano mayor Liu. El protagonista se preguntó cómo habría adivinado que estaba cerca. Fang Xin estaba de pie en la misma rama donde Hou Hin acababa de sentarse y tenía su cuchillo preparado. Además, el chico aún tenía la bolsa con el alcohol de Liu San ya colgada del hombro. Liu San activó su energía espiritual. Se paró y miró al chico, apuntándolo con su arma larga. El sol sacaba una gran rueda dorada de detrás del horizonte. Fang Xin se subió a una gran rama y miró directamente a Liu San, que le había dicho al protagonista que esta jarra de vino tenía restos del polvo rastreador que había utilizado como cazador. El hombre dijo que mientras Fang Xin estuviera en las montañas del miasma demoníaco, podría encontrarlo por este olor. Fang Xin dijo que así es. Miró a Liu San cuidadosamente. Entonces, el protagonista le dijo que no entendía por qué no se lo había contado a Hou Hin y que él mismo había acudido a él. Entonces Liu San empezó a buscar algo entre sus ropas. Pronto sacó de allí una bolsa roja. Liu San dijo amenazadoramente que él solo también podría atrapar a Fang Xin. Apretó fuertemente la bolsa entre sus manos. Cuando lo apretó aún más fuerte, brotó de él un montón de líquido rojo. Fang Xin estaba horrorizado. Sudor frío apareció inmediatamente en su cara. El saco cayó al suelo, pero algo comenzó a suceder en el brazo de Liu San. Este líquido rojo se estaba filtrando en su brazo y empapando su interior. Las venas se estaban hinchando al igual que los músculos. Los ojos del hombre ardían con una luz roja asesina. Luego sonrió ampliamente y le dijo al más joven que se trataba de un remedio espiritual elaborado por la familia, que podía mejorar temporalmente las funciones del cuerpo tomando la sangre y la carne de una persona. Fang Xin estaba realmente asombrado. Se preguntaba si el hermano mayor Liu había decidido ir tan lejos solo para atraparlo. El hombre de la cicatriz explicó que Qian Tong no era un jovencito. No era adecuado como cebo que pudiera atraer la atención del sapo pitón. Y lo más probable es que fracasaran en la tarea. Había mucha energía y magia volando alrededor del hombre, y mantenía su espada preparada. De repente, Liu San relámpago rápido se trasladó a otro lugar. Sus ojos ardían e inspiraban terror mientras apuntaba al tipo con su fría arma. Su espada voló hacia el protagonista con una ráfaga. Ahora le perseguía y confiaba plenamente en su fuerza. De ahí que se sorprendiera mucho cuando Fang Xin se movió a otro lugar. Ahora estaba detrás del hombre de la cicatriz y su energía espiritual dorada ya había aparecido alrededor de su cuerpo. El de Liu San estaba rojo. Entonces Fang Xin preguntó en voz alta a Liu San si el hombre realmente quería que muriera por el éxito de la orden del talismán. Liu no le respondió al principio. Solo blandió su arma contra él. Las venas de los brazos del hombre se hincharon terriblemente. Con este golpe empujó con fuerza al protagonista y este salió volando muy hacia atrás. Esto hizo que el chico cayera de pie. Fang Xin se estampó contra el suelo, levantando toda una nube de polvo. Y Liu San voló hacia arriba un par de metros hacia atrás. A pesar del fuerte ataque, Fang Xin se las arregló para aterrizar hábilmente sobre sus pies. Todavía estaba de pie con confianza. De la nube de polvo frente a él, Liu San salió hacia el protagonista. Su energía espiritual rojo fuego parecía extremadamente intimidante. Entonces finalmente le contestó al chico que tenía sus razones. Fang Xin temblaba de dolor. Se dio cuenta de que su brazo derecho estaba completamente paralizado. Liu San, inmediatamente, se lanzó de nuevo sobre el protagonista. Voló hacia él desde arriba. El hombre golpeó con su lanza el suelo donde se encontraba Fang Xin. Pero afortunadamente el propio Fang Xin consiguió rebotar a tiempo para evitar ser alcanzado. Al ataque le siguió una nueva nube de polvo. Fang Xin apretó los dientes por el esfuerzo. El hombre seguía y seguía atacando al pobre chico. El protagonista decidió atacar a su oponente con el pie. Sin embargo, Liu San era mucho más fuerte que Fang Xin, por lo que no le fue difícil agarrar la pierna del chico. Liu seguía mirando al protagonista con los ojos rojos brillantes. Fang Xin estaba realmente sorprendido y muy estresado por esto. Sus ojos se abrieron de par en par y sus pupilas se redujeron enormemente. Liu San lanzó al protagonista con todas sus fuerzas. Fang Xin voló hacia un grueso árbol con tremenda potencia. El lanzamiento fue tan fuerte que dos árboles que se encontraban en el camino se partieron por la mitad. Era terriblemente doloroso y peligroso. La boca del pobre Fang Xin manaba sangre a borbotones. El chico se había desplazado por el grueso tronco de un árbol. La mayor parte de su ropa estaba manchada de su propia sangre. La cabeza del chico estaba gacha. Sin embargo, Fang Xin todavía encontró la fuerza. Extendió dos dedos frente a su cara de los últimos y dijo que esta era su oportunidad. Energía espiritual dorada se arremolinó una vez más. Bruscamente, Liu San se dio la vuelta y notó algo que le sorprendió enormemente. Claramente no esperaba que la espada mágica voladora de Fang se abalanzara directamente hacia su cabeza desde atrás. Se produjo una violenta y fuerte explosión. Fang Xin estaba en el altar. Se limpió otra tanda de sangre de la cara y preguntó si lo había conseguido. Con el sudor de la agonía corriéndole por la cara. Para su decepción, Liu San seguía vivo. Aún se mantenía en pie sobre sus dos. Pero ahora también llevaba muchas heridas. Sus ojos por fin habían vuelto a su estado habitual. El hombre de las cicatrices estaba visiblemente enfadado. Preguntó quién era el subalterno si también llevaba una espada voladora. Fang Xin se dio cuenta de que el brazo derecho del hombre también había vuelto a la normalidad. Ya no tenía enormes músculos ni venas hinchadas. Solo jirones de ropa y sangre. Fang sonrió sin responder al hermano mayor Liu, pero dijo que probablemente ya no puede mover su brazo derecho. Sugirió que se detuviera allí. Dijo que no quería matar al hombre, por lo que no debe interponerse en su camino a Hou In. Liu San cerró entonces los ojos y pidió perdón a Fang Xin. Los abrió de nuevo y empezó a echar humo por la boca. Fang Xin comprendió y se sobresaltó al ver que lo más probable era que se tratara de un arma oculta. El ataque de la boca de Liu San se precipitó hacia el objetivo. Fang Xin. Fang también le devolvió algo. Lo que vio arriba sorprendió enormemente a Liu San. Fang Xin también estaba conmocionado. Señalaba algo con la mano mientras permanecía con la boca abierta. De hecho, normalmente miraban al toro mientras la espada de Fang Xin y Liu San volaban la una hacia la otra. Ambas eran tan idénticas y tan diferentes al mismo tiempo. Todo alrededor era tenue. El bosque no era verde y el cielo era azul. Era una estación fría. Invierno. Nieve blanca venía del cielo nublado. Había un claro abajo donde estaba el pueblo. Un adulto y una persona pequeña caminaban hacia el bosque, dejando huellas detrás de ellos. El hombre y el niño iban bien abrigados. El pequeño preguntó a su hermano mayor si su madre le había dicho que trabajaría para la familia Hou. No esperó respuesta y dijo que al fin y al cabo eran muy malos. Ocupando su pueblo. Matando a los aldeanos. Creía sinceramente que su hermano no haría algo así mientras trabajara para ellos. Pero aún así decidió preguntarlo. Apareciendo un notable rubor en su rostro por el frío y la duda. El hermano mayor respondió que el hermano menor no sabe nada. Dijo que la familia Hou es realmente un verdadero sinvergüenza. Pero tienen una cura para la enfermedad del hermano menor. Le preguntó si no quería ponerse bien pronto. Este mayor era Liu San. Y el menor. Su hermano pequeño. Liu dijo que cuando su hermano volviera a estar sano. El mayor le enseñaría a beber y a cazar. El chico escuchó a su hermano atentamente. Luego. Envolviéndose más fuertemente en su túnica. Respondió que por supuesto que quería mejorar. Pero que en absoluto quería que su hermano hiciera cosas malas solo por él. Las palabras del niño sorprendieron enormemente a Liu San. Entonces le preguntó a su hermano en qué estaba pensando. Le aseguró que se limitaría a ayudar a la familia Hou a cazar. Sonrió ampliamente y acarició la cabeza de su hermano pequeño. Diciéndole que se tranquilizara. Porque el hermano mayor no haría nada malo. El niño preguntó si era verdad. Si era importante que lo supiera. Liu San no le contestó nada. Por ahora estaban de pie y mirando el bosque que estaban cerca. Algo en su interior retumbo. Liu miró fijamente los árboles cubiertos de nieve y permaneció en silencio. Entonces corrió bruscamente y le dijo a su hermano que le siguiera para jugar juntos a las bolas de nieve. Le dijo que hacía tiempo que no lo hacían y que quería ver si las habilidades de su hermano pequeño habían mejorado. Su hermano accedió pero le advirtió que más le valía a Liu no ceder como la última vez. Liu San ya había hecho una bola de nieve. Diciéndole que no se preocupara. Pues no se salvaría. Sin embargo, la primera bola de nieve ya había volado hacia su espalda antes de que pudiera hacer nada todavía. Luego sonrió ampliamente y gritó que no estaba mal. Apuntó a su hermano y dijo que había aprendido ataque sorpresa. Los copos de nieve volaban de un lado a otro. Dao más viejo al más joven y viceversa. Las espadas de los contrincantes no se encontraron. Se cruzaron y volaron hacia sus objetivos. Algo sorprendió enormemente al joven Liu San. Estaba a punto de lanzar otra bola de nieve. Pero se detuvo bruscamente. Era porque, por alguna razón desconocida, su hermano pequeño lloraba amargamente, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Y el niño aún tenía en la mano una bola de nieve que estaba a punto de lanzar. Liu San le miró. Le preguntó asombrado por qué lloraba. Su hermano pequeño no le contestó nada. Pero lanzó una bola de nieve, que esta vez significaba mucho más que el juego habitual. Voló hacia el pecho de Liu San y se dio cuenta que nunca había sido capaz de mentir. El mismo lugar donde la bola de nieve le había golpeado una vez. Ahora venía la espada de Fang Xin. Había entrado profundamente en el cuerpo del hombre con cicatrices. Ahora estaba allí incapaz de moverse. Sus pensamientos eran un caos. Fang Xin respiraba agitadamente, pero no estaba contento por semejante golpe. La espada de Liu San voló hacia la bolsa de alcohol que ahora colgaba del hombro del protagonista. La atravesó y el alcohol se derramó por el suelo. Liu San también cayó al suelo. Sus ropas manaban sangre de la herida de su pecho. Fang sostenía la funda de la espada en sus manos con asombro. No tenía palabras. Pero aún así preguntó, falló Liu San. El sol estaba alto en el cielo y brillaba con claridad. El hombre de las cicatrices yacía apoyado contra un árbol. Fang Xin había sacado la espada de su pecho y ahora solo estaba de pie, en silencio, en frente y sosteniendo su regalo en las manos. La espada de Liu San estaba clavada en el suelo a su lado. Fang Xin colocó la bolsa de alcohol a su lado. El protagonista miró estas cosas y reflexionó en voz alta que se sentía como si Liu San estaba apuntando a propósito pasado. Aunque probablemente solo lo imaginaba, Hong Xin permaneció en silencio mirando el cielo despejado de la tarde. Se dio cuenta de que parecía que esa escoria de Liu San había perdido contra el chico. A diferencia del hombre de las cicatrices, Qian Tong seguía vivo. Estaba temblando y llorando, mirando a Hong Xin que sostenía su espada larga justo al lado de su garganta. Hou se disculpó con Qian Tong, pero dijo que no podía esperar más. La espada empezó a moverse. Hou In ya quería matar al inútil de Qian Tong, pero algo asusó su fría arma. Esto sorprendió y enfureció a Huawei. El pobre Qian se meó en los pantalones de miedo. La espada de Fang Xin se clavó en el suelo justo delante de su cara. Qian Tong estaba aterrorizado. Hou In se volvió sorprendida. Fue allí donde vio a Fang Xin sosteniendo la larga lanza de Liu San, sonriendo y diciéndole al joven maestro Hou que no podía creer que estuviera matando a sus propios hombres. El sol seguía brillando con claridad. Fang Xin estaba de pie al fondo, a un par de metros de Hou In. Hou dijo que justo cuando pensó que Junior no había escapado, preguntó dónde estaba Liu San. No esperó respuesta, porque sabía muy bien que Fang Xin ya debía haberlo matado. El protagonista le contestó que no quería hacerlo, pero el hombre era demasiado testarudo. Hou In se volvió hacia el chico y le dijo que suponía que Liu San sabía dónde estaba Fang, pero que de ninguna manera esperaba que fuera tan tonto como para ir tras él solo. La espada de Hou In brilló con la energía espiritual azul del maestro. Finalmente Hou se acercó y le dijo que era bueno que estuviera muerto. Su carácter demasiado blando no servía de nada. Fang Xin le preguntó si hablaba en serio, diciéndole que se creía mucho mejor que el joven maestro que en realidad estaba matando a sus hombres. Hou In apretó con más fuerza su espada por la rabia y replicó que así fuera. Discutir con Fang Junior es inútil, solo le falta entender una cosa. Le preguntó cómo había tenido el valor de plantarse solo frente a él. De verdad creía el tipejo que podría derrotarle el solo. Hou In apuntó con su espada a Fang Xin. Fang Xin se encogió de hombros y preguntó si Hou In estaba seguro de que estaba solo. Esto asombró al joven caballero. Se volvió bruscamente y lo que vio le horrorizó. La causa del terror de Hou In fue Qian Tong, que consiguió ponerse en pie, quitarse las cuerdas fuertemente atadas y atacar a su joven maestro. Hou In pudo bloquear el primer ataque de Qian Tong. Los objetos metálicos se encontraron acompañados de un fuerte sonido. Qian Tong salió despedido hacia atrás, pero seguía en pie. Un nuevo sudor apareció en su rostro y ciseó con los dientes apretados al ver que Hou In aún era capaz de bloquear el puñetazo. Hou In llamó a Qian Tong a gritos, queriendo preguntarle por qué a él, pero algo le detuvo y no tuvo tiempo de terminar la frase. Se trataba del mismo Qian Tong. A primera vista el tipo parecía completamente normal. Aunque considerando todas sus heridas, estaba excesivamente sano y lleno de vigor. Hou In prestó especial atención a la rodilla del tipo que acababa de apuñalar. Ahora estaba intacta. Esto sorprendió y enfureció a Hou In. No entendía cómo era posible. Luego le preguntó a Qian Tong cómo se había curado tan rápido la herida de su pierna. Si se había recuperado su y espiritual. Tras esta pregunta, el protagonista intervino. Le dijo a Hou In que creía que Sao Si no tenía tiempo para contarle todo sobre esta daga. Fang Xin reveló que en realidad sella a él y cuando atraviesa el cuerpo de una persona, haciendo que la persona herida pierda el cultivo por un tiempo. Por eso él y Liu San habían decidido ayer que Qian Tong, cuyo y había sido sellado, se quedaría sin energía. Dijo que aún así, era poco probable que Hou supiera que él y solo permanecía sellado bajo la condición de que uno debía estar sangrando. Una vez que la sangre dejaba de fluir, él y se recuperaba rápidamente. Gritó Hou In para no decirle aquello. Qian Tong dijo que era correcto, diciéndole que cuando su herida del cuello dejó de sangrar, Sui se recuperó gradualmente. Pero en ese momento, estaba atado y no podía hablar. Los enigmas se juntaron en la mente de Hou In. Se dio cuenta de que todo esto significaba que el chico le había entregado la daga a Qian Tong. Esto lo dejó atónito. Ahora el joven maestro Hou no parecía tan engreído y de sangre fría. Le gritó a Qian Tong que ya que el cebo adecuado había llegado a ellos por su cuenta y Sui se había recuperado, porque no estaba de su lado. Hou In estaba terriblemente nervioso. Pensó en que estaba realmente asustado por la forma de pensar de este niño. No podía dejar que volviera a la secta. Decidió que tenía que deshacerse de Fang sin aquí y ahora. Qian Tong gritó entonces a Hou que se callara. Estaba más que enfadado y le preguntó cómo iba a poder vivir tranquilo, sabiendo que había testigos que le habían visto dispuesto a matar a sus propios hombres. Diciendo que estaba seguro de que una vez que Hou se ocupara del chico, el siguiente sería él y quería vivir. Preguntándole si creía que tenía otra opción que aliarse con ese chico y matarlo. Hou In permaneció de espaldas a él y en silencio. Luego contestó que Qian TKNG tenía razón. Hou In levantó la cabeza y miró al cielo despejado. A continuación, empuñó su espada larga con mucha más fuerza. Y finalmente se rindió a Fang Xin que admite. Ahora se arrepentía de sus acciones. Diciendo que si hubiera sabido que sería tan difícil con Fang, nunca hubiera escuchado las palabras de Liu Feng e inmediatamente lo eligió como cebo. Pero ya era demasiado tarde para decir nada. Su energía espiritual se arremolinó alrededor de Hou In, derribando a los que estaban a su alrededor. Qian Tong se cubrió con las manos y maldijo. Hou In se dio la vuelta. Y Fang Xin y Qian Tong corrieron hacia él desde diferentes direcciones. Qian llamó al chico, diciéndole que evitara la espada Qin Feng que tenía en la mano. Era el arma espiritual de la familia de clase alta, pidiendo a gritos que entrara en acción. Fang Xin lanzó la lanza de Liu San y le gritó que la cogiera. Luego usó el anillo que llevaba en el dedo y sacó una espada mágica voladora. Por fin el protagonista pudo mantener la compostura. Qian Tong atrapó la lanza de Liu San, pero tuvo que saltar alto para hacerlo. Fang Xin mientras tanto voló rápidamente hacia Hou In. Era una suerte que no se pudiera ver la cara de Hou In, porque la expresión que nadie querría ver en su rostro. Su cara estaba cubierta de algo negro. Esto sorprendió enormemente a Fang Xin. Aún no entendía lo que era y lo que estaba pasando. Hou In se hundía cada vez más en la oscuridad. Una espada relámpago de energía azul atravesó el aire. Inesperadamente, Hou In se encontró a espaldas de ambos oponentes. No era tan sencillo. El pesado cuerpo de Qian Tong cayó involuntariamente de rodillas. Un charco de sangre comenzó a formarse debajo de él. Qian Tong temblaba por todas partes, y toda su ropa se tiñó de rojo brillante. Poco después, cayó pesadamente al suelo. El pobre hombre ya no tenía fuerzas para sostenerse. Fang Xin miraba atónito el cuerpo que tenía a sus pies. No entendía cómo y cuándo había sucedido cuando le hirieron. Una pequeña gota de sangre rodó por la espada de Hou In. Ahora que el cuerpo de Qian Tong yacía en un enorme charco de su propia sangre que aún no había empapado la tierra seca, su energía espiritual ya no se arremolinaba alrededor de Hou In. Fang Xin estaba enfadado y asustado. Tampoco vio ningún movimiento de Hou In. Entonces, el libro sagrado demoníaco Jin Yang le dijo que la espada Qin Feng era un arma espiritual de grado superior, que dotaba a su portador de la capacidad de moverse tan rápido como el viento, pero que era perjudicial para los meridianos espirituales y el cultivo. Esto sorprendió a Fang Xin, pero decidió que no era sorprendente que de repente fuera tan rápido. Hou In estaba dispuesto a sacrificar su cultivo sin polémica. Hou In miró con rabia e intimidación al protagonista. Saltó y giró de nuevo. Esto estresó y asustó mucho a Fang Xin, que gritó con fuerza. Sólo se vislumbraba ligeramente el rostro de Hou In y la forma en que cortaba el aire. Fang Xin se quedó con la boca abierta ante el horror del peligro. Ahora se produjo una tremenda explosión de fuego, que se elevó por encima de los árboles y fue terriblemente ruidosa. Fang Xin corrió con todas sus piernas huyendo del fuego que respiraba en su espalda. Corrió y saltaron chispas a su alrededor. Probablemente los pasos de Fang nunca habían sido tan amplios. Las llamas lo aplastaban todo a su paso. Rompían los desventurados árboles. Quemaban la verde hierba. Fang Xin se dio cuenta de que había sido demasiado descuidado. No pensaba que Hou In fuera a mostrarse tan decidida. Ahora al protagonista sólo le quedaba huir. Algo le detuvo bruscamente. La energía espiritual de Hou In cortó el aire por encima del protagonista. Fang Xin frenó con tanta diligencia que levantó una nube de polvo y casi se cae. Hou In se colocó frente a él, mirando directamente a su oponente. Fang Xin se apresuró a cruzar las manos e invocó la espada llama dorada nueve serpientes. La espada apareció junto al maestro. Fang Xin apuntó inmediatamente con ella a Hou In. Hou In dijo que creía haber visto esa espada antes, y preguntó de dónde la había sacado el chico. Fang Xin respondió al joven maestro Hou que estaba haciendo demasiadas preguntas. Lanzó su espada contra Hou In. El vuelo fue acompañado por un generoso fuego. La hoja de la espada ya estaba casi en la cabeza de Hou In. La espada voló como un cometa. Hou In estiró la mano y su energía espiritual se arremolinó en ella. Hou colocó un escudo grande y robusto delante de él. De repente, prestó atención a unos sonidos y giró la cabeza. Allí vio a Fang Xin huyendo. Corrió con lo mejor de sus piernas, apretando fuertemente los dientes con la esperanza de no ser alcanzado de nuevo. Entonces Hou In consiguió redirigir también hacia él la espada demoníaca de Fang Xin. Y sus ojos brillaron ominosamente con una luz azul. Ahora la espada volaba hacia su amo envuelta en llamas. Ya casi había llegado a la espalda de Fang Xin. El protagonista extendió el brazo y se arrodilló. Al hacerlo, hizo que la espada aterrizara y se clavara en el suelo. A pesar de su suerte, Fang Xin seguía un poco arañado. La piel de su mejilla se abrió y la sangre brotó. Hou In le preguntó si de verdad creía que podría escapar. Estaban a una docena de metros. Fue entonces cuando Fang se dio cuenta de que no tenía elección. El chico parecía seguro y decidido. Sacó un cuchillo de la funda que llevaba atada al cinturón por detrás. Fang Xin agarró con fuerza la espada con la otra mano. Luego lo pasó bruscamente por el cuchillo y se hizo un tajo en la piel, salpicando una gran cantidad de sangre. Ahora había un charco debajo de Fang Xin. Hou In ni siquiera podía pensar en algo así, por lo que se sorprendió. Preguntó qué estaba haciendo el chico. El protagonista no contestó a Hou In, pero dijo que ya que no podía irse, morirían juntos. Fang sonrió disimuladamente y la energía espiritual envolvió su brazo con la herida. Hou In observó atentamente. Una gota de sudor frío rodó por su mejilla. Vio la sangre y la energía espiritual de Fang Xin y se dio cuenta de que este chico estaba desplazando y espiritual altamente concentrado con su sangre. Entonces Hou volvió a apuntar con su espada al protagonista y le preguntó si estaba tratando de atraer al sapo pitón hasta aquí, diciendo que, bueno, Fang le haría un verdadero favor. Primero lo mataría y luego se encargaría de la bestia demoníaca. Fang Xin sonrió ampliamente mientras le preguntaba al joven maestro si estaba en lo cierto al decir que Hou In no había conocido nunca a ese sapo. Él y Púrpura comenzó a aparecer en el cielo. Hou In escuchaba a Fang Xin y éste le decía que se volvían muy rápidos cuando cazaban presas. De repente, algo sorprendió a Hou In. Algo barrió el cielo. Fang Xin también le prestó atención. De repente, hubo una explosión. Estaba muy cerca. Y como Fang Xin que Hou In fue lanzado hacia atrás junto con un montón de árboles, fueron arrancados por la onda expansiva desde las raíces. El humo se despejó un poco y tras él aparecieron unos ojos rojos brillantes. Miraban directamente al protagonista en joven caballero. Era esa rana pitón. Comparada con los chicos, parecía aún más enorme. La rana emitía una energía espiritual increíblemente fuerte. El tamaño de Fang Xin era mucho menor que uno de sus ojos. Lo cual era terriblemente aterrador. La situación de Hou In no era mucho mejor. El libro contaba al protagonista que el sapo pitón, una bestia demoníaca de cuarto rango, híbrido de pitón y sapo, tiene la capacidad de rociar niebla venenosa y se distingue por su armadura de pitón. Las armas no sagradas no pueden dañarlo. El sapo nace directamente de los humanos. Entonces Fang Xin preguntó al joven maestro Hou si todavía quería matarlo y luego ocuparse del sapo pitón. A diferencia de Hou In, Fang Xin estaba sorprendentemente tranquilo. El primero se estaba empapando de sudor y sus ojos reflejaban verdadero shock y pesadilla. Hou In respondió al chico que era realmente bueno ya que era capaz de predecir la aparición del sapo pitón. También le preguntó si Fang Xin nunca había pensado en ser el objetivo de esta bestia. Hou In se puso de pie sobre su espada y habló de cómo deseaba poder matar al chico el solo. Ahora estaba de pie sobre una delgada y larga arma fría, como un monopatín, mirando al ventilador y diciendo que deshacerse del sapo pitón después de que consumiera a Fang Sheng tampoco estaba mal. Prometió ser paciente y esperar. Hou In cruzó los dedos justo en la frente y se despidió de Fang Xin mientras cerraba los ojos. Hou In salió volando al instante y Fang se quedó mirándole fijamente. El sapo también seguía allí. Hou volvió a llamarle hermanito Fang. Cuando el joven maestro se marchó. Fang Xin sonrió para sus adentros. Hou In se giró al ver algo y se sorprendió. Todo porque la rana extendió su larga y poderosa lengua directamente hacia él. Ya estaba a punto de atrapar y devorar al joven y cruel señor. Hou In estaba en el caparazón de su energía espiritual. Y también había energía de rana abrazando a su alrededor. El tipo no se divertía en absoluto. Entonces ocurrió algo. Los ojos de Hou In se abrieron de par en par. Se paró sobre su espada de una manera diferente. Preparándose para hacer algo. El tipo terminó saltando de ella. Se deslizó por la lengua húmeda de la rana. Empapada en algún tipo de veneno. Hou In consiguió rodar por ella. Con su espada larga ya clavada en el suelo quemado. Sin embargo, su felicidad no duró mucho. La rana lo atrapó con la lengua y lo puso boca abajo. Hou In intentó sacarle la espada. Aunque no tuvo tiempo para nada. A pesar de... A pesar de la terrible situación Hou Sen logró hacerlo. Agarró su arma. Hou In se apresuró a girar la mano. Apretando los dientes con fuerza por la tensión. Golpeó su lengua y finalmente se liberó. Pero hubo otra explosión. Hou In retrocedió de nuevo. Fang Xin vio como el pobre hombre entraba en el suelo y lo atravesaba. Dejando tras de sí un montón de chispas. Hou In seguía vivo incluso después de haber sido golpeado tan fuerte. Pero no estaba ileso en absoluto. Su ropa tenía su propia sangre y respiraba con dificultad. Hou In no entendía por qué era el objetivo ya que había sangre de niño por todas partes. Pero aún se mantenía en pie. Dio la cara de sorpresa de Fang Xin y se preguntó qué había hecho este pequeñajo. Fang Xin pensó en ganar la apuesta. Aunque era una bestia demoníaca de rango 4. Seguía teniendo los comportamientos adecuados. Dijo que sus ojos le recordaban a los ojos de Pitón. Además, el sapo Pitón tiene sangre de Pitón en las venas. El protagonista miró directamente a los ojos rojos del sapo y dijo que, por lo tanto, debía tener los hábitos de una Pitón. Es decir, no ve objetos inmóviles y sólo apunta a objetos en movimiento. Hou In gritó a la bestia que la escoria estaba justo detrás de él. Apuntando a Fang Xin con su espada. Gritó que no tenía sentido perseguirle si podía devorar al chico. Sus gritos no gustaron a la rana. Además, no vio al protagonista. La bestia sacó de nuevo su larga lengua y apuntó con ella a Hou In. Cuando la lengua volvió a alcanzar su objetivo se produjo una explosión y se levantó una nube de polvo. A Hou In no le dolió mucho. Dijo entre dientes apretados que como era una bestia tan descerebrada, corrió, blandiendo su espada. Fahue voló más alto hacia la rana. Ahora estaba a un par de centímetros de su lengua. El joven maestro Hou gritó que acabaría con ella primero. La punta de su afilada espada estaba justo en su cabeza. Hou In atacó a la rana, pero fue como si no le importara en absoluto. Hou golpeó una de las ampollas de la frente de la rana, de donde brotó un montón de líquido verde directo a la cara del joven maestro. La rana pitón levantó la cabeza y emitió un horrible ultrasonido que recorrió el barrio en oleadas. También alcanzó a Fang Xin. El protagonista tuvo que taparse los oídos con las manos e hizo todo lo posible por mantenerse en pie. Hou In hace un buen disparo al cuerpo. Se alejaba cada vez más de la rana. La espada del tipo se clavó en el suelo. Estaba cubierto de líquido verde de rana. Hou In ya estaba al final de sus fuerzas. Se dio cuenta de que era difícil enfrentarse a ella solo. Afortunadamente la espada de King Feng podía herirla. Sin embargo, aún temía que el cuerpo de la espada no fuera capaz de resistir la corrosión. Luego dirigió su atención a Fang Xin, que incomprensiblemente estaba haciendo algo, y se sorprendió enormemente. Resultó que el chico se tapa la nariz y la boca con las manos, porque la rana pitón no solo emite ultrasonidos, sino también gases. Hou In estaba horrorizado de que la bestia estuviera soltando veneno. Miró la enorme boca de la rana de donde salía humo verde. El joven caballero también se cubrió con la mano. Rana y finalmente empezó a cerrar la boca. Se había vuelto marcadamente negra. Su caparazón rojo era ahora claramente visible. Con algo de humo blanco saliendo de la rana, Hou In pensó que, después de todo, este era el final y se había quedado sin trucos. Fang Xin no estaba tan tranquilo. Más bien se asustó al recordar algo en lo que no quería pensar. La rana pitón infló el pecho con fuerza e inhaló un montón de aire. Ahora Fang Xin y Hou In se apresuraron a huir despavoridos. El pobre protagonista estaba casi histérico, gritándole al sapo pitón que Hou In y él no estaban de acuerdo. Hou In soltó las cadenas de su manga, con la intención de atacar de nuevo o al menos bloquear el golpe de la rana. Él y Fang Xin estaban siendo llevados a algún lugar lejano. El protagonista no creía que este sinvergüenza de Hou In tuviera otra arma espiritual, por lo que quería mantenerlo en secreto. Fang Xin estaba realmente sorprendido por la habilidad del joven maestro Hou al principio. Unas cadenas envolvían el árbol roto y pesado. Se lo envolvieron varias veces para apretarlo más. Las fuertes cadenas espirituales estaban sometidas a una gran tensión. Fang Xin ya estaba cerca de la boca de la rana pitón. Hou In le miró y sonriendo le dijo que esta vez sí que se despedirían del hermano Fang. Hou estaba obviamente muy contento y satisfecho con esta oportunidad. A Fang Xin, en cambio, no le hizo ninguna gracia y maldijo en voz alta. El protagonista voló rápidamente cada vez más cerca de la boca de la bestia, que sólo se alegraba de tener una nueva golosina. Cuando Fang Xin entró, la rana pitón cerró la boca y los ojos. Todo el caos se detuvo. Hou In también se detuvo frente a la rana. Se puso de pie y la miró, diciendo que este molesto mocoso estaba finalmente muerto. Dijo que ahora era el turno de la bestia. Hou In estaba decidido y confiado. Finalmente estaba listo para usar toda su fuerza. Fang Xin estaba dentro de la rana. Su estómago era enorme. Fang estaba metido hasta las rodillas en un líquido verde burbujeante y definitivamente no le gustaba. Se dio cuenta de que el sapo se lo había tragado y esta era una gran oportunidad para matarlo desde dentro. Fang Xin se miró las manos, pensando que había usado demasiado y espiritual en los últimos dos días y ahora ni siquiera podía invocar la espada llama dorada nueve serpientes. Una mancha verde salió volando de la pared del estómago del sapo bebedor. Cayó directamente sobre el brazo de Fang Xin. Allí apareció vapor, que no transmitía nada bueno. Fang Xin también era muy consciente de que el espiritual que protegía su cuerpo no duraría mucho. Sabía que una vez agotado, se disolvería inmediatamente en sus jugos estomacales. Los jugos estomacales dentro de esta rana serían suficientes para dos docenas de estos Fang Xin. El protagonista estaba pensando en lo genial que sería si tuviera un elixir que pudiera restaurar rápidamente una cantidad significativa de y espiritual. Le vino a la cabeza una idea relacionada con el elixir. Hubo una explosión ardiente. Saltaron muchas chispas. Howin estaba en un estado deplorable. Tenía muchas abrasiones y heridas. Toda su ropa estaba cubierta de su propia sangre. Su pelo estaba deshilachado. Ahora sólo podía sentarse, apoyándose en el tronco de un árbol roto. La poderosa espada del joven maestro también estaba rota. Sólo quedaba un pequeño trozo de ella. Howin miró su arma y se dio cuenta de que el veneno del sapo pitón era demasiado fuerte. La espada de Qin Feng estaba destruida. Otro ataque voló hacia Howin. Howin, a su vez, soltó sus cadenas con las últimas fuerzas que le quedaban. Se arremolinaron alrededor de uno de los árboles enteros. Otra explosión tras el ataque de la rana pitón. Pero Howin consiguió rebotar con la ayuda de sus cadenas espirituales. Aterrizó hábilmente lejos de la explosión. Pero el sapo lo alcanzó rápidamente. Ahora estaba de nuevo a pocos metros del joven señor. Lo miró y pensó que suya había llegado a su límite. Se dio cuenta de que esta bestia estaba definitivamente a su altura. Howin se preguntó si no podría derrotarlo solo. En ese momento, Howin pensó en Insue y apretó con fuerza la cadena que tenía en la mano. Se había decidido. El joven caballero apretó los dientes y gritó en voz alta que ahora era todo o nada para él. La energía espiritual roja de las cadenas comenzó a parecer arder. Lo que estaba sucediendo claramente. La rana pitón empezó a abrir de nuevo la boca y a inhalar oxígeno. Howin retorció sus cadenas y las envió hacia la bestia con una ráfaga, gritando que aquella era su oportunidad. La rana pitón también atacó a Howin. El ataque golpeó con fuerza a Howin y salió volando hacia atrás. Golpeó el suelo dolorosamente con el coxis. Pero no le molestó mucho, porque le dolía más por dentro. El tipo tuvo que toser mucha sangre. Ahora estaba tendido en el suelo. Su cuerpo temblaba y un pequeño hilillo de sangre emanaba de su boca. Howin miró hacia arriba con un ojo en lo alto. Una bestia. La rana también estaba temblando. Por suerte ya no estaba entera. También tenía muchas abrasiones y heridas. Su gruesa piel se estaba agrietando. De repente, la rana pitón empezó a escupir fuego. Esto complació a Howin y gritó que por fin había funcionado. Incluso le dio algo más de energía. El sapo cerró los ojos de dolor. Algo estaba pasando en su interior. Entonces volvió a abrir la boca y los ojos y empezó a emitir un terrible sonido ultrasonico que recorrió el bosque en oleadas. Del terror y la conmoción. Los pájaros se levantaron de sus asientos y se elevaron hacia el cielo. Al final, la rana cayó pesadamente al suelo. Ya no tenía fuerzas para luchar y atacar. Su piel de pitón estaba en llamas. Con muchas chispas volando en el aire, Howin notó algo extraño. Tuvo que mirar más de cerca. Se dijo que no lo había pensado. Pero después de todo, un sapo pitón es en sí mismo un material valioso para un elixir. Alguien estaba cubierto de grasa y comía un trozo de carne abundante y apetitosa. Era Fang Xin. Estaba lleno de energía. Sentado en el sapo bebedor y diciéndole al joven maestro Howin que aquí estaban. Que se habían vuelto a encontrar. Le sonreía ampliamente. Fang Xin estaba sentado sobre el grueso vientre de una rana pitón muerta. Al verle, Howin se puso inmediatamente en pie de un salto. Preguntó enfadado si fue Fang quien mató al sapo pitón. Dijo entre dientes apretados que el chico comió la carne de la bestia demoníaca pero no explotó y sobrevivió. Howin preguntó al protagonista quién era. Fang Xin se levantó y sacó su espada dorada. Preguntó al joven maestro How si él mismo estaba cansado de tantas preguntas. Dijo que si no se equivocaba. La energía espiritual de Howin estaba a cero. Preguntó si era así. El protagonista no esperó respuesta. El mismo había dicho que el anciano se lo tomara con calma y se relajara. Al fin y al cabo. Él cuidaría de él como es debido. Pero si se arrodillaba y le pedía clemencia. Consideraría dejar marchar a Howin. Todo esto lo dijo Fang Xin mientras sonreía disimuladamente. Inesperadamente. Howin cayó de rodillas de inmediato. Esto horrorizó. E incluso conmocionó a Fang Xin. Howin, sentado de rodillas frente a Fang Xin, le entregó una bolsa roja y se disculpó con su hermano Fang por haberlo ofendido. Diciendo que el muchacho tenía razón cuando decía que el mayor se había equivocado. Dijo con voz temblorosa que esos eran los materiales para el elixir que había traído consigo. Diciendo que le daría más cuando regresaran a la secta. Ahora Howin esperaba sinceramente que Fang pudiera perdonarlo. Entonces Fang Xin saltó hábil y ágilmente de la rana pitón y dijo que no creía que un joven maestro como Howin fuera tan obediente. Sin embargo, por muy obediente que fuera, Howin es una persona mezquina e interesada. Mientras que Fang Xin no podía verle la cara porque la tenía abatida. Howin sonreía ampliamente. Pensando que al fin y al cabo, Fang no era más que un mezquino matón en busca de beneficios. Se dijo en voz baja que cuando ese mocoso se acercara, tomaría una píldora de y llameante que restauraría su y acabaría con él cuando no se lo esperara. La píldora estaba en el puño cerrado del tipo. Sabía que esa píldora bajaba a un nivel su cultivo, pero ya no importaba. De repente, la espada de Fang Xin se clavó en la espalda de Howin por detrás. Le atravesó el cuerpo. Una gran cantidad de sangre salió corriendo. Howin ni siquiera se dio cuenta de lo que había pasado al principio. La sangre roja oscura voló en todas direcciones. Howin ya no era tan engreído. Le dijo a Fang Xin con voz temblorosa que le había dicho que lo dejaría ir. Su cuerpo temblaba de dolor. Al tipo le dolia hasta respirar. Fang Xin sonrió, cerró los ojos y preguntó en respuesta de verdad creía que era tonto y no se daba cuenta de lo que Howin tramaba. El protagonista le recordó que ya le había dicho que no fuera tan testarudo en el futuro, porque tarde o temprano se traería problemas a sí mismo. Estas palabras golpearon a Howin hasta la médula. Tal humillación nunca la había sentido antes, y probablemente no la sentirá. Y le impactaron tanto porque aún recordaba las palabras de la ladrona. Cuando le dijo, hermano, que le diera un último consejo, le dijo que en el futuro no fuera tan terco, porque tarde o temprano se metería en problemas. Palabra por palabra tal y como acababa de decir Fang Xin, Howin también recordaba cómo le contestó que definitivamente escucharía su consejo y cambiaría. Los ojos de Howin, debido a la gran fuga de sangre, empezaron a oscurecerse lentamente. Los rompecabezas de su mente oscurecida se juntaron, y gritó con toda la rabia que significaba que era él, diciendo que por su culpa había perdido las píldoras espirituales demoníacas y tuvo que aceptar el pedido del talismán. Mucha sangre salió de su boca. Llamó bastardo a Junior y le preguntó por qué lo había hecho. Si se daba cuenta de lo mucho que había tenido que sufrir para llegar a este punto. Fang Xin ya le miró más seriamente y le contestó que no le importaba su sufrimiento. Le reveló que en el momento en que Howin empujó a Xiaoman justo delante de la puerta de la secta, su sentencia de muerte estaba firmada. Los ojos de Howin estaban a punto de cerrarse, pero preguntó en sueño si podía empujar la puerta de la secta. Entonces por fin se dio cuenta de que, así que era Fang Xin quien era ese mendigo. El tipo ya no tenía energía ni para enfadarse. Quiso decir que, de haberlo sabido, debería haber habido más a continuación. Pero se desmayó y cayó, cuando su cuerpo ya yacía en el suelo, levantando algo de polvo. Se dijo que en ese momento debería haber caído en la fila. La energía espiritual violeta aún flotaba en el aire sobre el bosque, entre los árboles y en sus raíces. Fang Xin se levantó y miró en silencio el cuerpo ensangrentado del joven maestro Howin. Entonces, bruscamente, centró su atención en algo y se dio la vuelta. Una especie de círculo dorado apareció sobre él. Todo brillaba y centellaba. Parecía un cuento de hadas. La espada del protagonista aún sobresalía en el cuerpo de Howin. Fang Xin se agachó porque el caparazón dorado se había encogido. Al parecer, la luz procedía de la piel del sapo pitón, o de algo de su interior. Fang Xin estaba sentado a su lado y no entendía qué pasaba exactamente. Poco después se fijó en una píldora dorada que es la que emite esa luz. El protagonista se puso en pie de un salto sorprendido. Cuando se acercó y la recogió, era bastante grande. Dijo que aparentemente era una píldora de espíritu demoníaco de un sapo pitón. Fang Xin sintió como si el sapo recién muerto hubiera vuelto a la vida y estuviera de pie justo detrás de él. Se dijo que, lo que era de esperar de un demonio de cuarto rango, se sintió reprimido incluso con solo sostenerlo en la mano. El chico sabía que la escritura espiritual de los venerados le permitía consumir materiales espirituales, absorbiendo así su energía espiritual. Pero era muy arriesgado. Por ejemplo, la última vez casi pierde la vida. Fang Xin definitivamente no quería experimentarlo por segunda vez. Se dio cuenta de que a pesar de todo, se utilizaba los métodos lentos de purificación habituales, habría otro problema. Sería que no estaba seguro de si podría absorber el y espiritual completamente dado su nivel. Fang Xin la miró en silencio. El chico estaba sumido en profundos pensamientos y lleno de dudas. Sin embargo, nada iba a cambiar con el tiempo y se dio cuenta de ello, por lo que se limitó a cogerlo y metérselo en la boca, gritando que se fuera al infierno y que se lo tomaría sin más. Al fin y al cabo quien no se arriesga no bebe. Cuando acabó en su estómago, se llevó una gran sorpresa, pues todo parecía estar en orden. Pero la felicidad duró poco. Algo empezó a suceder en el interior del chico. La energía espiritual púrpura comenzó a elevarse de nuevo. El y espiritual flotaba en el aire en el condado de Fang Xin. Un gato negro salió del bosque. En realidad pasaba por allí, pero decidió acercarse a la piel de sapo pitón. El gato lo olfateó con interés. Entonces se dio cuenta de que Fang Xin yacía inconsciente y se sorprendió un poco. La bestia miró interrogante al protagonista. Se acercó y maulló, mirando directamente a la cara de Fang Xin. Kotiker se quedó boquiabierto y dio un respingo cuando Fang Xin abrió bruscamente los ojos. Fang Xin también se sorprendió. El gato ya no estaba, y Fang Xin también seguía tirado en el suelo. Un rato después, el chico saltó bruscamente, ahora sentado y asomándose. Resulta que el gato negro no se había ido a ninguna parte. Solo se escondía entre los arbustos y observaba a Fang Xin. Fang Xin no le prestó atención. Miró sus manos que emitían una espesa energía espiritual y gritó que por fin se había abierto paso, diciendo que así era como se sentía el tercer nivel de movimiento espiritual. Luego se levantó, se estiró y dijo que se preguntaba cuántos días habían pasado. Decidió que era hora de volver a la secta. Ahora mismo el protagonista se sentía bien, aunque tenía muchas abrasiones y heridas en él. Lo único que le importaba era que aún no había pensado cómo explicaría la situación a los ancianos. Miró hacia atrás. Y allí, los pájaros hacía tiempo que habían devorado los restos del sapo y de Houin. De repente, algo desde arriba sorprendió enormemente a Fang Xin. Vio y púrpura y pájaros en el cielo. Mirando hacia arriba decidió que su versión probablemente sería así. El cielo estaba azul y despejado. El sol brillaba con fuerza como de costumbre. Delante estaba la ciudad de los discípulos de la secta. Dos discípulos estaban en la escalinata. Uno sentado, el otro de pie. Mirando al cielo y cubriéndose del sol abrasador. El muchacho regordete soñaba con cazar un pájaro para cenar. La idea le hacía la boca agua. De repente, sus felices pensamientos se vieron interrumpidos por algo que le sobresaltó enormemente. Le sobresaltó y sorprendió el tuyido Fang Xin, que por fin había regresado a la secta, trayendo consigo una enorme pata de rana pitón. El hombre que había estado sentado en los escalones se levantó bruscamente. Cogió su espada y ordenó al pequeño forastero que le dijera a que había venido. Los labios de Fang Xin indicaban que estaba a punto de llorar. Fang no tardó en caer de rodillas ante el trozo de carne y sollozó amargamente. Los dos chicos se sintieron avergonzados. No entendían lo que pasaba y no sabían qué hacer. Entonces Fang Xin, a través del torrente de lágrimas que bañaba su sucio rostro, gritó que se llamaba Fang Xin, que era discípulo de la secta exterior. Dijo que hace medio mes, él y su hermano Houin se enteraron de la orden del talismán y fueron a la montaña del miasma demoníaco para matar al sapo pitón. Pero todo salió mal. Dijo que los otros hermanos mayores estaban muertos, y sólo él sobrevivió. Los chicos se quedaron atónitos al saber que el hermano mayor de Houin había muerto. Literalmente no podían creer lo que oían. Un hombre mayor pero fuerte salió del templo detrás de él y dijo que no era propio de un cultivador llorar y lamentarse. Los dos discípulos se cruzaron de brazos de inmediato y, llamando anciano al anciano, dijeron que este muchacho afirmaba haber trabajado con el hermano Houin en el caso de la orden del talismán, y que además era el único superviviente. El anciano extendió la mano hacia adelante y dijo que era suficiente por ahora. En su pulgar había un grueso anillo de oro. Le dijo con severidad al chico extraño que le siguiera. Fang Xin, con los ojos llenos de lágrimas, miró al anciano. Entonces el anciano se volvió hacia los dos discípulos. Les dijo que no se atrevieran a decir ni una palabra a nadie sobre lo que había ocurrido hoy. Les preguntó si le habían entendido, y ellos dijeron que sí. El sol iluminaba la ciudad y las frías nubes bajaban cada vez más. Se acercaba el atardecer. Fang Xin se encontraba ahora en una habitación donde tres ancianos estaban sentados frente a él en hermosas sillas. Uno de ellos dijo, queriendo decir que una vez que llegaron a la montaña, Houin y los demás estaban a punto de preparar el cebo, pero de repente apareció un sapo pitón. Fang Xin se sentó en un puz bajo y respondió que sí, que ese era el caso. Dijo que el cebo no había sido colocado a tiempo, por lo que el hermano mayor Houin y los demás se apresuraron. Dijo que el sapo pitón era muy fuerte. Sus ojos eran tan inocentes cuando dijo que pronto mató a los hermanos mayores Sao Bikian. El chico dijo que no podía hacer nada mientras sus hermanos luchaban. Se escondió detrás de un árbol y escapó milagrosamente a ser descubierto. Los tres ancianos le escucharon atentamente. Cuando Fang terminó de hablar, uno de ellos preguntó si habían mencionado quién sería el cebo. Fang Xin negó intensamente con la cabeza y contestó que el hermano Hou probablemente pensaba que era demasiado joven. Así que no entró en detalles, diciendo que sólo pidió ayuda para colocar el cebo cuando llegara el momento de distraer al sapo pitón. Pero nadie podría haber adivinado que aparecería tan pronto. Los dos ancianos se miraron. Ambos se dieron cuenta claramente de algo. Uno de ellos pensó que, como era de esperar, Houin iba a utilizar a este chico. Fang Xin se secó otra tanda de lágrimas y dijo que al final, el hermano mayor Hou se dio cuenta de que no podía dominar al sapo pitón y dejó al hermano Liu para que se salvara. Pero el sapo pitón no se preocupó por él porque Liu estaba inmóvil. Así que se abalanzó sobre el hermano mayor Hou y lo mató. El anciano, que se diferenciaba de los otros dos por su larga barba y pelo blancos, dijo que parecía decir la verdad. Porque el sapo pitón se caracteriza por su instinto natural. Sólo reaccionan al movimiento. Dijo que Houin había firmado su propia sentencia de muerte cuando decidió escapar. Luego le dijo al chico que siguiera. Le preguntó cómo había muerto el sapo pitón. Fang Xin levantó la cabeza para mirar a los ojos del anciano y le dijo que después de matar a Houin, ella había regresado. Una ráfaga de viento demoníaco salió de su boca y succionó al hermano Cao y al hermano Liu. El hermano mayor Liu todavía estaba vivo cuando fue succionado dentro del sapo pitón. Pero logró notar que empuñaba una espada en su mano. Después de devorarlos, el sapo pitón levantó de repente la cabeza hacia el cielo con la boca abierta y dejó de moverse. Fang dijo que pensó que iba a utilizar alguna técnica aterradora. Así que huyó, diciendo que tuvo suerte de que no le persiguiera. Dijo que no fue hasta el día siguiente cuando se atrevió a volver. En ese momento, el sapo pitón hacía tiempo que había muerto y su cadáver estaba encajonado por otras bestias demoníacas. Fang Xin era tan bueno mintiendo que incluso podía imaginar cómo era todo según su historia. El protagonista imaginaba lo sorprendido y conmocionado que estaba. Les contaba a los ancianos que había encontrado sus cadáveres en su estómago, diciendo que era horrible, simplemente horrible. El anciano de larga barba y pelo blanco dijo finalmente que Liu San era una persona asombrosa. Debió arriesgarse y aplastar los pulmones del sapo pitón desde dentro, lo que causó su muerte. Pero también dijo que su y espiritual debió agotarse, por lo que murió con él. El otro anciano se inclinó un poco y sugirió terminar allí. Dijo que no había nada más que decir. Y preguntó dónde estaba la píldora del sapo pitón interior. Si Fang Xin la había traído. Fang Xin volvió a sacudir la cabeza negativamente a través de sus lágrimas y dijo que la había buscado durante mucho tiempo pero no la encontró. Así que sólo cogió la pata trasera de la rana pitón. Entonces el anciano levantó tristemente la mano, cerró los ojos y dijo que Fang Xin era realmente inútil, diciendo que le había llevado toda una noche volver y examinarlo todo. Diciendo que la sangre del sapo pitón había atraído a muchos demonios. La píldora espiritual demoníaca contenía la mayor cantidad de energía demoníaca. No se podía dejar atrás tan fácilmente. El anciano de pelo largo le dijo a Fang Xin que como no lo traía, según las normas de la secta, el pedido del talismán se consideraría un fracaso. Le decía al chico que no se entristeciera, pues estar vivo ya era la mayor recompensa. Y ahora ya habían terminado y podía irse. Fang Xin se levantó, cruzó las manos cortésmente y accedió, pidiendo que dejaran marchar a su discípulo. N estaba a punto de marcharse, pero alguien le llamó bruscamente. Le llamó un anciano de larga barba y pelo, que se levantó bruscamente de su silla. El otro anciano le miró incrédulo y le dijo a Fang Xin que esperar afuera, que tenían que hablar. Fang Xin, por supuesto, obedeció la orden. Las puertas detrás del chico se cerraron con fuerza. Entonces, el anciano de pelo largo le preguntó a Yuan, el otro anciano, por qué le había pedido al chico que se retrasara. Yuan se mostró cortés con gestos y contestó, llamando a los otros dos hermanos, que aunque no había sido útil en el asunto como ordenaba el talismán, debían reconocer su éxito y recompensarle. Otro anciano se sorprendió enormemente por las palabras de Yuan. Objetó que después de todo, no había traído la píldora del demonio, por lo que la sala de la orden del talismán no les reportaría ningún ingreso, diciendo que si pensaban que la orden tenía éxito y le daban el polvo de esencia de piedra, ¿no sufrirían grandes pérdidas? Yuan le dijo a su hermano que estaba equivocado, explicando sus palabras diciendo que en los últimos años, aparte de los discípulos que coaccionaban por la fuerza. Cada vez menos gente había tomado la iniciativa en lo referente al pedido de talismanes. Dijo que preferían robar y engañar a sus hermanos en la batalla que venir a la sala de la orden del talismán e intercambiar recursos adecuadamente. Dijo que la razón de esto era simple. Los discípulos de la secta creen que la persona que tomó el encargo del talismán no tiene más de un 10% de posibilidades de sobrevivir. También ha habido muchos casos en los que sobrevivieron pero no consiguieron los recursos necesarios. Y como resultado, nadie quiere perseguirlo y morir en vano. El polvo de esencia de piedra es una excepción. Está bajo su control. Y si los discípulos no pueden obtener recursos de otras fuentes, no tendrán más remedio que aceptar el encargo del talismán y firmar su propia sentencia de muerte. El anciano de pelo blanco preguntó a Yuan que intentaba decir con eso. Yuan respondió que esta vez darían por cumplido el encargo del talismán y le recompensarían con polvo de esencia de piedra. También restarían importancia a la muerte de Hohin y los demás se informarían del incidente. Yuan era un anciano extremadamente listo y astuto. Dijo que de esta forma, los demás discípulos dejarían de temer la orden al ver que hasta un chico podía con ella. Y llegado el momento, mucha más gente se acercaría a ellos para ir a por ella. Claro que Fangsin estaba de pie al otro lado de la puerta y trataba diligentemente de espiarles. El protagonista tenía mucha curiosidad por saber de qué hablaban aquellos ancianos. Pero habían colocado una especie de matriz que hacía imposible que Fang oyera nada. Rezaba para que no hubiera agujeros argumentales en su historia. De repente, las puertas se abrieron y un sorprendido Fangsin, que no había esperado nada así, voló hacia adelante. La mejilla del chico cayó más contra el suelo de piedra. Hizo una mueca de incomodidad. Entonces, cuando levantó la vista y vio al anciano Yuan mirándole, se sintió muy avergonzado. Empezó a hablar con voz temblorosa, queriendo mentir algo, que estaba esperando fuera aquí y allá. Pero para su alegría, no tuvo que despotecar durante mucho tiempo. Yuan interrumpió al protagonista con una petición para aceptar sus felicitaciones y le dijo que su pedido del talismán había tenido éxito. Ahora debía seguir al anciano para conseguir la recompensa. Fangsin se quedó realmente atónito ante sus palabras. Literalmente no entendía de qué estaba hablando aquel hombre. Fang se apresuró a inclinarse delante de Yuan. Estaban de pie junto a una especie de arco que dividía visiblemente la sala. El anciano Yuan entregó a Fang sin un pequeño fajo, diciendo que aquí estaba su recompensa, diciéndole que eran tres liang de polvo de esencia de piedra. El protagonista, cortés y reservadamente, muy formalmente, aceptó su premio. Dándolas gracias al anciano, Fang sostuvo el rollo en sus manos y Yuan le dijo que originalmente el pedido del talismán fue visto como un fracaso porque no trajo la píldora interna del sapo pitón. Pero él había expresado su deseo de luchar contra los demonios a tan temprana edad y su coraje era encomiable. Así que decidieron hacer una excepción con él. Fangsin se sintió complacido, pero Yuan no pudo evitar decir que Fang debía recordar que los demás no debían enterarse de su privilegio. Dijo seriamente que cuando empezaran a hacer preguntas, solo valía decir que les había traído la píldora del sapo pitón y que la recompensa se daba según el estatuto. Preguntó si el chico lo había entendido. Fangsin finalmente respondió que lo entendía, aunque desde fuera parecía un chico muy educado y de buenos modales. En realidad, ya estaba exultante y pensando en lo afortunado que era, pensando que quizás la fortuna por fin se había vuelto hacia él. Este pensamiento no podía evitar hacerle feliz. De repente, alguien entró en la habitación. Este alguien sorprendió mucho a Fangsin y preguntó a su tío si quería verle. Yuan llamó al tipo Xuanzao y le dijo que llegaba justo a tiempo. Yuan le dijo a Xuanzao que el nombre de este chico es Fangsin. Dijo que había regresado recientemente de un caso ordenado por el talismán. Había trabajado duro y les había proporcionado un valioso servicio. Así que, le pide a Xuanzao que escolte al chico montaña abajo. Al propio Xuanzao le chocó algo del chico. Centró su atención en el fardo que Fangsin tenía en la mano. Xuanzao parecía estar radiante. Le dio las gracias a su tío y prometió despedir al hermano Fang con total seguridad. Entonces intervino Fangsin, que sonrió y dijo que también podía bajar él. Que no era necesario molestar tanto al hermano mayor Xuanzao. Xuanzao puso la mano en el hombro de Fangsin en señal de apoyo y para calmarle un poco. Él, sonriendo amablemente, le dijo al protagonista que le dejara salir escoltado. Dijo que el camino montaña abajo no era tan seguro como él pensaba. Las palabras de Xuanzao realmente sorprendieron a Fangsin. Porque normalmente, en esta ciudad, todo el mundo es cruel e indiferente. Aún así estuvo de acuerdo y agradeció al tipo su amabilidad. Mientras se marchaban, él y Xuanzao hablaban acaloradamente sobre algo. Mientras el anciano Yuan permanecía en las sombras, observándole seguir, pidió en voz baja al chico que no le culpara. Estaba claro que Yuan tramaba algo o sabía algo. El sol seguía en lo alto. Xuanzao junto con Fangsin ya habían conseguido salir de la ciudad. Se sonrieron afectuosamente y se miraron a los ojos. De hecho, hasta se parecían en algo. Pronto llegaron a una escalera ordenada que les llevaba hacia abajo. Se detuvieron y Xuanzao señaló hacia abajo con la mano. Le dijo al hermano Fang que siguiera este camino para poder volver a la aldea donde vivía. Fangsin sonrió ampliamente al anciano. Sus ojos brillaban intensamente. Agradeció a Xuanzao y dijo que si no lo guiaba, definitivamente se perdería. Y también estaba muy agradecido a Xuanzao por los consejos de cultivo que compartió. Xuanzao agitó la mano y le dijo al hermano Fang que era demasiado educado, diciendo que a una edad tan joven para completar con éxito la orden del talismán con éxito, estaba seguro de tener un gran futuro por delante, diciendo que era su deber como su hermano mayor ayudarle. Pero también dijo que todavía tenía curiosidad por algo. Xuanzao le preguntó cuál era su nivel de cultivo. Fangsin sonrió ampliamente y dijo que acababa de unirse a la secta, así que bastante bajo, diciendo que ahora estaba en la cima del primer nivel del movimiento espiritual. En el asunto de la orden talismán, sólo tuvo suerte. Xuanzao le contestó que el primer nivel de avance espiritual es de hecho un cultivo bajo, y que fue recompensado con polvo de esencia de piedra por cumplir la orden del talismán. Le dijo que el polvo de esencia de piedra es un recurso valioso para aquellos que quieren ascender desde el tercer nivel de avance espiritual, por lo que no le servía de nada al chico ahora mismo. Entonces empezó a mostrarse más serio y suspicaz. Le preguntó si Fang nunca había pensado en elevar su nivel de cultivo. También le preguntó si iba a utilizar las dos piedras de alma que la secta le proporcionaba cada mes ya que no podía utilizar el polvo de esencia de piedra. Fangsin respondió que no podía hacer nada porque era demasiado pobre, y las piedras del alma sólo se daban a los discípulos de rango A, y su rango era demasiado bajo ahora, así que sólo le daban una piedra cada tres meses. Tras decir esas palabras, Xuanzao volvió a ponerle las manos sobre los hombros. Dijo que no había nada malo en ello. Después de todo, tenía la sensación de que después de hablar durante mucho tiempo, tenían algo que los conectaba. Gritó que por eso, le ayudaría. Xuanzao parecía muy sincero y amable. Las palabras del anciano conmocionaron cada vez más a Fangsin. Un sudor de incredulidad apareció en su rostro. Pidió ayuda si había oído bien. Xuanzao respondió que sí, que el polvo de esencia de piedra no le ayudaría en nada aunque se lo quedara. Fangsin lo escondió con más fuerza en su mano. Sr. Zhao preguntó por qué no Fangsin venderlo a su hermano mayor y obtener una piedra del alma a cambio. Trató de convencer al niño que era más práctico para su cultivo. Preguntando qué diría a eso. Fangsin sabía muy bien que esta era una ciudad de gente malvada y escurridiza, engañosa. Incluso una persona aparentemente santa como Xuanzao debía esperarse que hiciera algo mal. A pesar de su aparente amabilidad, decidió que parecía que el anciano Yuan había hecho una excepción con él para darle a su sobrino la oportunidad de recibir el polvo de esencia de piedra. Después de todo, incluso como anciano, no es fácil hacerse con los recursos que están estrictamente controlados por la secta. El protagonista tenía la cabeza gacha. Estaba tan frustrado y molesto que decidieron aprovecharse de él de nuevo. Xuanzao dejó bruscamente de aparentar amabilidad e irradiar bondad. Se inclinó más hacia el protagonista y mirándole fijamente a los ojos, le dijo que en realidad, conseguir el polvo de esencia de piedra era raro para los demás, pero que para él era fácil conseguirlo. Le dijo que solo estaba preocupado por su hermano Fan. Por eso le ofrecía tan buen trato. Luego, finalmente, volvió a subir y sugirió lo siguiente, le da al hombre más joven 30 solstones a cambio del polvo de esencia de piedra. Dijo que eso sería suficiente. Entonces Fang se inserrió y dijo que el hermano mayor Xuanzao le está tomando el pelo otra vez. Aunque es estúpido por naturaleza, pero sabe que en el mercado negro, el polvo de esencia de piedra se puede cambiar por al menos 100 piedras de alma. Tras estas palabras del protagonista, Xuanzao colocó su pesada mano sobre él y le presionó. El chico lo aferró entre sus brazos y empezó a asfixiarlo. Ahora Fang si ni siquiera podía alcanzar el suelo con los pies. Xuanzao era mucho más grande que él. El chico se retorcía e intentaba zafarse. Xuanzao ya le dijo al chico con voz nada amable que no estaba en condiciones de negociar con él. Finalmente soltó al protagonista, que cayó dolorosamente sobre el coxis, golpeándose con fuerza contra el suelo de madera. A continuación, el gran pie de Xuanzao se encontró con la cabeza de Fang Xin. El chico dijo que aunque lo matara, solo le pediría a su tío que lo encubriera diciendo que se cayó y murió. Preguntó si Fang Xin entendía que nadie lo defendería. Xuanzao apretó la cabeza de Fang Xin contra el parquet. Volvió a repetir que solo le ofrecía 30 piedras de alma porque no quería quedar mal, pero no creía que no tuviera conciencia para tratar así el favor de otra persona. Fang Xin estaba confuso. No sabía qué hacer. Después de todo, se dio cuenta de que si revelaba su cultivo, la red sospecharía de él. Los lazos familiares también jugaban un papel aquí. Fang seguía tendido en el suelo, y Xuanzao estaba casi encima del chico. El protagonista se esforzó por levantar el cuerpo sobre los codos y le dijo al hermano mayor, Xuanzao que se había comportado de forma irrespetuosa y que podía aceptar este polvo como disculpa. Xuanzao miró a Fang Jr. en silencio y de forma intimidatoria. Por fin le quitó el pie de encima y le dejó respirar tranquilo. El rollo estaba ahora en manos de Xuanzao, y Fang Xin trataba diligentemente de recuperar el aliento y sus sentidos normales. Luego volvió a mirar amablemente al hermano Fang y le dijo que esto no habría ocurrido si hubiera sido obediente desde el principio. Empezó a alejarse, diciendo después que no le culparan. La secta siempre fue un lugar donde los débiles no tenían cabida. El tipo estaba diciendo que Fang era más débil que él, por lo que merecía ser tratado así. Cuando ya estaba lejos, Fang Xin se puso en pie y jadeó ante el polvo y la suciedad. Miró a Xuanzao durante un largo y silencioso instante. Mientras tanto, Xuanzao caminaba tranquilamente por el sendero de vuelta a la mansión. Su estado de ánimo era ahora claramente elevado. Se dijo a sí mismo que por fin lo tenía. Necesitaba dar las gracias a su tío a su regreso. Habló del polen de almas de piedra en su mano. De repente, sus vítores se vieron interrumpidos por unos crujidos en los arbustos. Algo se movía allí. Inesperadamente, una espada voló hacia Xuanzao. El tipo estaba sorprendido, atónito.